¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 El pueblo de Darksville se movía a un calmo y cálido paso, pero a veces las ciudades cambian, y este fue el caso. Una noche sucedió algo que alteraría la paz. En Darksville cayó una estrella fugaz. Los pueblos vieron esto y la sorpresa los llenaba. Dentro de la estrella un bebé demonio llamado Sid habitaba. Él no era como los demás. Era un niño especial, con una mirada espeluznante y una propensión al mal. Cada año que pasó fue evidente para el resto. Que su naturaleza demoníaca estaba de manifiesto. Tramposo, caótico, siempre causando algún problema. Divertirse a costa de los demás parecía ser su lema. Creció con el tiempo, y algo que puedo decir es que cuando lo malo empieza, solo los malos quedan. Aquí es cuando la aventura del Cid empieza a tomar matiz, pero debo advertirte que esta historia no tiene final feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Lo que te guste? ¿Suscríbete al canal? ¿Que nos da un buen informe? Y... ...es... ...y yo... ...y yo estoy fíjate. Es un juego... ...y yo... ...djero que te he encontrado. Hey... ...y yo no estoy llamando. No. Yo... ...me lo que he... Si te das miedo, te cuidas la esposa. No hay diálogos en el juego. No hay diálogos en el juego. Todo lo que se dice es miaou. Me pillaé ambas. Ah, como has puesto lo de Xbox cuando se pueda, y tuya es cuando se pueda es cuando tengas dinero. ¿Sabes? Después del desembolso. Qué absurdo. Un modo de juego. Una aventura gráfica que solo dice miaou. ¿Sabes? Curioso. El juego es una aventura gráfica que sólo dice miaou. Otra noche genial para ser un demonio, ¿no es así, señor Botones? Oh, estoy de acuerdo. Ahora veamos qué es lo que hay en la agenda del mal para hoy. Veamos, aquí está, miércoles 7. Cortad en las trenzas a la hija de los Jameson. Listo, ya lo hice la semana pasada. Dudo que la haya crecido de nuevo. Crear un ejército de gallinas mutantes para aterrorizarlo. Ah, eso no funcionó muy bien la última vez. La gente pudo matar a las gallinas y las usaron para alimentar a los niños, ¿de lo que fueron? ¡Malditos mocosos son vientos! Así que olvidémonos de esto hasta que se infeccione una gallina cibernética, no comestible. Hacer que los pasteles de la señora Bárbara se vuelvan agrios. Mmm, mejor no. Estoy empezando a sospechar que esa vieja desarrolló un gusto por los pasteles agrios. Juraría que está engañándome. Alimentar con semillas laxantes a las palomas locales para que creen un caos en el pueblo. Perfecto, sí, esto suena muy bien. ¡Entrégate a Sid, tus noches de verdad han terminado! ¿Qué es eso? Suena como Dan Teapot gritando en mi puerta de nuevo. ¡Esta vez sí es el final! ¡Día de veritas! ¡No hay escape de esta! ¡Nos de tus trucos te salvarán! ¡No más Sid del demonio aterrorizando al pueblo! Sí, eso es Dan. Mejor que me deshaga del ronio. ¿Quién sabe qué molestias se trae entre manos ese insecto viejoso? ¡Preludio, viejos enemigos! Podemos el tema del ronio y la luz del p believe más de mano deshaga de unlo. No את de los caracteres no se sabrá ni hacia Errico muy sueño, pero creo que insights es muy importante. Absolutamente, todo el ronio y assta es un error en valor, y letting 책 Cristo enterri bueno! Decido tuve el discomfort que estaría aquí con el luz del codo, es un empapadero que está súper malgrado. veerseh, es súper mal. Es la guía suprema para dar un brindis, no, debajo tenemos el volumen, es un libro largo, pero los consejos que da son muy buenos, son mucho mejores ahora. Ya leí este libro, dos veces, creo que tendría que dejar pasar un poco de tiempo antes de ir a la tercera pasada. ¿Qué? ¿Quieres quedarte en la cama? No quiero una hernia. No quiero nada de ahí. Es mi mesa de luz, con un estante lleno de planes malvados, y mi diario, también lleno de planes malvados. Nada parece útil aquí. No quiero un gran muro, no estoy construyendo un rayo mortífero de la muerte. Esta noche... La puerta está cerrada, por suerte para mí, no estoy apurado para esa gloria. Es mi bastón de gancho. Yo generalmente lo uso para arruinar la música del colegio, sacando a los niños del escenario con él mismo. Un caballero no tiene clase. No puedo usar el bastón con eso. No puedo usar el bastón con eso. No puedo usar el bastón con eso. ¡Eso es solo uno! No quiero solo un calcetín. ¡Aaí! ¡¿Qué!" ¡¿Sólo que te parece out? ¡Oh, fabuloso! ¡No puedo hablar de Nilo! ¡No puedo hablar de Nilo! ¿Entonces tu teléfono y tu teléfono y tu teléfono y tu teléfono y tu teléfono? ¡Nilo, Tito Thiago! ¡Bienvenida! Algunos de mis libros favoritos son como ser una mente maestría del mal en solo doce sentidos pasos, perdición y destrucción, y los tres cerditos, y los tres cerditos. Se captura perfectamente la personalidad del señor Botones. El juego dura unas cinco horitas. Puede que más si me entretengo mucho, pero lo vamos a hacer del tirón. Estoy muy loco hoy. Estoy muy loco. Bicicleta. Está rota. Ay, mierda, no lo he oído del todo. Las rotas están pinchadas y todo lo demás está oxidado. Cadena de bicicleta. Pues lo cogemos. Oh, yeah. Mirad, no lo he oído. La costumbre de darle al botón directamente. ¿El abrigo? ¿Me lo podré quedar? No creo. Nadie sabe cuando necesitarás un abrigo con este tiempo loco. Incluso si es abrigo viejo y lleno de agujeros. Y apesta. Es mi adorable pez, Domingo. Es mi adorable pez, Domingo. Me gusta hacer trucos geniales como hacer de pez o salpicar. Pero generalmente es súper inefectivo. Pero normalmente es súper inefectivo. No creo que hay un abrigo con un abrigo. Aquí hay algo, estantes. Vamos a mirar. Oh, no lo único que encontré que no está rota o sin utilidad es este desordinador de punta intercambiable. No puedo usar el destornillador como hasta ahora. Es la... Me gustaría no abrirla. La rata gigante podría escapar y morderme. Es la puerta que da mi cocina. La puerta está cerrada. Me gustaría probar una rata gigante dentro. No puedo usar el destornillador como hasta ahora. Vale, necesito una punta que no tengo. Ok. Puede ser Randall Monday, pero no le he dado caña. Ya lo he visto y tal. Que lo subió mi colega Zaki. Pero... Pero no lo he jugado yo. Hablan que los lobos son rientos. ¡Suelten a los lobos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! Um... ¿No tendría que estar escuchando gritos, aullidos y caos generados en este preciso momento? Un momento. Probablemente tenga que ver con el hecho de que me olvidé de alimentar a los lobos. ¡Ja, ja! ¡Muy bien! Durante todo el invierno. ¡Upsi! Me gusta donde está ahora. Y no hay nada detrás de la pintura. Adiós, Dan. Un momento. ¿Por qué no está funcionando esto? Debería chequear el mecanismo del sótano del castillo. Para abrirla necesito la llave del sótano. ¿Y dónde está la llave del sótano? Ok. ¿Qué tal, Estela? Dan Teapot está trabando la puerta del otro lado. Tendría que hablarle. No puedo alcanzarlo. No trates nada raro, demonio. Hoy tu existencia termina. No saldrás afuera. Te encerraré en tu castillo. ¿Has notado que estás bloqueando la entrada de mi castillo? Lo sé. Es parte de mi brillante plan para terminar con tus actos demoníacos de una vez. Deja este lugar antes de que te lastime de forma vaga, pero no agradable. No me puedes hacer daño. Te encuentras encerrado en tu castillo. ¿Te das cuenta de que estás parado sobre una puerta con una gran X en ella? ¿Me tomas por tonto? Saboteé el mecanismo de esa trampa y cerré con llave la puerta del sótano. Así que no podrás repararla. ¿Qué llave usaste para cerrar el sótano? Esta. Gracias. ¡Ey! Esa era mi llave. No importa. No podrás arreglarse de estar triquito ahí abajo como de todas formas. Esta trampa sigue siendo inútil. Qué absurdo, tío. En principio no saldrá empecértela. No saldrá. ¿Tienes alguna de las piezas que le faltan al mecanismo de la trampa? No caeré otra vez en ese truco. Hoy llega a tu fin y no escaparás de aquí. ¿Cuál es tu plan? ¿Notarme de hambre? Porque tengo mucha comida aquí. No te diré. No te diré. ¿Cuántas veces hemos pasado por esto? Ciento cuarenta y seis veces. Ciento cuarenta y siete si contamos la vez que te viniste como señorita para saludir un mono gigante y volverlo a mi contra. La señorita la Nina y yo somos la misma persona. Ella es una hermosa y absolutamente femenina prima perdida. No somos. No tienes ni tíos ni tías. Exacto. Por eso mismo estaba perdida para empezar. ¿No se te está pasando la hora de dormir, Danielito? Primero nunca es tarde para mí. Soy el guardián incansable de Darkestville. No, son las 11 pm. ¿11 pm ya? ¿En miércoles? O recorto, Luis. Bueno, tal vez sea un poco tarde. Pero estoy en una misión así que aquí me quedo. No importa lo que pase. ¿Por qué no te marchas? Tengo planes diabólicos que poner en acción. Olvídalo. Tus noches de crueldades han terminado. No irás a ninguna parte. No. No saldrás de este castillo nunca jamás. Es una aventura gráfica de tu debilidad, ¿no? Me apetecía bastante. ¿Cómo lo veis de volumen? Está bien. Demasiado bajo. El mecanismo de trampilla roto. Tatepot desvandalizó el mecanismo de la trampa. Falta en la cadena y algunos... No puedo. Y algunos engranajes. Vale. La cadena la tengo. La cadena entra, pero voy a necesitar lubricante para que funcione. Está muy alombrada como hasta ahora. Vale. Está vacío. Creo que Dan se robó mi sándwich. Idiota. Es como un gran duro... No quiero sacar todas las cajas. Odio. Planes maléficos. Más allá de las cajas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Paz baño. La llave del baño. No olvides que iscribirte. Oh, ¿dónde estoy con mis herramientas? Una gallina cibernética sin terminar del todo. Necesita un alma en compartimiento de almas para funcionar, si mi teoría es correcta. Es muy pesada para llevarla por ahí. Ya leí esos papeles. Yo los escribí. El esqueleto está en el rincón. ¡Hey! Hola, Waldo. ¿Cómo te encuentras hoy? Hablador como siempre. ¡Hey! He encontrado a Waldo y está muerto. Eso lo habíamos visto en el trailer, tío. Waldo es Wally, en verdad. He encontrado a Wally y está muerto. ¿Eh? Hay que ponerle algo metálico. No puedo usar esta cadena cibernética. El mecanismo es simple. Alguien se para sobre la trampa. Yo activo la palanca de la trampa. No te pierdas la cadena cibernética en esta caula. ¡Ah! El esqueleto está... donde en el suelo de la trampa no toda la trampa. ¡No! No puedo usar la brossa. No puedo usar la trampa. Para la trampa voy a dar. ¿Ya? No puedo usar la trampa en la trampa. No te preocupes, ya estaba roto. Espero no haber estropeado la garantía de esta cosa. A ver, vale, ya tengo los engranajes. Ahora puedo limpiar mis manos. Suena como si tuviera sentido porque el jabón es malo. Tienes que creerme, en serio, es un pésimo lubricante. Tendría que usar algún tipo de aceite. Ahora está lubricada correctamente. Prefiero mantener mis manos limpias. Está cerrado y pegado. No puedo abrirlo. Tal vez tuviera alguna sustancia abrasiva. Eso no tiene que ser limpio. Ya leí. El verdadero trono de hielo. No quiero nada de hielo. No quiero nada de hielo. Me gusta donde está. No quiero romper el corte. Eso no tiene que ser limpio. No. Eso no necesita este cabello de hielo. Es yo. Está enganchado con algo en la bañera. No. Eso no tiene que ser limpio. No. No. No puedo usar el bastón como eso. No puedo usar el cain como eso. No puedo usar el cain como eso. El libro va a dar una. Fíjala, ¿no? ¿Por qué el trono de hielo hace referencia al juego de tronos...? No lo sé. No habrá sido así, pero no habrá sido así. Madre mía, loco. Madre mía. Perfecto. Perfecto. Presto. Repetido. ¿Esto? 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 Seguro un prisionero. Ese era un yunque. ¡Hola, Dan! ¡Déjame salir! ¡Nunca serás capaz de...! ¡Hola, Dan! ¿Te molestaría explicarme cómo funciona esto de encerrarme en mi castillo ahora? ¡Ja, ja! ¿Piensas que me has derrotado? ¡Fascinante! Te encuentro tus declaraciones tenues cuando mucho viniendo desde dentro de una gente. Te he demorado lo suficiente. Ellos ya están en el pueblo. Ya no hay escape. ¿Quiénes son ellos? ¿Y por qué querría escapar? ¿Has estado robando hongos de mi jardín de nuevo? Te he dicho antes. Esos son solo para ser experimentos de alquimia. No lo comprendes, ¿verdad? No, no tengo ni idea de lo que me hablas. He contratado a los hermanos Romero. Los cazadores de demonios más famosos del mundo vienen a por ti. Ya deben estar aquí. No tienes escapar. Te rastrarán y te atraparán. Son los mejores de los mejores. Te retuve lo suficiente para que no escapes. Como he dicho, yo gané. Tú estás acabado. Oh, vamos, idiota. ¿A qué solo te das cuenta que es el villano quien se supone que tiene que revelar detalladamente su clan en un largo y aburrido monólogo? Arruinaste toda nuestra rutina. ¿No lo entiendes? Los hermanos Romero son los mejores y ellos nunca... El silencio realmente es golden. Ahora, terminemos la situación en la que me encuentro. Un equipo de cazadores de demonios están... Bueno, cazándome. Es de cierta forma halagador que los autoproclamados mejores de los mejores han detrás de mí. Bueno, si estos hermanos Romero quieren guerra, voy a tomarlo, Fechima. Tendría que ir al pueblo a espiarlos. Y darles una calle de bienvenida tan que es bien. Pero, eh... Probablemente tendría que dejar de perder el tiempo con risas marquiavélicas y ponerme en acción. Tengo mucho trabajo que hacer, después de todo. Está guay, ¿eh? Entonces, hago una bomba de neutrones, la escondo dentro de un pastel de queso... No... No, no, no. Eso es muy poco práctico. No tengo suficiente queso. No tengo suficiente queso. Sí, la demo del Gestalt ya la probamos en su momento. Ya probamos. Buenas noches, amiguitos. Es el castillo de Darkestville. ¿Qué? ¿Qué clase de preguntas es esa? Estás en Darkestville y este es el único castillo. Ahora, por favor, ocúpense de sus cosas. Estoy muy ocupado en ese momento. De acuerdo, equipo. Ya escucharon al hombre. El demonio debe estar atrapado dentro. Hagámos nuestro trabajo. ¡A la caza! 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 Así que descartemos la bomba de neutrones dentro del pastel de queso. Quítale una bomba de neutrones dentro del pastel de manzana. ¿Qué estoy pensando? Con esa rata gigante en la cocina no puedo cocinar nada. Ok, todos los planes que involucran cocinar quedan descartados. ¡Eso es como la mitad de mi repertorio! El trabajo está hecho, señor. Ese demonio se encuentra ahora en nuestro cofre de prisión. No lo volverá a molestar. ¡Eso no te preocupará de nuevo! Pedimos nuestro pago en su última carta. Así que eso es todo. Adiós y gracias por contratar a los hermanos Romero. Espera... ¿Qué? ¿Los hermanos Romero? ¡No me han reconocido! ¡Ah! Una vez más mi astucia y... ¡Se han llevado al otro! Espera... ¡Mi castillo! ¿Qué estuvieron haciendo allí? ¡El pez en peligro! ¡Se llevaron mis adorables pez domingo! ¡Nadie te puede prestar! ¡Ahora esto es personal! ¡Los hermanos y hermosos, tío! ¡Eso es el Rosario! ¡No te ha llegado! ¿Se han llevado el puto pez, tío?! ¡Eso es un hostijo! ¡Eso es el demonio! ¡Muchas gracias! ¡Fue簡単os! ¡No te preocupa! Esa clave solo una vez más, ¡Meotras! Esto... ¿Es posible que no haya conseguido dar varias veces? ¿Puedo llegar? ¿¡Puedo llegar a la puerta? ¿Puedo llegar a la puerta? ¿Puedo llegar a la puerta? ¿Hola? ¿Dan? ¡Está despejado! No puedo usar el cano con eso. No... Eso no tiene que ser despejado. Ahora que pienso en ello, la textura de piedra se ve perfecta. Pero tal vez la gran X en media ruina es el camuflaje. Un poco así. Cuando ve el pesado en el nombre de un objeto, que no es obvio que diría que es muy pesado para llevar por ahí o algún otro tipo de comentario un poco original. o algún otro tipo de comentario un inspirado. No recuerdo haber tirado todo esto a la basura. Una garra de hierro y un libro de biología a medio comer. Un libro a medio comer. Me hayan vamos con otro botón. Si no me hayan interesado, me tendrá que dar una buena explicación sobre esto. No sean ridículos. No es temporada de cosecha todavía. Estos hongos están verdes todavía. Mantener un jardín de hongos es más difícil de lo que parece. Solo la jardinería es una de mis actividades favoritas. Aparte de arruinar la vida a la gente, por supuesto. Los siguientes especies no son mamíferos. Insectos, lagantos, cilantro, piedras y mamíferos. ¿Qué? Lección 2 de biología. El animal más inteligente del mundo es el delfín. Los delfines pueden nadar a más de 120 km por hora y suelen cazar en grupos de cinco. Generalmente dos recargan las armas y los otros dos disparan. Y el quinto suele ser el que hace bromas sin traer la cerveza. Lección de biología 3. Después del cuarto simposio de biología, las siguientes modificaciones se han hecho al consenso científico general. Los cocos, nueces y cabras ahora entran en la categoría de semillas. ¿Qué? Luego de un largo debate en la comunidad científica y luego de leer detenidamente el artículo científico del Dr. Lawrence, se decidió incluir en la categoría de reptiles a las siguientes especies. Iguanas, cocodrilos de agua salada, catalogados como roedores en el pasado, pistachos, contadores y la suegra del Dr. Lawrence. Los pistachos no tienen semillas, ya que ahora son considerados reptiles. Lo que la gente come es técnicamente un huevo de pistacho. El roedor más peligroso del mundo no es el codrilo de agua salada, como se creía en el pasado, ya que ahora sabemos que ni siquiera es un roedor, sino que es una especie de cobayo con una pequeña pero mortífera escopeta. Algunas esporas de hongos pueden emular las feromonas de las moscas macho, atrayendo así a las moscas hembra. Los investigadores descubrieron que este tipo de comportamiento permitió a la población de hongos a tener mucha mejor autoestima. Lección de biología 127. Las zonahorias son vegetales. Lección de biología menos 3. Los lagartos son una especie de reptil que puede ser encontrado en distintas áreas con alta densidad de vegetación. Se ha reportado que este animal tiene una tendencia de morir en accidentes no intencionados, según la publicación científica del Dr. Lawrence, titulado Yeneth, por favor, perdóname, no quise matar a tu mascota lagarto. En este artículo, el autor prueba que esta especie tiene una mala suerte natural que puede subir de manera dramática si estos reptiles son expuestos a cables eléctricos, calentadores, frascos de veneno sin etiquetar, caninos o pistolas sin asegurar. Lección de biología 4 más 8. El flamenco invisible es una especie de ave fascinante y muy extraña que habita los lagos salados del este. Los flamencos invisibles machos pueden llegar a medir hasta 5 metros y pesar hasta 150 gramos. Lección de biología B. Luego de una investigación extensiva se concluyó que el piccaballo es un animal con la parte superior del cuerpo de un caballo y la parte inferior de un picaflor, que se alimenta exclusivamente de leche de cabra. Era de hecho una farsa. La evidencia indica que el área donde reportó vive el piccaballo no hay suficientes cabras para sustentar dicho animal. Esto refuerza la teoría de que los colibríes y los caballos no estarían relacionados directamente. Los animales viven en el océano. Estos animales suelen causar una conmoción y son conocidos por ser geniales. Se saben pocas cosas sobre el cilantro, aparte de que van bien con tragos. Los pelícanos no son tigres de bengala. Esto me encanta esta mierda. Usted puede diferenciar un pelícano de un tigre de bengala, porque los tigres de bengala son mucho más grandes y no son una vez. Los pelícanos tienen una tendencia natural a tomar todo lo que venga en un vaso largo. Un comportamiento que les ha traído un gran problema con el alcoholismo y con pingüinos. Los pelícanos pueden guardar su comida en el estómago hasta 3 días para comerlos luego en forma de sándwich de atún. Por supuesto, si el pelícano tiene mayonesa. Luego de años de investigación, los biólogos descubrieron que si un pelícano toma una sustancia tóxica, este la regurgita inmediatamente. Un comportamiento que los pingüinos esperaban dándole a los pelícanos de beber desechos tóxicos en un vaso largo. Estos se están antojando a un sanguínatún generalmente los sábados a la noche. Al principio se pensó que este comportamiento beneficiaba al pingüino. Sin embargo, muchos pingüinos mueren al año por esta causa. Cuando ofrecen por error un vaso de desechos tóxicos a un tigre de bengala. El error que ha disminuido la población de pingüinos significativamente. Luego de años de investigación, los especialistas concluyeron que la especie detrás de la promoción de este comportamiento tan confuso son de hecho los atunes, que se beneficiaron enormemente de la reducción poblacional de los pingüinos deseosos de comer sándwiches de atún los sábados a la noche. ¿Para qué es? ¿Para qué es? ¿Para qué es? ¿Para qué es? Ah, el piso en este piso muere terrible. O la cual se escribe algún día. Vamos a limpiarlo algún día. Esto no tiene que ser deslizante. Me gustaría que no. Estoy alérgico a esta aleación netálica barata. Los libros viejos sobre la administración pública e impuestos, los leí una vez que me postulé como alcalde. Las cajas están cerradas y clavadas. No puedo usar la caja. Tendría que tratar de reservar algo un día. Ahora que lo pienso, me pregunto qué pasaría si alguien creara un zombi de un animal vegetariano. ¿Qué comería en vez de cerebro, Raid? ¿Las frutas? Es un cofre demoníaco. Es demasiado pesado para moverlo. Es un enorme cofre de tesoro. Me pregunto qué está dentro. No puedo hablar... Le puse una maldición gitana hace unas noches. La próxima persona que se levante se convertirá en un horrible cero. Prefiero no tocarlo. No quiero tener una maldición gitana horrible y desfigurante. Es un montón de cosas en cajas. Parece que el alcalde está en proceso de decoración. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. La puerta está cerrada. Otra pintura totalmente tendenciosa de nuestro alcalde. Aquí... El mafio... El mafio... El mafio... El mafio... Los mafios... El mafio de un mojito de una botella de whisky a mía de 25 años. Interesante eh... Interesante. El mafio es genial, pero la señora Johnson me matará. Aquí la señora Johnson tiene un último horario de estado en su plan. No creo que... Buenas tardes, señora Johnson. Buenas tardes, Ced. ¿Puedo hablar con el alcalde? ¿Dónde está? ¿Tiene una reunión? Sí. Oh, ¿de veras? Déjame confirmar eso en la agenda del alcalde. No, no tienes. Sabes, Sid, hoy fue un día realmente largo. ¿Por qué no jugaste tus bromas a alguien más? ¿Mis bromas? ¿Mis bromas? Por favor, no me insultes, mujer. Yo no juego bromas. Y hago actos de mal de proporciones demoníacas. Oh, no quise insultarte, cariño. ¿Pero podrías hacer tus cosas afuera? Escuché que el señor Martínez tiene un timbre nuevo. Espero que nadie juegue a tocar el timbre y salir corriendo con él. ¿Ting-dong? ¿Estás sugeriendo que usé mi genio malvado para jugar ese juego infantil? ¿Qué está haciendo ese gran cofre dentro de la casa del alcalde? Es de los tres forasteros que llegaron al pueblo hoy. Se llaman los hermanos Romero. Escuché que son cazadores de demonios. Si yo fuera tú me escondería hasta que se vayan. Si yo fuera tú me escondería hasta que se vayan. ¿Qué está haciendo el alcalde? Está hablando con uno de los hermanos Romero. Una mujer. Creo que su nombre fue Foxy. ¡Qué nombre! ¿Y por qué se llaman los hermanos Romero si hay una mujer en el grupo? Supongo que debería ser la familia Romero. No lo sé. Tal vez es algo de marketing. No lo sé. Tal vez... Tienes una maldición gitana. ¿Qué? ¿Cómo sabes? Estaba aquí la noche que la maldeciste. ¿No te acuerdas? Inclusive me pediste una vela negra y cuatro pistachos. ¡Oh! ¡Oh, ahora lo recuerdo! Por cierto... ¿Tienes más objetos útiles para prestarme? ¿Como una ganzúa, un par de tijeras o un rifle francotirador? No. Y ve a hacer tus cosas a otro lado. Buenas noches, señor Johnson. Hablaremos tarde. Buenas noches, señor Johnson. No sé cuál es, pero no me convence. No sé cuál es, pero no me convence. No, no, no es algo que me mate. ¿Cuántas zonas hay? Hay bastantes, ¿eh? ¡Vamos a la punza! ¡Vamos a la punza! Sí, es una aventura gráfica. En esta banqueta... ...el problema es que no recuerdo qué tipo de trampa hay. No pienso tocar eso... ...pueso una trampa en esa banqueta. Es una estatua del fundador del pueblo, y ahora se ve mucho mejor que tiene su cara ahora. Parece una especie de palomo con problemas de insomnio. No llego. ¿Qué haces despierta a esta hora de la noche, amiguito? Ya veo, tienes un complejo de búho nocturno. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Perdón? No puedo usar el cano con eso. Hola, soy Cida, el demonio de Darkestville. En la de Snow, no está tan borracho como para no saber quién eres, tío. Te conozco desde que tienes cinco. ¿Recuerdas esa vez que estabas persiguiendo a los chicos del pueblo con tu pequeño lanzallamas? Y terminaste llorando porque te quedaste sin combustible? Sí, pero alguien me dio su alcohol, así podría seguir divirtiéndome con mi lanzallamas. Oh, bueno, eso es algo que cualquier persona decente hubiera hecho, que eras tan pequeño y te veías tan triste. Es triste. Hey, ¿te acuerdas esa vez que estabas disparándole a la gente con una gran pistola násela azul? Todos corrían tan asustados. No recuerdo como si fuera ayer. De hecho, eso fue ayer. ¿En serio? Algunas cosas nunca cambian. ¿Qué estás tomando? Oh, esto es disolvente de pegamento. Puede que no sea tan bueno como un viejo vino tinto. Pero no es tan malo. Ah, vale. ¿A qué sabe? Horrible, pero sigue siendo mejor que el agua. ¿Puedes darme un poco de ese disolvente de pintura? No, no. Si te doy eso, ¿entonces qué tomo yo? ¿Por qué siempre quieres cosas raras de las demás personas? ¿Sigues convirtiendo en un monstruo púrpura gigante cada vez que estornudas? Es como si fuera cool. No, por suerte los efectos secundarios de esa cosa que me diste para tomar desaparecieron. Pero hey, si tienes más de esos frascos sigue trayéndolos. Esa cosa era deliciosa. ¿Viste algo inusual esta noche? No recuerdo nada inusual. Pero tal vez un trago refresca mi memoria. No, no funcionó. Y ahora veo todo en blanco y negro. Normalmente está bebiendo disolventes. Es que hay que ser gilipollas. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. ¡Presto! ¡Ese disolvente de pegamento trabaja rápido! Pensaba que tenía mi medicina casera dentro de la casa. Ahora que pienso, probablemente hubiera agarrado la puerta de la puerta de la puerta en el primer lugar. Las cosas hechas con gelatina eran muy bien. Las cosas hechas con gelatina son tan difíciles de manejar. Papel higiénico extra suave, con textura de seda y sabor a menta. Todas las anécdotas que incluyen y entonces fui por las pastillas para dormir son buenas. Pensaba que tenía mi casa. Ahora que pienso que las cosas se han hecho con... Solo una de las pastillas para dormir. Vale, no sé qué voy a hacer con esto, pero ¿qué? No sé qué voy a hacer con esto, pero ¿qué? ¡Ese Big Z! ¡Ese jugador de polla, tío! Voy a subir un poco más el volumen del juego. Yo creo que se puede, ¿no? A la música, vaya. Decidme si me he pasado, pero yo creo que no. Lo de Lori 2 a 1080 me ha dejado el culo torcido. Si en portátil lo hace a 720, uff. En principio en portátil también va a 60, sí, Mario. Va a 60. Bueno, segunda han dicho, vaya. Pero vaya, que lo del Monster Hunter me ha dejado flipando, ¿eh? No sé si me he pasado con el volumen, ¿eh? No puedo usar el sueño. Ah, a lo mejor es con el búho o el pájaro con insomnio. ¿Crees que el God of War nuevo salga en 2021? Eso ponía, ¿no? Ah, no, aquí no. Eso ponía. Eso ponía. Eso ponía. Eso ponía. eso ponía. Eso ponía. Pero es todo. Pero es que se juega muy bien y de denturación, ¡puedo usar laoirista en el parón! Vale, no puedo usar las ArkadDB to Hermano? No he dado cuenta de que he pasado más tiempo del que quisiera revisando basura. Nada será útil. Aquí, aquí, es la definición misma de basura. ¿Qué te ha gustado más del Nintendo Direct? No puedo cortar con mis manos. Parece como si estuviera hecha de goma. Pero, para ser honesto, no quiero llevar esa planta conmigo. Quiero llevar esta planta alrededor. Huele divertido. Es el río del pueblo, con sus aguas calmas y tibias, lleno de pirañas o asesinas. ¡Hola! ¿Quién está ahí? Déjame presentarme. Soy Sid, un ciudadano de bien de Darkersville. Bienvenido de conocerte, señor. Soy Martin Hawkeye, de West Virginia. Así que eres local, ¿verdad? Sí. Entonces, déjenme felicitarme. Darkersville es un lugar encantador. ¿En serio? Sí, el aire es tan fresco y el clima es perfecto. Supongo que está lo correcto. ¿Se me recuerda? Tengo que seguir trabajando en esa máquina del clima. ¿Qué está haciendo en Darkersville? Vení aquí a explorar las marvidas naturales de este hermoso pueblo. Estoy en vacaciones. Un turista en Darkersville. Eso es algo nuevo. No tenemos muchas aparacciones por aquí. No tenemos muchas aparacciones, ¿sabes? No me importa. Mientras la gente sea amigable y los trajo para todos, está bien para mí. Lo bueno de ser un turista ciego es que no debes ni preocuparte por la vista cuando dejes de una habitación. Nunca pensé en los beneficios de ser ciego. Noto mental. Debo verle la vista al pequeño Timothy. No sé que no ha tocado su trago. Sí, este mojito está medio flojo. La menta cruzada es muy vieja. Casi no tiene gusto. Si no lo vas a beber, ¿puedo quedármelo? No, voy a tomarlo eventualmente. Además, incluso si el trago no es bueno, me veo bien con un trago en mi mano, ¿verdad? No, pero nuevamente está muy ciego para notar. Me atrapó ahí. ¿Puedes darme su trago? No. ¿Qué está haciendo en la calle estas horas de la noche? Salí de la taberna por un poco de aire fresco. ¿Por qué preguntar? ¿Son las calles de Darkersville peligrosas? No, no realmente. Es triste, pero las gallinas mutantes gigantes son historias. Sin embargo, la próxima semana probablemente las calles serán peligrosas nuevamente. Un cargamento de tigres salados viene en camino. Gracias por el abismo. ¿Dónde se está quedando? En la habitación de invitados de la taberna. Pero la taberna no tiene ninguna habitación de invitados. De hecho, no hay hoteles en Darkersville. Tal vez es algo nuevo. Era una habitación muy pequeña, pero al menos estaba limpia. ¿Estabas pasando la cocina de la taberna? Sí. Ese es el almario de los objetos de limpieza. Ahora explicaría el olor a blanqueador. No me puedo quejar. El precio era muy bajo. E incluía desayuno. Madre mía. Le voy a dar la pastilla para dormir. ¿No? ¿Qué es esto? Es nuestra menta especial de Darkersville. Solo huele al olor mentolado. Genial. No, seguro que mejorará mi mojito. Déjame probarlo. ¡Qué asco! Tiene un agradable sabor. Y la textura fue buena. Era tan suave. Calidad premium. Solo lo mejor de lo mejor. Gracias. Gracias. ¿Puedo devolver el vaso a la taberna por ti? Sí, seguro. ¿Por qué no? Gracias nuevamente. Gracias nuevamente. ¡Papel higiénico con sabor a menta asqueroso! ¡Hola! 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 El copo está vacío. El pesimista verá un vaso vacío mientras que el optimista verá si llegara a la lotería o algo así. ¿Sabes cómo? El hombre está vacío. El hombre está vacío. El hombre está vacío. El hombre está vacío mientras que el optimista verá si llegara a la lotería o algo así. Como lo mejor aparece en la lucha! Si, es un punto de clic. Conozco la expresión, la basura de un hombre es el tesoro de otro hombre, pero esta vez definitivamente es solo basura. Pero en esta vez, definitivamente es solo sin sangre. Los dedos agrupados fuertemente al blanco y no puedo sacarlos. Eso explicaría por qué nadie ha jugado con ellos. Conocí a foamos a los tuyos. Me gustaría que... ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? Me perdí el interés a este juego cuando aprendí que es contra las reglas hacer que tus piedras disparen rayos láser contra tu oponente. ¡Hola! ¡Mi nombre! ¡Cállese! ¡Estamos jugando! ¡Estamos jugando! De esta manera, la misma relatación subida es la marca de inmigrantes del Kunden, que es limitar un momento para laberando en los 7000 capos. Y si usted está contra el ELORDEN NATURAL del mundo, no se olvide de probar nuestra opción vegetariana. contra toda orden natural del mundo nuestra opción vegetariana, tío hola, si quieres uno de los hermanos Romero si, soy Walrus la fuerza de los hermanos Romero y tu nombre es Dan Teaput, ¿correcto? un placer trabajar para usted, señor no uno encuentra muchos clientes que paguen completamente por adelantado por correo, dos días me reconociste, porque soy sin duda Dan Teaput fue fácil darse cuenta en tus cartas nos dijiste que estarías esperando afuera del castillo para ayudar a que no se escape el objetivo entre tú y yo creo que poner el demonio dentro de ese estanque de veces fue excesivo hizo todo muy fácil para nosotros ¿dónde está el demonio que atrapaste recientemente? ponemos todos los demonios que atrapamos dentro de nuestro cofre demonio allí ellos quedan atrapados para siempre en una especie de dimensión alternativa o algo por el estilo yo no entiendo mucho de esas cosas técnicas pero no te preocupes no podrá escapar pero yo lo que he dejado del mar quizás si tiene algún tipo de amigo supergenio y hermoso afuera tratando de ayudarla no te preocupes nuestra hermana Foxy ya pensó en esa posibilidad el cofre requiere de tres llaves para ser abierto y cada uno de nosotros tiene una llave así que es imposible abrir el cofre demoníaco sin nuestra autorización a menos que a menos que por supuesto alguien se robe cada una de nuestras llaves pero nuevamente somos los mejores cazadores de demonios nadie se atrevería a hacer eso excepto alguna clase de idiota con absolutamente cero conciencia sobre las consecuencias de sus actos pero nuevamente no nos tendríamos que preocupar por eso si tal idiota aparece lo destruiré si no tienes de que preocuparse por eso no, ya he dicho que no me encantaría ver esa llave misteriosa que tienes tú lo siento pero solo estoy autorizado a sacarlas y el resto del grupo tiene que abrir el cofre así que debe ser genial ser cazador de demonios oh, así no, es mucha gente haces ejercicio peleas contra el mal viajas por el mundo y pruebas nuevos tragos es genial ¿dónde está el resto del equipo? el cazador es tontísimo no estoy seguro y entonces Foxy está hablando con el alcalde y Mongoose debe estar entrenando en algún lado ese muchacho nunca aprecia adiós fue un placer hablar con el alcalde vale, tengo que tengo que tengo que hacer algo algo chupo el cazador es empeño necesito llenarlo sacralísimo ¿este que van a seguir saliendo juegos exclusivos de play 4? pero juegos exclusivos no creo que el alcalde es cierto que van a salir juegos de play 5 y play 4 que se han interconectado no han diseñado pero delicioso hola hola ¿cómo está yendo el negocio? ¿cómo está el negocio? ¿cómo está el negocio? seguro que no está yendo bien gracias a deudores y demonios como tú te pagaré pero gracias a precio pero gracias a precio tu desconfiándote a mí ¿cuánto te debo? son dos monedas de plata por la pinta de cerveza doscientas monedas de oro por los seis barriles de etanol y no te preocupes por los cerillos esos corren por cuentas en la casa ¿aceptas tarjeta del mal? ¿sabes cómo esto funciona así? solo efectivo no tengo el dinero conmigo ahora mismo tú no tienes más crédito aquí hasta que reparte y será mejor por tu salud que sea rápido me gustaría hacer una orden mira, si quieres hacer una orden será mejor que me pagues tus deudas primero y te recomiendo que lo hagas pronto ¿sabes algo de aquel forastero de ahí? ¿cuál es mi política? no me gustan los chismes y no hago preguntas mientras seas mi cliente no me importa qué es lo que haces o quién eres vale, necesito recuperar dinero para que me ponga un vaso de algo y luego poder intoxicar al otro para robarle la llave ahí estamos de acuerdo si, 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 si se honran al monday Hollywood Monsters también es una maravilla vamos al cementerio hay mucha cosa hay mucha cosa por jugar mira, está aquí entrenando el otro ¿comer? no quiero comer barro no creo que sea una buena idea poner barro en mis bolsillos lo he tratado en el pasado y la sensación es horrible es un barro a ver, con el barro está claro que voy a tener que hacer algo la pida de alguien tu nombre siempre se ha recordado hombre alto que solía toser mucho en la taberna tío Tim fuiste una gran persona gracias por enseñarnos que estar apegado a pequeñas cosas materiales y granadas de mano no son una buena combinación aquí yace uno de los trillizos Benson será recordado por tu sorprendente similar con tus hermanos no solo en apariencia sino también en falta de criterio al manipular explosivos está bien aquí yace uno de los trillizos Benson será recordado por tu sorprendente similar con tus hermanos no solo en apariencia sino también en falta de criterio y en manejar explosivos sí, cracks la gente salía a tropezar con la raíz de abajo de la rampa y caer por las escaleras de la crista así que la administración del cementerio decidió hacer esa rampa de madera la gente sigue cayendo por las escaleras de la crista pero son los días que en cero la rampa es una crista del cementerio está muy oscura para ver qué hay dentro y los escalones de la escalera son muy altos es una combinación terrible o una combinación perfecta si están pensando en tirar a alguien por las escaleras y está de puta madre no, 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 no Char no enseñaste que seguirías tus sueños sin importar las consecuencias es una pena que hayas soñado con parar un tren de carga toda máquina con tu mentor te extrañaremos recuerda como el gran hombre no pelado que fui Gonzo Smith doctor abogado aventurero buen esposo cazador de dragones y rey de los reinos del este el grupo de ayuda mentirosos compulsivos no va a ser lo mismo sin ti es un prostemedicino madre mía ¿ théopo su trigo? ¡ no, NO sé podría tomar la furtaza ɹ hola ¿Quién va allí? Oh, eres tú Dan Tied alone ¿correcto? Si, si Sí Seguapa Y yo soy yo, Dan, ¿y tú eres...? Soy Bongus Romero, el rayo de los hermanos Romero. ¿Cómo me reconociste? Porque soy, sin duda, Dan Pipot. Bueno, nos dijiste que estarías usando un sombrero distintivo. Ah, sí, mi sombrero. En mi opinión, no hubiese sido más fácil reconocerte si nos hubieras dicho que estás buscando constantemente esa rara máscara sonriente. Ya que estamos en eso, ¿por qué usas esa máscara? Oh, sí, la máscara. Eso es porque soy un muchacho muy tímido. No puedo hablarla desconocido si no estoy usando mi máscara. Tengo problemas mentales. Problemas mentales, por supuesto, eso explica el pago en adelantado. ¿Qué estás haciendo en medio de la noche en el cementerio? Yo, entrenando, por supuesto. Siempre debemos estar listos para la batalla. Nunca sabes cuándo vas a encontrar un fantasma, un demonio o peor. Podría llegar a ser... El gran raptor de los pasteles. ¿El gran raptor de los pasteles? ¿Dónde? Oh, así que nunca escuchaste hablar de él. El gran raptor de los pasteles es un velociraptor múrgura maniático que tira pasteles de manzana a la gente desprevenida. Eh, no suena tan peligroso. Ha, ha, eso dices ahora, mi amigo. Pero si una noche te encuentras solo en un callejón oscuro y percibes una sombría figura de reptil corriendo, y el retortido olor a pastel de manzana infecta el aire, será mejor que no me vengas a llorar. Pero, entiendo. Una vez fui como tú, un joven temerario. Yo tampoco creía en el gran raptor de pasteles hasta... Madre mía. Hasta esa triste noche. Lo recuerdo como si fuera ayer. Estaba yendo a un baile con mi nuevo traje blanco. Cuando lo vi, ya era demasiado tarde. Ya tenía tres pasteles de manzana encima mío. Traté todo tipo de removedor de mancha. Pero nada funcionó. He probado todo tipo de removedor de mancha, pero nada funcionó. Pero un día, un día tendré mi venganza. Dulce, dulce venganza. Lo que tú digas, amigo. Solo cálmate. ¿Tienes alguna idea sobre la ubicación del resto del equipo? Supongo que Warross está en la taberna tomando. Y Foxy, ella tenía una entrevista con el alcalde de Darkestville. Supongo que tiene que hacer algún papeleo. ¿Tus amigos me dijeron que te pida la llave del cofre que tú tienes? Tiene que haber un malentendido. No se nos permite dar nuestra llave a nadie. Estoy bastante seguro que ellos... Malentendido. Está bien. Hey, mira. Es el gran raptor de los pasteles. ¿Dónde? ¿Dónde? Está escondido en la crista. Recién lo vi. Por fin. Por fin. Estás encerrado, cochino animal llevador de pasteles de manzana. Espera, espera un minuto. Ya he pasado por esto y un par de ocasiones. He pasado por un par de ocasiones. Warross es un maravilloso para que me digas eso. Así se pudiera reír en mi cara de decepción. No me engañarán nuevamente. Pero recién lo vi. Oh, sí. ¿Tienes alguna foto? ¿Pisadas? ¿Un pedazo de pastel u otra cosa para probarlo? Vale, leíste un pastel. No, la verdad es que no. Entonces dirá Warross que no me engañará esta vez. Vale. Vale, necesito encontrar un pastel de manzana. Ok. ¡Ah! Esta es la casa de Ruffo. La gente del pueblo le hizo esta casa con pedazos de mis inventos fallidos. No puedo mover la casa de Ruffo. Estoy casi seguro que esta puerta es parte de mi máquina de crear incertidumbre. La deseché porque nunca estaba seguro si la máquina funcionaba o no. No puedo llegar a la manija. No puedo llegar a la manija. ¡Esta muy alta! Eso es Ruffo, Ruffo. El perro guardián parece que está dormido. Pero apenas algún extraño pasa enfrente de su casa, él ataca. Lamentablemente, yo entro dentro de la categoría de extraño. ¿Quién es un buen chico, Ruffo? ¿Quién es un buen chico? ¡Brrr! 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 O... ¡Brrr! 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 ¿Qué pasa? Un poco muy bien. La idea es buena, pero... La idea... ¡Cool! Ahora... Me gustaría que no. ¡Presto! ¡Encaja perfecto! ¿Estás nadrando? Lo siento, no puedo escucharte. Esta victoria es tan dulce. No lo pienso, ¿para qué le querría venir aquí en un principio? El barril está lleno de lío de soga. Es muy atredada, es muy pesada para llevarla por ahí. Un hombre es el tesoro de otro hombre. No se aplica en este caso. ¿Saben que es un crimen leer la correspondencia ajena? Se lo bromeaba. El buzón está vacío. Y quedaré con la pata de gallina mutante. Puede serme útil si necesito rascarme la espalda. ¿Qué cojones? No voy a ir por el pueblo probando el carro de los perros calientes. Se dice... El carro de perros calientes del sabor porque la vida es muy corta para preocuparse por intoxicaciones. ¿Qué? ¿No quieres que lo agarre? Solo tomaré un poco. Ok, solo dos, ¿ok? ¿Quiénes son los caballos más lindos? ¿Quiénes son los caballos más lindos? Hola. No sé ni de qué va el juego. Somos un tío colgado que lo único que hace maldades. Entonces, uno del pueblo quiere que te encierren. Y los encierran a él. Cazadores demonios... No me gusta. Nunca compran nada. Buena suerte luchando contra ellos. Entonces, tenemos que evitar que nos encierren esos cazadores demonios. Bueno, tenemos que recuperar a nuestra mascota que se la han llevado pensando a mí como nosotros. Pedro, ¿cómo va el negocio? Es un juego de risa. Un humor absurdo. Increíble. ¿Es el bueno o malo? Malo. Me quedé sin mi salsa mariana especial. Marinara especial, la que tuve que reemplazar con la salsa de tinta. Tinta de pulpo. Pero es lo mismo. No es de tinta normal. Porque eso es lo que es. ¿Qué tal alguna de tus otras salsas? Son de utilería para darle impresión de validad. ¿Un buen truco de verdad? Lo sé, lo sé. Soy un genio. No tienes que decirlo. Soy un diablo del marketing. Un perro caliente, por favor. Un perro caliente, por favor. Un perro caliente. ¿Seguro? Espera un momento. No tienes nada de dinero, ¿verdad? Bueno, no de momento. Lo siento, Cid. Tengo que negocio que atender. No puedo regalarme un perro caliente. ¿Aceptas tarjeta del mal? Lo siento, amigo. Solo dinero. ¿No tienes ninguna de tus promociones especiales? Sí. Cuando compras tu perro caliente, tienes hasta dos enfermedades que la tienes. Eso suena terrible. ¿Puedo elegirlas? No. Solo la sala. Pero eso es parte de la diversión. ¿Eso es exactamente lo que estaba buscando para hacer mi salsa marinara? Sí, huele perfecto. Pero por favor, mantén el secreto. No quiero que la gente empiece a copiarme la salsa secreta. ¿Puedo quedarme con tu salsa de tinta de calamar ahora? Por supuesto. No la necesito más. Genial. Genial. Salto, pero... No gracias. Yo... 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 No sé qué hacer con todo esto, tío. Oh, 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 oh. El hot dog... ¿Lo querido? Del Francisco. De Soledad. Sí. No lo sé. No lo sé. ¡Daleye! ¿Qué pasa? No te voy a salir de la puerta. Lo digo, no lo voy a abrir. No puedo usar la guapa gigante con eso. ¿Hola? ¿Que tal? ¿Que te salgo? 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 No puedo hablar. Esto es lo que queda de mi mutante gigante. No puedo usar el... Creo que necesito un trago. Y parece que tengo que hacer una tarta de manzana o algo por el estilo. No creo que sea... ¡No! ¡N-ah! 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 No thanks. I... I... No thanks. There's nothing. I... 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 Can't talk about that. Here's nothing. Here's nothing. Here's nothing. It's stuck with something. It's full. See, I was expecting this shipment of penguins that I had planned on a boat, but they never showed up. I can't... I'd prefer to keep my... I'd prefer to keep my hand. No quiere con esto un poco. That doesn't need to be... Ah, mira, puedo hacer esto. Paso con grifo. Usamos tinta. I don't... No? A great height. I... 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 I don't think so. No thanks. It's a problem. No, no, no. Tend a few times. No, no, no. No, no, no. You can't at all. No. No, no, no. No! No. No, no. No, 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 no. No, no, no. Esta cerveza es muy suave y casi sabe como agua. Creo que... Vamos a ver qué podemos encontrar en sus puestos. ¡Ah! Aquí está. Una de las llaves del cofre demoníaco. ¡Pasa más cerca, descartada, Domingo! Esa molesta de la suerte de Walgrove. No le trajo mucha suerte, ¿verdad? Eso parece suerte. Y una pata de conejo. Y... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo usar ma... No puedo usar ma... Hey can you... Good evening. May uit gi half a m עם? Na. No. Please don't I don't play pranks. Hopoku... I uu... Lo antes I will noание! You Aufrad Naug... Good 19 Новο no! No puedo. Esta área está bajo mantenimiento. Aquí, el mayor. Me gustaría que no. No gracias. Salto, pero... No tengo nada que comer. Dos dulces. Eso no necesita suc... No, gracias. Yo... No sé para qué sirve esto. No, gracias. Es el luchador de Walrus. Ah, este boleto no tiene... No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. ¿Lo jugaste alguna vez en el mismo tiempo de Super Nintendo? Lo tienes en el canal subido al 100% con todo. Imagínate si lo jugué alguna vez. Imagínate. No, gracias. No, gracias. No, gracias. Esto parece feliz. Gracias por ver el video. Ya tiene suficiente suerte. Es un accidente. No hay nada que ver. No hay nada que ver con el aire. No hay nada que ver con el aire. Es nada que ver con el aire. No hay nada que ver con el aire. ¡No sé qué hacer por esta cara! ¡No sé qué hacer! ¡No lo sé! ¡Ya lo puedo ver! ¡No lo puedo ver si no has así! Yo lo voy a hacer con esto. Estoy demasiado abierto y te estoy detenido tan preocupado. ¡No, no! ¡No, no, no! Entonces se lo cambiaste del rejuego. ¡No, no! Hay una noche. ¿Puedes hospitalizar? Y tengo un funeral en la sala de trabalho. ¡Porque no me he tratado de encontrar el vestido de casa! ¡Oh, mira, muchos de ustedes! ¡No me pongo a usar el vestido de la tinta para mi mujer! Toma una gente. Por supuesto, no me pongo a buscar una tinta para hablar de estos niños. ¿Qué? Si tuve que lo intenta, vea que lo puedes resolver. Esto parece lejos de lo que es. Eso parece fácil de hacer. Eso no necesitas're... Acho que haymunos. Lo que necesito, dice que hay un maquete. No necesito, ni algo que esté, ni de tanto. No tenemos nada más que es lo que no necesito. No hay nada más que decir nada. No necesito nada más que la gente. Yo he sacado una caca gipsea. No puedo. No puedo. Las cajas están cerradas. No puedo. No puedo. Una vez jugué un prank a los niños locales con algo así. Puse un contenedor de candy. También puse un antipersonal. Un antipersonal debajo de los recipientes. La explosión dejó al pequeño Timothy sin... ¿Sin qué? Genial. La explosión... Eso no necesita... Eso no necesita... Eso no necesita... Eso no necesita... Eso no... No... Eso no necesita... Eso no necesita... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Eso no necesita nada, tío. No, si el azúcar se lo quita al caballo. Realizo ahora que gasto más... No puedo hablar. Esa esquina del bosque está llena de insectos, conceñosos, ratas rabiosas, lagartos de apariencia extraña, bogados y todas las clases de sabandijas. Es que no entiendo, tío. Es que no entiendo, tío. No entiendo, tío. No entiendo, tío... that way. No entiendo... Es que lo único Si lo que comentaba es No puedo llegar No puedo llegar No, gracias Oh... No puedo usar el... Con lo cual, no sé, tío. ¡Nu-ah! ¡Eso no me ocurre! ¡Toma, pajarito! ¡Ahora recuerdo que puse una carga explosiva en esta banqueta! Bueno, esas quemaduras de tercer grado le enseñan a ese palomo a no aceptar regalos de extraños. Y, ¿por qué no? Tengo dos millones más de estos y puedo confeccionar una almohada nueva. ¡Genial! Tengo una pluma y una tinta. Vale. Me había caído en el tema del banco explosivo. ¿Vorquí? Yo no necesito. Yo no necesito. No necesito ? A ver si me falla algo No me dejé cogerlo ¿Sabes, Sid? Hoy fue un día muy largo Por favor no me fallo, no me fallo ¿Puedo hablar? ¿Sabes? Por favor no me fallo, no me fallo Oh, no me fallo, pero ¿puedes ir a hacer tus cosas? He escuchado... ¡Ding dong! No me fallo, no me fallo No me fallo, no me fallo Esto podría llegar a ser fácil si alguien le pide mi autógrafo Puede suceder ¡Muy bien! Estoy en el cover de la revista E-Vail Times Yo no... ¡Ah! 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 ¡No! No puedo usar el cain con eso. ¿Tienes que faltar algo? ¡No puedo! No puedo. Totalmente de acuerdo. Sería muy divertido y divertido. Pero el otro es el que me da una golpita si arruinó la paz de la taberna. Por lo que tendría que pasar. I don't need I don't Gerard is the mortal enemy I don't Hello He is We're busy, Sid. Go play some I don't I don't I don't I don't I can't use the bone there I don't I can't I can't I can't ¿Cuántas horas dura este juego? Teóricamente unas cinco. Y se me queda atascado más. Tengo que ver que la tinta es para la mujer, pero no se como distraerla. ¿Por qué tengo que distraerla? Pero es que no tengo una idea de cómo. Aquí, la señora Johnson mantiene el mayor. No puedo... La idea es genial. Aquí, la mayor está... Este área es... ...definitamente no el tipo de pintura que... ...another total... ... ... ...definitamente. No. 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 No tiene sentido. No. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se acaba aquí? ¿Eso incluso físicamente imposible? No quiero romper la... No puedo... Eso es... ¿Qué? Eso es... No puedo... No puedo... Esa es mi... No puedo... Yo... Es demasiado duro para llevarlo. Es mi mejor... No puedo... Es una... Es una... Es una... No se me ocurre. Todo era un puzzle lógico. Pero esto no se me ocurre. El 0-2 Si... Es una. No se me ocurre. Pero no a nadie. No estoy pensando en que eso no se va a quedar. Mmm... Quizás es la 어디. Sí... No... No, 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 no. No, 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 no ¿No necesitas...? Eso parece... De la plaza lo he usado todo. De la zona del alcalde lo he usado todo. De aquí también. De aquí también. Tendré que despertar al sol normal o yo qué sé. Uh, el mozo... Este venta también... No hay manera de entrar a mi castillo por el sistema de ventilación. Aunque es lleno de esas cochinadas ratas gigantes. ¿Este es...? Esta es la loota. Y eso es el cochinado de mi casa. No hay nada que... No lo sé... No lo sé... La venta no se vea a ti. Es que lo voy a hacer... No hay nada que... Vale, no sé... Tengo que despertar al tío, ¿sabes? Lo sé... ¿En este chos? En el castillo, que al ser grande con muchas habitaciones no he visto, o en el de los perritos calientes, no hay mucho más, ¿eh? El esqueleto es... No hay mucho más, realmente. Hay solo gastos y taxas dentro, y no quiero mezclar. Tengo un extremadamente complicado... Ya he leído esas cosas. Es demasiado pesado. Me gustaría saber. El mecanismo de alguien... ¿Hola? Como siempre, no tiene nada en su cuerpo. Pero todavía está... No necesito... No, gracias. No puedo. Eso no necesita... Eso parece... No puedo... El mecanismo de la puerta... Está funcionando... No puedo... No quiero... Está muerto. Había que hubiera un sándwich... No puedo... No he... Estés aquí. ¿Eh? Estás mas cerrado en estos puertos. no hay nada dentro no puedo no puedo no eso parece que eso no no tengo comentario no sé no 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 Mucha lógica I don't need I prefer to keep my It's full of See, I was See, I can't see the light I'm sorry I can't do it I can't do it I can't do it You can't do it I can't do it You can't do it I can't do it I can't do it It's so funny It's like it's not I can't do it It's because it's been I like it Well, we're going to it's just a little more ¡Pero no hay agua! Me gusta donde está ahora mismo, y sé que no hay nada detrás de la pintura. Es una montaña, tan escénica. No puedo hablar... Esa tabla no me ha dejado cogerla antes. Unas plantas pesadas. Dan tenía mi puerta cerrada con una de ellas. El sitio tiene que volver a integrar la pintura de un parč. Otro más o menos que uno 1 pereza de las mordas. Tengo unos 3 pilas de la pintura de la pintura de la pintura de la pintura. Tengo unos 3 pilas de la pintura de la pintura de la pintura de la pintura de la pintura. Por lo menos que no estoy vendo. A ver si no ofendiendo負tha no se va a quedar un poco. A ver si no no. Esta rompida esta ropa de la pintura de la pintura de la pintura de la pintura de la pintura. Pues esta rompida de la pintura. Estaba en la bicicleta. Bueno... Ven a mi, mi instrumento de terror eterno. ¡Pero no lo hacía ni caso! ¡Ah! ¡Mmm! 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 Y, otra vez, me he encargado terror en el corazón de la gente de Darksville. ¿Quieres matarme de un infarto? ¡No te lo harás de nuevo! No necesito escribirlo. ¿Quién hubiera querido que Darkest Bill Castle tenía una agenda política? Fue una gran cantidad de trabajo creativo, pero ahora el alcalde tiene una agenda mucho mejor. No solo tiene una cinta conmigo, sino que el próximo sábado habrá declarado la guerra con tres países distintos. He usado toda la cinta por lo que necesitaré la pluma. No creo que vaya a necesitarlo. No creo que me necesito nada más. Vamos a dejarlo aquí. ¡Hey! ¡Lo encontraste! Gracias, querido. Estoy buscando la agenda todo este tiempo. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Tengo una reunión... Oh, ¿verdad? Oh, y de acuerdo con esto exactamente para ahora. Bueno, le informaré al alcalde sobre esto. Señor alcalde, ¿quién? Tengo a alguien esperando para hablar con usted. Sí, tiene una cita. Para ahora mismo. Está marcada como urgente. Está bien, le diré. ¡No! ¡Esto va, loco! ¡Mirad! ¡Que no! ¡Mira, loco! Básala, loco, se por favor! ¡Tengo que hacer algo muy importante! ¡Pero ya, soy yo! ¡Pero ya no puedo salir! ¡Dale, tío! ¡Ah, ok! Tengo que apoyar a la locura para que la acabe hoy. Bueno, ya haremos. No tengo previsado ninguna. ¡Hola! Hola, Dan Teepot. Aparentemente. ¿Y tú eres? Soy Foxy, Foxy Romero. ¿Tienes la que respondía de tus cartas? ¡Oh, sí, por supuesto! ¿Cómo llegaste a la obvia conclusión de que soy Dan Teepot? Bueno, en tus cartas me dijiste que tenías una gran sonrisa carismática. ¡Oh, por supuesto! También me dijiste que eras un muchacho alto y flaco. Patrisa carismática, alto y flaco. Que Dan tiene serios problemas de percepción propia. ¿Qué? Nada, nada. Solo hablando conmigo mismo. Era un trofeo esto, eh. Piar al Splay 5 y... Sí, lo piaré a los dos. Será Monkeida en la música bastante. ¿Qué cofre tan raro? ¿Qué hay dentro de él? Ahí está el demonio que nos encargaste. Bueno, no solo él. También todos los demonios que hemos capturado por años. Verás, este no es un cofre ordinario. Contiene una pequeña dimensión encapsulada en su interior. Interesante. ¿Y qué pasa si alguien accidentalmente abre el cofre y deja escapar a todos los demonios? No tienes que preocuparte por eso. Este cofre está creado con tres llaves. Vale, se está diciendo exactamente... exactamente lo mismo, básicamente. Lo veo. Siiii... Madre mía, como está el carretón del helado. ¿Por qué estás en la casa del alcalde? Estaba presentando nuestros papeles a las autoridades locales. No queremos que haya ningún problema con la ley. ¿Y el resto del equipo? Walrus está en la taberna y Mungo se está entrenando en el cementerio. Así que, hipotéticamente... Si alguien ataca a tu equipo, este sería el mejor momento. ¿Verdad? Supongo. ¿Qué? Nada. No. ¿Por qué? Es que ese comentario fue muy raro. ¿En serio? Me pareció que era una buena forma de seguir la conversación. ¿Y por qué mencionaste que era un cáliz no maldito? No, no lo hice. Sí, sí lo hiciste. No lo hice. Solo estaba señalando que ese cáliz de ahí se vería muy bien en tus manos. Y que no hay maldición gitana de la cual preocuparse. Lo hiciste de nuevo, ¿no? Sí, recién lo dijiste. No hay maldición gitana de la cual preocuparse. Entonces, ¿por qué te estás preocupando? Ha, 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 ha. Eres tan raro, pero está bien. Me gusta la gente rara. Pero está bien, me gusta la gente rara. Solo levanta el cáliz. Vale, tengo que conseguir que levante el cáliz. Así que para abrir el cofre necesitan tres llaves, ¿correcto? Lo siento, pero no puedo mostrarte mi llave. Es parte de nuestro código de conducta. ¿Cuánto? Solo imagínate si alguien suelta a todos los demonios de ese cofre en un pueblo pequeño como este. ¡Sí! Solo imagínate todos esos demonios. Se vuelven servidores de tu salvador. Y él se vuelve el rey de los demonios. Y con su nuevo ejército demoníaco conquista el mundo. ¿Qué? Nada, nada, nada. No. ¿Qué? Sí. Lo hiciste. Sí. No. Oh, no. 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 No, no. Eso es lo que es... A lo mejor no dura seis horas o por ahí. Pero bueno. Y espérate que no me quede atascado otra vez, ¿no? Eso no... Voy a tomarle y correr, pero algo sobre esa rifle la chica está llevando me dice que es una mala idea. Puede ser. ¿Qué producto que puedo robar de ahí? ¡Hola! ¡No, pero no puedo! ¿Dónde encontraste esto? Esto es el Mongoose. ¡Oh! Bueno, lo encontré en el cemeterio. Espero que no haya pasado nada conmigo, pero si fuera tú, iría a investigar. Si fuera tú, iría a investigarlo. No te preocupes por tus cosas, yo no cuido. No puedo dejar el cofre solo. Esperaré a que venga Walrus antes de ir a investigar. Espero que todo esté bien. Parece ser el amuleto de la suerte. No va a ningún lado sin él. ¿Dónde encontraste esto? ¿Fuera de esta persona? Tal vez tendrías que investigar qué pasó. No te preocupes por tus cosas, yo lo voy a cuidar. Tienes razón, me está pasando por raro. Seré lo mejor que vaya a investigar. Dan, es muy importante, le digo que cuide mis cosas y por favor no dejes que nadie manipule el cofre demoníaco mientras yo no estoy. ¿Me entiendes? Esto es muy importante. Sí, por supuesto, no debes preocuparte para nada. Estás haciendo lo correcto. Adiós, nos vemos luego. Toma tu tiempo. Por supuesto que voy a cuidar tus cosas. No me gusta hacer cosas tan encantador. Ahora, mejor actúe rápido antes de que vuelva. Veamos lo que tenemos aquí. Papeles, papeles, papeles... Y... ¡Aquí está! La última llave que necesito para abrir el cofre. No te preocupes, Domingo. Estoy aquí. Ya casi estás afuera. Solo dame un minuto para... Domingo. Aquí estás, amigo. Te extrañé. No te preocupes. Estoy aquí. Todo va a estar bien. Ahora y adelante. Eh... ¿Quiénes son ellos? Eh... Somos los demonios del quinto infierno. Soy el rey Vigo, jovencito. Ahora puedes decirnos dónde estamos. ¿Puedes decirme dónde estamos? Eh... Claro. Sin duda. Déjame presentarme. Soy Sid, el demonio del Darkestville. Y ustedes están ahora en Darkestville. ¿Darkestville? ¿Darkestville, eh? Muy bien, muchachos. Ahora que estamos libres, nuevamente vayamos a por un poco de diversión. Tomaremos Darkestville y le mostraremos esos apetosos humanos quienes mandan. Eh, pero... Eh, pero yo no es un té. Tendrían que estar siguiendo mis órdenes. Buena broma, muchachos. Gracias por liberarnos. Me gusta tu actitud, pero yo sí, el rey Vigo. No sigo órdenes. Ahora vamos a movernos. Este pueblo no se va a saquear solo. Pero... Hmm... ¿Quién no hubiera creído que los demonios serían una bola de canallas desagradecidos? Lo importante es que tú estás viendo, Vigo. Ahora vamos a casa. Así te puedo construir un nuevo estanque. Vamos, Domingo. Sígueme. Aquí, muchacho. Sí, eres un buen chico. Eres muy inteligente para un pescado. No te preocupes. Te voy a construir un nuevo estanque para ti. Te encantará. Incluso le pondré una maestraladora automática arriba si nadie te puede molestar. Vamos, amigo. Solo un poco más. Es bastante rápido conocer un pez gigante fuera del agua. Qué absurdo, tío. Eso es raro. No recuerdo haber dejado la puerta del castillo. ¿Quién anda ahí? Oh, eres tú. Fuera de mi propiedad. ¿Qué, qué, qué? ¿Tu propiedad? ¿Qué estás haciendo en mi castillo? Así que este era tu castillo. ¿Era? Es mi castillo. Hazme esa puerta. No. Hazme esa puerta, soplaré, soplaré, y la puerta cerraré. Todos los tres cerditos, eh. No lo creo. No tienen ni siquiera una boca, de verdad. ¡Ey! ¡Eso fue ofensivo! Gracias. Te iniciaré un juicio. Haz como quieras. Tengo órganos de abogados, no muertos, bajo mi control. Solo espero que nadie abra la puerta del castillo. Pues, pues, entonces no te odieras cuando yo… Oye, pues, vayas a ser un buen intento, y casi ayer. ¿Podrías amablemente abrir esa puerta? ¡Ni! ¡Aprar, abrir, abrir! ¡No, no, no, no! ¡Aprar, abrir, 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 abrir! Eh, uno de nosotros tiene que actuar con madurez, y no la voy a ser yo. ¡Aprar, abrir! Oh, en el nombre de todo lo que es malo. ¡Qué plesbia! ¡Tiene que haber alguna forma de... ¡Sí, esta! ¡Debe ser la palanca! ¡Ahhhhhh! ¡Pfff! ¡Oh, cielo! ¡La ironía! Sí, Brandon, la tengo reservada. En dos sitios, por si acaso. Para lo que darnos, sí. Oh, he atrapado en mi propia trampa. ¡La ironía! Al menos, Antipo, no estamos aquí. Me pregunto si habrá escapado. O si termino como Waldo. No puedo usar la cabeza. No quiero que me caiga un Junk en la cabeza. No quiero que se me agache inmediatamente y no me pegará. El esqueletón está... No quiero oír con la nariz. No le pones un espacio, pero no lo es. Una... completa sul! ¡Saja! Abra, el sesamo. No creo ni idea de que voy a hacer. No quiero hierar. A ver... Espera. No quiero ser... ¡Gracias! Tengo un cable gratis. Es un... es un... Es un... No puedo usar el... Llegué. Nada. Es un buen item. ¡Gracias! ¡Genial! ¡Qué conveniente que funcionó en el primer intento! Ahora solo me queda subir. Ah, este puzzle era facilón. ¡Freedom! Esos muchachos se metieron con el demonio equivocado. Les devolveré al infierno del cual vinieron y recuperaré mi castillo. ¿De qué diablos está domingo de nuevo? ¿Qué cojones? Hola, soy Sid, demonio de Darksville. Es un gusto, viejo. Yo soy Jeff y estos son mis hermanos Steve y Jesse. ¡Hola! ¡Hola! Te ves buena onda. Me preguntaba, tal vez sepas dónde podemos encontrar la cosa buena. ¡Eso sería genial! ¡Sí, la cosa buena! ¿Vieron un pez gigante andando por aquí? ¿Un pez gordo medio azul? Sí, ese. Sí, lo vimos. Sí, era muy lindo y pegajoso. Estaba por aquí hace un rato. Creo que se fue el pueblo. No estoy muy seguro. Me gustaba mucho. Es adorable. Y muy inteligente para ser un pez. Mierda, la quedaba otra vez sin creer. ¿Qué es esa cosa buena de la que están hablando? ¿Quieren droga, eh? Sabes de lo que estamos hablando, hermano. La cosa buena. La cosa buena. La cosa buena. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿La cosa buena? ¿Qué? Lo siento. No sé qué clase de lunfardo usan en este pueblo para esto. Estamos buscando enfermedades. ¡Sí! Enfermedades. ¡Ah! Estos son los perritos calientes. Salmonella, dipteria, hepatitis, benigitis... Estamos para cualquier enfermedad que podamos encontrar en este pueblo. Bueno, no a cualquier enfermedad. Estamos tratando de esquivar el tétano. Tú sabes, la resaca de eso es terrible. Pero en mi historia nos gusta ir de parranda, pero ya no somos unos adolescentes. ¿Saben qué está pasando dentro del castillo? No tenemos idea, viejo. Pigo debe estar tramando algo grande. Sí, el jefe siempre está tramando algo. Eres el rey, tú sabes. Sí, ese tipo es inteligente. Nosotros como que respetamos eso. ¿Quieres ayudarme a entrar en mi castillo? Eres un tipo de buena onda y todo, hermano. Pero no te podemos dejar pasar. El rey nos puso a custodiar la entrada. Además, la puerta está cerrada. Sí, él no nos quiere dentro. ¿Él piensa que somos irresponsables? Sí, creo que todo empezó después de aquella vez que nos ordenó que cuidásemos de su gremlin mascota. Y en vez de hacer eso nos fuimos al pueblo por un poco de la cosa buena. Así que dejamos al gremlin en la ducha y cuando volvimos el castillo estaba tomado por gremlins. Esas criaturas pueden ser muy molestas cuando te sobrepasan el número. Parece que su jefe no los respeta. Sí, creo que el jefe nos perdió el respeto después que nos pidió que preparáramos una zona de aterrizaje con un ejército intergaláctico que había contratado para conquistar el universo. Y en vez de eso fuimos al pueblo por un poco de cosa buena. Así que cuando la madre nodriza del ejército intergaláctico trató de aterrizar, chocó contra el castillo del jefe y todas sus fuerzas como que murieron de una manera horrible. Sí, la madre nodriza fue un desastre. ¿Quieren trabajar para alguien que no confíe en ustedes? No lo podemos culpar. No después de que nos pidió que le compráramos unas flores para el aniversario con su novia Cindy. Y en vez de hacer eso nos fuimos al pueblo por un poco de cosa buena. Así que ella se enojó con él porque pensó que había olvidado su aniversario, ¿sabes? Pobre la que se acabó de cazar. Y ella como que incendió un castillo en un ataque de odio asesino. Y después de eso se separaron. Y después de eso se separaron. ¿No? No tenemos nada. ¡Madre mía, que surrealista, tío! ¡Qué surrealista, tío! Si... Si... Aquí hay algo que... ¿When...? ... ¡No seas maga! ¡Hola! ¡Oh! ¡Esta cosa se ve muy bien! ¿La hiciste tú? ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Es muy divertido jugar con! Parece así. ¿A ti parece? Mi nombre es Sid, demonio de Darker, ¿y tú eres? ¡Yo me llamo Bob! ¿Así que tú eres un fanático de las motocicletas también? Sí, a mí siempre. ¿Motocicletas? ¿Por qué me preguntas eso? Bueno, dijiste que te gusta mi origami de motocicleta. ¿Esa cosa que tienes ahí? Esa no es una motocicleta, es un barco de papel. Tal vez estás confundido porque la rueda frontal es más grande. Por eso es porque es una chopera. ¿De qué estás hablando? Esa cosa no tiene ninguna rueda. No trates de confundirme. Bueno, si no es un barco, ¿por qué estás vestido como un marinero? ¿De qué estás hablando? No estoy vestido como un marinero. Este es mi disfraz de motociclista. Entonces, ¿por qué el Garfio? ¿Qué pasa con el Garfio? Generalmente los motociclistas no tienen ningún garfio en vez de mano. Bueno, entonces explícame. Ya sabes, los palos de los motociclistas usan para pegar una pelotita en el campo de FedExpert. ¿De qué estás hablando? Tú sabes lo que estoy hablando. Ellos usan sus garfios para elegir un palo de una bolsa con distintos palos. Y luego le pegan una pelotita con eso para que la pelotita entre en el hoyo del campo de FedExpert. No son motociclistas, esos son golfistas. ¿Golfistas? Sí. ¿Para qué diablos un golfista quería una mano de Garfio? Eso no tiene sentido. Creo que estás confundido. ¿Estás vestido como un motociclista? ¿Me explicas el sombrero de marinero? Es un casco de motociclista. Entonces ¿por qué está hecho de papel? ¿Sabes lo mucho que cuesta un casco de motociclista de calidad estos días? Por supuesto no está hecho de los materiales más finos, pero se ve bonito por el precio que pagué por él. Dejadme adivinar, fue gratis. Sí, lo fabrique yo mismo con un diario viejo. Por favor, define cómo tendría que vestirse un motociclista. ¿Qué tal Moguri? Como yo, con una campera de cuero. Tú no tienes una campera de cuero. Con una campera de cuero. Está bien, con una campera de cuero. ¿Qué más? Un casco, un par de botas de cuero. Tú no tienes ni zapatos. ¿Qué? ¡Se cayeron! Creo que perdí mis botas. ¡Qué inconveniente! Oh, creo que ahora entiendo por qué me confundes mi traje de motociclista con uno de marinero. ¿Por qué? Mi traje está incompleto. Faltan mis botas, mi chaqueta. Es un desastre. Y tampoco pude encontrar un loro grande para poner en mi hombro. ¿Qué? ¿Por qué un loro? Tú sabes, el estereotipo de motociclistas son un gran loro. Siempre insultando y buscando mapas para conseguirse solos. Esto se está volviendo muy ridículo. ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar que ese barco de papel que tienes en tu mano es una origa medio motocicleta? ¿Qué te hace pensar que no lo es? ¿Puedes mostrarme cómo lo hiciste? ¡Por supuesto! Tomé un pedazo de papel, movié esto aquí, doblé la esquina. Estaba doblado al medio, dame un segundo, luego estaba aquí. Impresionante. Luego doblamos las ruedas un poco para hacerlas ver más redondeadas. Creo que hay un problema en ese último paso. No sé, las ruedas no se ven tan bien como me gustaría. ¡Vale! Esto no es una vela. Aquí es donde los motociclistas van. Justo entre el pico y las tres piernas de atrás. Olvídalo. ¡Vale! ¿No viste a un hombre borracho cuando llegaste aquí? ¿Un vagabundo? Sí. ¿Que llevaba una botella? Que olía muy mal. Sí. ¿Con una mano de tentáculo? Sí. ¿Qué? No. ¿Estás seguro? Porque siento que estamos hablando del mismo individuo. ¿Tenía un sembrero de copa roto? Sí. ¿Con la parte de arriba de hombre y la parte de abajo de cien pies? No. No tiene la parte de abajo de un cien pies. ¿Estás seguro? Porque si era tu amigo estaba buscando un lugar para armar su telaraña. Sí, estamos hablando de diferentes personas. ¡Cien pies, tera araña! ¡No! ¡Voen! 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 ¡¿Es la estatua del fundador de los...? ¡Voen! 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 Es una locura. No hay más tiempo de lo que esperaba. Así que Ace, está tomando más tiempo de lo que esperaba. ¿Quién eres? ¿Yo? Soy Mark Plingeton. Pero todo el mundo me llama señor Plingeton, orgulloso miembro del sindicato demoníaco. Soy un miembro del equipo licenciado en operaciones de logística de objetos de gran masa. ¿Qué? Muevo cosas pesadas. Ah, eres un nuevo recluta, ¿verdad? No recuerdo haber visto tu rostro antes. ¿Qué? Soy Aaron Boyd. ¿Qué hace el sindicato demoníaco? El sindicato demoníaco es una coalición inclusiva de esbirros, diablillos y demonios menores que son empleados de un villano principal de la corporación maléfica. Buscamos mejorar las condiciones de cada uno de los abnegados trabajadores de la sociedad. Suena bastante bien. Sí, de hecho, gracias al sindicato demoníaco que hizo el lobby junto a la coalición de hadas de extrema derecha, recibimos un subsidio en el precio de polvo mágico. Por supuesto, ahora los gnomos tienen que pagar el doble de lo que pagaban antes, pero que se pudran. Tendrían que habernos apoyado cuando tratamos de pasar el acta de prohibir todas las armas de daño agarrado. ¿Qué? ¿Quieres levantar ese cali dorado que está ahí? No te convertirá en un... ¿Qué? Nada, olvídalo. ¿Puedo unirme al sindicato demoníaco? Por supuesto que puedes. Tenemos algunos requisitos mínimos, de todos modos. Tienes que ir a la casa central y hacer el papeleo habitual. Corroburamos todos los antecedentes. Por supuesto, tienes que ser un ciudadano legal de quinto infierno. Tu tipo de sangre debe ser tu plus plus. Tienes que donar el 75% de tu salario al sindicato demoníaco por un mínimo de tres eternidades. Tienes que sacrificar tu primer hijo al señor Zordak, el destructor de galaxias. Y por último... No debes estar asociado de ninguna manera con esos malditos elfos navideños. Esos miserables fanáticos de Santa estuvieron robándonos nuestro trabajo últimamente. Por lo que estamos en guerra con ellos. Rayos, no estoy en todo seguro de qué tipo de sangre tengo. Lo sé, lo del señor Zordak suena un poco duro al principio, pero gracias a él tenemos un plan dental fabuloso. Créeme, no me arrepiento de nada. Deberías tenerlo en cuenta. Madre mía. Madre mía. Vigo me envía con órdenes para ti. Debes desmantelar las puertas del castillo de Darksville. Lo siento. De acuerdo con el acta demoníaca artículo 4 estoy asignado a una actividad específica y esa actividad es mover objetos. Deberías contactar al departamento de desmantelamiento para hacer eso. Lamentablemente los muchachos del departamento de desmantelamiento fueron desmantelados. Me explotaron después de tratar de desmantelar una bomba. ¿Quién eres? Mierda, me he equivocado ahora. Me muevo todo. Oh. 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 Si. No me tiraron ni en serio. Es realmente un tíxamo. Es buena idea, para que no nos salen ni en cuenta. Que locura, tío. Que locura, eh. Que locura, eh. Aquí están los archivos de Darksville. Hecho un vistazo. Y mediante esta resolución declaramos prohibido, bajo la pena de a sus señores de la cárcel, lamentar Flamenco, rellenos o no de nitroglisterina, o cualquier ciudadano del pueblo. El día de flamenco no volvió a ser lo mismo después de esta resolución. No, el... No puedo ni siquiera moverlo. El alcalde debe ser un montón de cosas al día para necesitar este barril de enorme tinta cúrpura. No creo que usar el botón de papel. No quiero... El trabajo de taxidermia de este dodo es muy bueno, pero ¿por qué alguien tendría la cabeza de un dodo en su pared? Es una pena, pero este no es el retrato más tendencioso que he visto. Si yo robo esto, le estaría haciendo un favor. Este diploma certifica que el alcalde de Darkfield ha participado en el seminario titulado Tergiversación de teorías de física cuanta mezclando con supersticiones y curanderismo, con méritos de honor. No... Hay una espada en los trofeos. No puedo tocarlo. Tiene una espada en él. No lo sé. Este diploma certifica que el alcalde de Darkfield ha completado el seminario alien, y no hay conspiración de la cual preocuparse a cargo del doctor Zolmak Rackmala de la tercera luna de Venus. Ah, claro. Este diploma certifica que el alcalde de Darkfield tiene un doctorado en criaturas invisibles y dónde encontrarlas. No creo que el alcalde... Es el sillo del alcalde. Es el sillo del alcalde. Es el sillo del alcalde. No lo puedo robar. Tiene el nombre del alcalde escrito. Parece que el alcalde está redactando un decreto, y con esto dejo prohibido la creación de cualquier paradoja temporal, paradoja del tiempo o paradoja del viaje en el tiempo. ¡Maldición! ¡Otra restricción! No odio cuando el gobierno interfiere con el sector privado. Eh... Estaba así cuando llegué. Ahora, sin esa lengua ridícula, salida se ve realmente como una llama épica. Todavía se ve mal. Tiene botones en mente. Y se vería mucho mejor si tuviese cañones saliendo de su espalda. Eso es cierto. Esta silla se ve genial. Me tendría que robar algún día. Me gusta el diseño definitivamente. Tengo que venir más seguido a robar cosas por aquí. Me estoy contando chistes ahora. Señor alcalde, debes llamar a los militares ahora. La ciudad ha sido tomada por demonios. ¿Qué demonios? Oh, ya veo. De nuevo con esas bromas ridículas, tío. Tantas veces hemos hablado sobre esto. ¿Qué me dejan de hacer este tipo de bromas? No, no es una broma. Es la verdad. Solo mira por una puerta. Hay demonios por todos lados. Bueno, lo siento, tío. Tus trucos te están volviendo viejos. Estoy seguro que si asomo mi cabeza por ahí, recibiría un pastelazo en la cara o algo similar. No caer en esto. No te aprovecharás de mi generosidad. Debes creerme. Lo siento, pero no me voy a caer en eso. Vengo una larga dirección de alcaldes. Tu eslogan era terrible y casi todas tus propuestas de campaña involucran prender fuego al pueblo. Bueno, entonces dime una mejor manera de detener el problema que tenemos con la iluminación pública. También tu política de evolución impositiva era claramente inviable. Y de acuerdo a las encuestas, la mayoría de los ciudadanos conservadores no les gustaba tu plan de construir un monolito gigante para despertar abominaciones de las profundidades del mar para pedirles que nos ayuden con los problemas del cantarillado del pueblo. Ahora sé por qué perdí. Tú estuviste pendiente de las encuestas todo el tiempo. Debes llamar al ejército y rápido. No, lo siento. No voy a caer en uno de tus trucos. Vamos, solo llámalo. Hay demonios fuera. Debes dejar de hacer esto. ¿Sabes la historia de Juanito y el Lobo? Sí, es la historia de un niño que le grita al lobo a su abuelo, quien muere inmediatamente de un ataque al corazón y entonces el niño se vuelve millonario por heredar una fortuna a su abuelo. Esa no es la historia de Juanito y el Lobo. Lo sé, pero la mía es mucho mejor. ¿Tienes un plan de emergencia en caso de invasión? Por supuesto, ¿cómo crees que me deshice de los muertos vivientes tan rápido la última vez que los reviviste? Pero ahora mismo no estamos bajo ninguna invasión, así que deja de insistir. Sé que en el pasado he hecho cosas terribles, como inundar el mercado o dispararle a la gente con nombres que empiezan con la letra D. Pero ahora mismo estoy tratando de ayudar. Debes creerme, hay demonios tomando el pueblo. Lo siento, Sid. Como dijiste, tienes una reputación y no te creo. Tú eres un romista. Mira, puedo demostrarte que este pueblo está siendo invadido por demonios. Puedes intentar, pero no miraré por esa puerta. Sé que me vas a tirar un pastel a mi cara o algo así. Pero los demonios están por todos lados. Mira, hay demonios, están tomando el pueblo. Sí, por supuesto. No, no estamos haciendo eso. Uno de ellos dijo que no lo está haciendo. ¿Quién dijo eso? Yo no fui. Lo siento, me confundí. ¿Lo ves? Están invadiendo el pueblo. Eso solo prueba que tú contraste a un grupo de personas para que griten cosas y engañarme. Incluso algunos de ellos olvidaron de la letra. Oh, vamos. ¿Qué pasa con ti? Lo siento, pero no voy a caer en tus trucos. He aprendido de mis errores. He crecido y estoy tomando una de estas por día. ¿Qué es eso? Anticredulidad. Debes ser muy crédulo para comprar ese tipo de cosas. Lo sé, pero uno no lo se da cuenta hasta que empiezan a hacer efecto. Me he dado cuenta a eso después de que empecé a batir el duemer. Bien, no, no, no... Los demonios prendieron fuego al pueblo. ¡Debemos hacer algo! El pueblo no está prendiendo fuego. ¿Por qué todo el mundo insiste con las bromas hoy? El pueblo está prendiendo fuego, hay demonios tomando el pueblo... ¿Se puede estar teniendo un romance con el cartero? ¿Se puede estar teniendo un romance con el cartero? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Bueno, eso explicaría por qué son hijos no están tan altos. Oh, no. ¡Cállate! Wow, wow, gu... ¿Puedo quedármelo? Últimamente me he estado sintiendo bastante crédulo. No tienes ni idea de por qué lo quieres, ¿verdad? No, pero los quiero. Bueno, si te hace feliz, tomalo. Tengo más frascos como ese en casa. Pero un momento, ¿cuántos frascos has comprado? Definitivamente me vendieron más de los que necesitaba. Pero por supuesto no se da cuenta de eso hasta que empiece a tomar las pastillas. Ya antes era tan crédulo. Madre de Dios. Madre de Dios. Madre de Dios bendito. Madre de Dios. No puedo usar esas... Madre de Dios. Madre de Dios. Madre de Dios. ¡No puedo entrar en la cripta! ¿Ves? Hasta el brócoli es un demonio, o la coliflor, o como quieras llamarlo. Un monstruo gigante de vegetales. Es un demonio, es que está claro. ¡Hola, joven! ¿Comiste un vegetal de sol? Eh, no. Gracias a Dios, tenía miedo que seas uno de ellos. ¿De qué estás hablando? No quiero asustarte, pero hay una gran cantidad de gente comiendo vegetales en este pueblo. No he visto hacer cosas terribles a zaragorias inocentes. He visto con horror cómo ormían vivas a berenjenas totalmente desarmadas. Ellos no perdonan a nadie. Incluso los vi cortando un grupo de pequeños tomates inofensivos. ¡Y ellos todavía estaban verdes! ¡Malditos, todavía estaban verdes! Todos estarán en vuestra contra. Nos tenemos que esconder, hombre nabo. Corremos un gran peligro. ¿Hombre nabo? Cálmate, no soy un hombre nabo. Déjenme representarme. Soy Sid, demonio de Darksville. ¿Y tú eres? ¡Excelente idea, hombre nabo! Tendríamos que hacernos pasar por otras personas, así nos los detectarán. Yo seré el señor Rodríguez, un jardinero no vegetal y totalmente humano. De esa manera no podremos infiltrar y salvar a la mayor cantidad de vegetales posibles de sus granjas. ¿De qué estás hablando? Es cierto, es mucho riesgo. Si los descubren, seguramente seremos consumidas por esas bestias viles, pero tenemos que encontrar la forma de resistir. ¿Qué estás haciendo en el cementerio? Estoy escondiéndome aquí, y tú tendrías que hacer lo mismo, hasta que ser un gran peligro, hombre nabo. Esas retorcidas tierras están habitadas por salvajes indescriptibles. Esta tierra deshidratada no es de la manera más detestable. Un craigui creería esto, pero extraño estar encerrado en ese maldito cofre demoníaco. Al menos allí estaba a salvo de toda esta locura. Así que parece que la gente de este pueblo está comiendo muchos vegetales. Sí, realmente eso es terrible. Los he visto hacer unos rituales más grotescos. Papas desolladas vivas luego cortadas en franjas de tamaños similares para ser luego supergidas en aceite hirviendo. ¿Puedes creerlo? ¿Qué clase de imaginación retortida podría concebir una cosa así? ¿A qué clase de oscuros y olvidados dioses de esta persona están sirviendo? Me encanta, tío. Es brutalísimo. Papas fritas, terrorífico. ¿Tienes algún plan para resistir? Los horrores que he visto oscurecen mi mente. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal si tomamos el castillo? ¿Y luego qué? El castillo puede que sea un punto estratégico, pero los suministros no podrán aguantar desde el asedio. No, nosotros debemos escondernos en tierras abiertas. La movilidad será nuestra ventaja. Podríamos incluso recutar algunas vallas salvajes para establecer una resistencia. ¿Qué tal si empezamos a implementar tácticas de guerrilla para salvar a los vegetales oprimidos? Me gustaría vengar a nuestros amigos caídos, pero cuando ellos se den cuenta de quién está atacando, sin duda tomarán represalias a modo de venganza contra nuestros hermanos cautivos. La cosecha se acelerará. No puedo ignorar las imágenes que se apuntó en mi cerebro. Campos de ensalada por todos lados, ríos de salsa ranchera. Será una masacre. Debemos mantenernos ocultos. ¿Qué tal si empezamos a mandar vegetales libres al norte? Escuché que comer vegetales allí está prohibido. No estaba tanto de ese santuario. Una esperanza sin duda, pero ¿cómo planeas llevarlos allí? Bueno, conozco un amigo de un amigo que podría contrabandear. Excelente. Déjame pensar. Ahora mismo lo único suficiente saludable para sobrevivir el viaje sería el pequeño Timmy. Él se ha vuelto rojo recientemente. Cuida a este pequeño tomate. No te preocupes, lo mantendré a salvo. Buena suerte, pequeño Timmy. Por suerte para ti esta pesadilla se terminará pronto. ¿Por qué piensas que soy un hombre nabo? Con el color de tu piel y con esos pies punteagudos, tú solo podrías ser un hombre nabo, por supuesto. Un hombre nabo blanco. Pero no tienes que mantenerlo en secreto en mi presencia. Somos hermanos de la semilla. Ahora que lo pienso, me veo como un nabo. Bueno, pues... Bueno, 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 bueno. Adiós, ir a ver si puede encontrar alguna lechuga herida para rescatar. Buena suerte, hombre nabo. Y cuídate. Así que aquí están mis cazadores de demonios favoritos. No los esperaba encontrar aquí abajo. Si bien me gusta la decoración, creo que este lugar es muy húmedo. ¡Dan! ¿Qué le pasa a ese cofre demoníaco? Todos los demonios que atrapamos andan sueltos. ¡Eso es el cofre de demonios! Eh, no tengo ni idea de qué pasó. Estaba custodiando el cofre demoniaco como me dijiste cuando de repente... Oh, si ahora no recuerdo. Alguien me pegó por la espalda. Cuando desperté el cofre estaba abierto y el pueblo infestado de demonios. ¿No recuerdas nada más? ¿No viste a quien te atacó? No, soy Dan Tipo. Muy incompetente. Pero si pudieron atrapar esos demonios en el pasado, pueden atrapar esos demonios ahora, ¿correcto? No creo. Probablemente la misma persona que te atacó drogó a Walrus. La pierna de Mungus está rota y encima por todo tenemos el cofre demoniaco para armar los demonios. No tenemos. Estamos acabados. No podemos ni salir afuera. Esos bastardos quieren venganza y si nos descubren seremos historia. Estamos escondiéndonos aquí como ratas esperando que dejen el pueblo. ¿Pero qué tal...? ¿Qué tal si encuentro el cofre demoniaco y lo traigo aquí? Eso podría ayudar, pero Walrus sigue dormiendo y damos su fuerza para el campo de batalla. Pero, ¿qué tal si encuentro una forma de despertarlo? Eso sería genial, pero de todos modos la pierna de Mungus sí que rota. Su velocidad es esencial para nuestro equipo. ¿Qué tal si le amputan la pierna y le ponemos una pata de palo? Hey, no me gusta como suena eso. Una pata de palo es genial. Te va a encantar. Escuché que es una nueva tendencia. ¿Acaso conoces un método más rápido para arreglar la pierna? Bueno, de hecho, sí. Podríamos fabricar una poción que arregla huesos. ¿Qué es eso? Es una poción que arregla todos los huesos. Lo usamos mucho en nuestras cacerías. Pero sabe horrible. ¿Quieres una pata de palo? No sabe tan mal cuando te acostumbras al sabor, ahora que lo recuerda. Tengo casi todos los ingredientes para fabricar la poción que arregla huesos. Lo único que me estaría faltando son pelos de insecto, una cola de lagarto, púrpura y sal. Si me los traes, la moción estará lista en un pispás. ¿Tienes una receta para despertar a Walrus? No, pero te diré que no funciona pegarle múltiples peces con un objeto macizo. Me gusta tu actitud. Entonces, si traigo los ingredientes para hacer una poción, arregla huesos. Encuentro una forma de despertar a Walrus. Si traigo el cofre demoníaco aquí, ¿puedes volver a capturar a esos demonios? Bueno, en ese caso, sí. Incluso si alguno de ellos está dentro de un castillo fortificado. Sí, aunque alguno de ellos esté dentro de un castillo fortificado. Entonces tenemos un trato. Solo esperemos un momento y los tendré cazando de muerte, probablemente. No sé si tendrías que ser tan optimista. ¡Oh, bueno! ¡Eso fue bastante inesperado! ¡Fertilizante de hongos! Un libro de mimos y unas pantasuegras. Un libro de mimos y unas pantasuegras. Bueno, el fertilizante y las pantasuegras, pero no me gustan los mimos, incluso en libros. Llevar cenizas puede ser muy complicado. No quiero paules partidos sobre todo mi inventario. Aquí están los restos de Paul. ¡Eh! Conocí a ese tipo. Era un hombre muy aburrido. Estar muerto es una mejora para él. Pues ahora tiene una anécdota para contar. Hostia puta, qué hardcore, tío. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Estás seguro de que quieres una pata de palo? Sí. Pero hacer una pata de palo sería mucho más fácil que hacer esa poción rara. Pero no quiero perder una pierda. Pero nos ahorraría tanto tiempo, incluso podríamos usar madera de alguno de estos ataúdes para hacerla. Siento, pero prefiero tener las dos piernas. Tú eres muy egoísta. ¿Empresas tu lanza? De ningún modo, mi lanza y yo somos uno. Entonces, ¿qué tal si usamos esa lanza para hacerte una pata de palo? ¡Tus lanza serían realmente uno! Olvídalo. No te dejaré amputar una pierna. Está bien, lo entiendo. ¿Cómo te has rompido la pierna? Me caí por las escaleras mientras perseguía al gran raptor de los pasteles. Me parece que fuese algún tipo de trampa. Por cierto, ¿no me viste? Recuerdo que no estabas muy lejos cuando caí. No, soy Dan Tipo. Soy muy incompetente. Me distraje con una ardilla. Esa ardilla probablemente estaba ayudando al gran raptor de los pasteles con la trampa. ¡Maldición! Lo agarraré algún día. ¡Gracias! ¡Me encantan estos diálogos ahora! ¡Hey! ¿Sí? ¡Nos vemos bien! ¡¿Y qué haces un gran alquimista de este grupo? ¡Es un gran alquimista de este grupo! ¡Cale que es un gran alquimista! ¡Un Mardy, Santander. ...Para que está realizado aún un tanque. ¡Barras es el tanque! ¡Mon gos es el que hace daño por segundo y os invalve una sanadora! ¡Juntos ven! ¿Crees que es como una alquimista de este grupo? Bueno, ¿una bomba podría funcionar? ¡Bueno, un bomba puede funcionar! No te preocupes, si los podemos recuperar, igual nos podrá volar cualquier puerta para ti. Vamos a ver si este acto es más rápido que el agua. ¡Eso es maravilloso! ¡Sporaton 2000! ¡Eso es maravilloso! Ya he colectado todas las cosas. ¡Sí! Tengo cosas de hongo, ¿qué hago con esto? ¿Qué tal voy a hacer con esto? ¿Quieres un buen chico? ¿Quieres un buen chico? Encuentro un comentario altamente ofensivo. No solo porque soy medio lobo, voy a actuar como un can. Lo siento, Jono. Un hombre debería ser juzgado solo por su carácter, no por su raza, religión o condición licantrópica. Mira, Jono. Estamos en un momento de la historia donde debemos dejar nuestros prejuicios atrás y mirarnos mutuamente como iguales. No importa si somos de un país distinto o si estás sirviendo de sangre humana. ¿Cuándo somos lo mismo por dentro? Hey, ya habéis dicho que lo sentía, ¿verdad? Parece que empezamos con el pie equivocado. Soy Sid, demonio de Darksville. Un gusto conocerte, Sid. ¿Qué hace la ADL? Peleamos por los derechos de los licántropos en nuestros frentes. Por ejemplo, queremos un tratamiento igualitario. Queremos una representación positiva de los licántropos en los medios y queremos pago equivalente por un trabajo equivalente entre otros. ¿Sabías que un licántropo gana 70 centavos por cada dólar que gana un vampiro? No tenía ni idea. Ahora lo sabes, pero la pregunta es... ¿Qué tienes pensado hacer ahora que sabes el dato? ¿Quieres unirte a la ADL? No, gracias. ¿Entonces en contra de los derechos de los licántropos? Estoy en contra de los derechos de todos por igual. Oh, entiendo. Entonces estamos en paz. ¡Papá, no! No, nada, nada. No, nada. ¿Quién es un hombre lobo? No tiene nada. No tiene nada. ¡Papá, no! Así que eres un hombre lobo, ¿verdad? ¿Es un ser humano? ¿Es un hombre lobo, ¿verdad? Nosotros preferimos el título de licántropos. Sentimos que el hombre lobo tiene una connotación negativa y tratamos de cambiar la forma en la que estamos percibidos incluso en un nivel lingüístico. Y sí, para responder a tu pregunta, soy un respetable miembro de la sociedad que resulta ser un licántropo, y no estoy avergonzado de mi condición como tal. Así que, eres un hombre lobo, ¿verdad? Sí, soy un hombre lobo. De acuerdo, genial. ¿Qué estás haciendo fuera de la taberna? ¿Qué? ¿Un licántropo no puede estar fuera de una taberna disfrutando de la brisa nocturna? No, no es eso. Yo solo quería saber que... ¿Saber qué? ¿Estás insinuando que porque soy un licántropo estoy fuera de la taberna esperando que algún borracho salga para comérmelo como una bestia sin cerebro? ¿Qué? No, no insinuaba eso, pero... Mira, lo que haga fuera de la taberna es mi asunto. Tú no tienes derecho, es una explicación de mi comportamiento y no tiene nada que ver con la deliciosa gente que está en la taberna y que será vulnerable a salir. Es brutal los diálogos de este juego. Hablar contigo es más complicado de lo que me gustaría. ¿Te das cuenta de que no hay luna llena? Soy consciente de esa situación. Espero que no estés insinuando que porque no hay luna llena no tendría que estar aquí. Es cierto que en el pasado estuvimos sometidos a un sistema que nos permitió expresarnos en un ciclo de lunas llenas, pero por suerte el acta de segregación de luna llena fue abolido hace mucho tiempo. Mucho tiempo hace. Vale, ok, me tengo que ir. Hola, bye. Le voy a dar un hueso a ver si funciona. Creo que sí. Mira lo que tengo aquí. ¿Te piensas que por qué? Oh, Dios mío, tiene un hueso, tiene un hueso, tiene un hueso, tiene un hueso, por favor, lanzalo, lanzalo, lanzalo. ¡Lanzalo! ¡Lanzalo, por Dios mío! ¡Lanzalo! ¡Ve a por él! ¡Aquí está! 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 Si le dices a alguien que me viste a hacer esto, te haré un juicio. Ok, si alguien me pregunta, esto nunca ha pasado. Sí, esto nunca ha pasado. ¡Cola del gato verde! ¡Aquí está! ¡Hola, jovencita! ¿Que hace una chica como tú en un lugar como esta a esta hora de la noche? ¡Me entiendo totalmente! ¡Pero no soy un extraño! ¡Déjame presentarme! ¡Soy Sid, demonio de Dantosville! ¡No estoy tratando de impresionarte! ¡Es algo que siempre digo cuando me presento! ¡Y tú eres! ¡Así que, Betsy! Espero que ahora que nos hemos presentado ya no soy un extraño podamos hablar. ¿Qué estás haciendo aquí sola a esta hora de la noche? Creo que tu novio, Seth, te está tardando demasiado. ¿Estás seguro que Spence aquí? ¡Ah! ¡Ok! ¡Estoy bien! ¡Solo te estaba preguntando! ¡No eres muy mal hablado al parecer una chica! ¿Qué tipo de demonios eres? ¡Ah! ¡Por supuesto! ¡Es muy obvio ahora que lo dices! ¡¿Puedes ayudarme a entrar en mi castillo? ¡No! ¡No es eso! ¡Eso! ¡Es caro muy rápido! ¡Ya estaba insinuando que tu madre fuera una... ¡¿Qué tiene que ver eso con un mal día en el trabajo?! ¡Oh, bien! ¡Está bien! ¡¿Qué tiene que ver eso con un elefante en un saltador?! ¡Ok! ¡De acuerdo! ¡Lo siento! ¡No era mi intención! ¡Está bien! ¡Solo olvídalo! Supongo que no importa de qué experiencia nunca entenderé a las mujeres. ¿Por qué tienes un saltador? ¡Oh! ¡Es un buen truco para ganar el corazón de un hombre! ¿Me lo das? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Es muy bien! ¡No! ¡Está bien! ¡Eso es una forma de despertar a alguien que se ha dormido profundamente! ¡Sí! ¡Pero mi problema es que no tengo dinamita! ¡Tendré que pensar en algo distinto! ¿Conoceréis algún método de recuperar una pierna rota? ¡Oh! ¡Pero creo que a mi amigo no le pueden crecer piernas nuevas! ¡La salud humana es tan complicada! ¡Nunca recuerdo lo que pueden hacer y no pueden hacer! ¡Pero mejor descartemos esa opción! ¡Adiós! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Nunca parece que no pasa nada! ¡Esto se está poniendo raro! ¡Esto se está poniendo muy raro! ¡Esto se está poniendo muy raro! ¡Hola! ¡Adiós! ¡¿Esto suflé es para mí?! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Estoy seguro que algún día serás una gran ama de casa! ¡No puedo creer que tú hayas seleccionado a los gusanos por tu cuenta! ¡Esto es lo que es! ¡Sí! ¡Bien! ¡Si! ¡No, no! ¡Algo sospechoso está pasando en el río! ¡No es buena idea considerar una cantidad de piranhas asesinas! ¡Nos puedo usarlos! No creo que usar un parque para mí no hagan ninguna diferencia. Eso no funciona. No puedes usarlo. Eso no funciona. No puedo... No pienso dejarme hacer eso. ¡Hola! ¡Hola, señor! ¡Ah! ¡Solo dices eso porque estás en buena racha! ¡No lo digo porque es cierto! ¡Cállate! ¡Déjame presentarme! Soy Frank Bronkenform. Mi amigo es Flaco y Enojado. Mi nombre es Don Doblehorn. ¿Y usted, señores? Soy Cid, 15, y un demonio de Darksville, conocido por realizar actos de judicia de proporciones demoníacas. Una noche incluso robé un soquete de cada parte en todo el pueblo. Parece que hay una discusión entre ustedes dos. ¿Estoy en lo correcto? No lo escuches. Está amargado porque es pésimo con los dados. ¿Estás pésimo con los dados? Tengo alta sospecha de que has estado haciendo trampa toda la noche. ¿Ciñito? ¡Sí! ¡Ciñito haciendo trampa! ¿Cómo es posible que ganes 200? Si la única vez que te vi fallar es inseguro. Escuché a uno de la otra decir. Lo siento, jefe, fue un error. Por favor, no me despida. Realmente necesito el trabajo. Marta está embarazada de nuevo. ¿Te das cuenta lo ridícula que son esa acusación? Marta es muy grande para estar embarazada. Quiero decir, eso no tiene sentido. Los dados no hablan. Puedes tratar de hacerme quedar mal frente a él. Pero yo soy lo que escuché y no voy a jugar a los dados de nuevo contigo. Apuesto a que puedo derrotarte a los dados. Te ves muy seguro de ti mismo, amigo. Vea si seguridad tiene fundamentos. Esa es una mala idea. Él nunca pierde. Esa es porque nunca ha jugado contra mí. Me gusta la actitud. ¿Que vamos a apostar? ¿Que se puede apostar a los dados? Ahora mismo estoy apostando mucho dinero. ¿Tienes dinero para igualar mi apuesta? ¿Aceptas tarjeta del mar? Así que no tienes efectivo, ¿verdad? No, de momento no. ¿Tal vez querrás apostar tu alma? Lo siento, pero no tengo. Ya veo. ¿Tu primer hijo entonces? Me disculpa, pero nunca quise tener niños. ¿Qué tal la carne de una persona inocente? No hay muchas personas inocentes en el pueblo. ¿La carne de un animal inocente al menos? No estoy seguro. ¿Cómo sé si el animal es inocente? ¡Oh! La carne es muy tierna cuando un animal es inocente. ¿Qué tipo de dados están jugando? Oh, estamos jugando a dados demoníacos. La versión del infierno sueño. El juego es muy simple de aprender. Cada jugador apuesta y tiran los dados. El número más bajo gana el juego. Lo tengo. Quiero apostar en esta cola de lagarto. No, no, no puedes apostar en eso. El animal no es inocente. ¿Qué sabes? Oh, la carne es muy tierna cuando un animal era. No, no, no puedes apostar en eso. Lo siento, mi amigo. Pero si... Oh, no. No puedes apostar en eso. Oh! Lo siento. Lo siento. ¡Hola! 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 ¿Qué pasa con los clientes de siempre? Se fueron aterrados cuando los demonios entraron en la taberna. ¡Ey! ¿Por qué no correr cuando yo entré en la taberna? ¿Tienes un demonio también? ¡Es una discriminación! Es distinto, a ti te conocemos desde niño. Además, tú no tienes puernos. Estaba por hacerlo, pero entonces los demonios compraron botellas de mi vino más caro. No puedes correr clientes. ¿Tienes algo para despertar a un amigo que accidentalmente tomó píldoras para dormir? Mira, todavía me depréis dinero. Págame y luego hablamos. Vale, está claro que tengo que ganar para pagarle. Está claro que tengo que ganar aquí para pagarle y que luego me venda la pócima esta del despertar. Pero no me quedan tantas zonas por visitar. No me quedan tantas zonas por visitar. Es complejo esto. Oh, ahora están llamas. Es muy bueno para calentar las manos. No puedo... No puedo usar el... No puedo usar este... ¿Pedro? ¡Pedro! 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 Claro que es este punto fiel, ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Parade, hermanos! ¿La venta está bien... no hay camino a entrar en aquel castillo... Como deuter fünf niños... Un sándwich de lengua. Tengo un beso y si pero que tiene el arco de la disorder. El padre de Dios tiene de ser hasta la pobre. ¿Tienes que darse a un hombre? No sé si. Seguir una conversación en la casa con familia. Pero vamos a ver... ¡Hola! ¡Eeey! ¡Nunca pensée que podrías conseguir tan buenos clientes! ¡Pues han comprado muchos perros calientes! ¡Sí! ¡Yo me quedé sin salsa marinara de nuevo! ¡Y pan! ¡Puero! ¡No, no te preocupes, no te preocupes! ¡Tadá! ¡Saltona, una salchicha! ¡Este único que me queda en el momento! ¡Un montón de viejas! Quiero decir, un montón de deliciosas salchichas. ¿Qué tal dinero? Mira, te daré todas las salchichas que quieras, ¿está bien? Entonces dame más que una sola. Ey, no sea el clonotón, una a la vez. Te daré otro cuando termines de comer ese. Está bien, podrías ser peor. Ahora tengo salchichas ilimitadas. Vale, está claro que tengo que conseguir alguna forma de poderle ganar al demonio. Para conseguir el dinero. Pero no lo tengo claro. Mira, Cristina. Como siempre, si queréis ayudar un poco, siempre se puede ayudar un poco, ¿eh? Es un fruto de gusanos y los gusanos están comiendo toda la cobertura del azúcar. No voy a comer eso, es demasiado dulce y no quiero ninguna cáliz en mi hermosa sonrisa. No, no. Es un lagarto verde. Esta cosa es tan divertida. Te contestaba antes con Agustín, que me parece la opción del trailer de Final Fantasy XVI. Seguro, mi amigo. ¡Oh, siento la carne que te pides de diferentes animales en ese objeto que tienes! ¡Sí, por supuesto! Es un objeto único y muy valioso. Es especialmente para rituales demoníacos y inclusive puede ser usado para raparriadas. Está bien, entonces te he puesto todo mi dinero contra tu carta especial para rituales. Vamos a jugar. W1, tu turno. ¿Quién dijo eso? Es un baldeado muy sospechoso. ¿Qué tendré que hacer con estos dados? ¿Qué tendré que hacer con estos dados? ¿Qué tendré que hacer con estos dados? Me gustaría... No, gracias. No. ¡Dobles 6! ¡Hey! Estaba calentando, se tiraron cuenta. ¡Oh, sí! No creo que sea así. No, gracias. Un saludo del camino. ¡Yep! Claro que se ve, la mejor de las cejas. ¿Qué tal era que hay que hacer? ¡Ah! ¿Qué... No es cierto. Es un sándwich que hice con una lengua de llamas. Esto es claramente un barco, y quizás esto también podría ser una mano, pero... No puedo... Prefiero que... No puedo... 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 Tendré que poner un puntito cada uno para sacar la menor puntuación. Recuerda que Luffy y la jugada es no sacar puntos. Voy a probar... Tira los dados... Sin que no son dados. Voy a probarlo, por los lones. Así que los tira. ¡Eso es impresionante! ¡Doble cero! ¡Tú ganas! La victoria no podría ser más dulce. ¡No! ¡Eso no puede ser! ¡Lo siento, señor de la oscuridad! ¡Yo fui derrotado! ¡Perdóname! ¿Qué fue eso? Lo hace cada vez que pierde algo. Mañana estará nuevamente apostando. ¡Lo veo! ¡Eso es muy mal perdedor! ¡Me disculpen su nombre y por favor toma esto! ¡Es increíble! Oh, no te has ido. Ya te extraño. Compartimos tan poco tiempo juntos. Pero me apegué mucho a ti, mi pequeño y brillante amigo. ¡Giovanni! ¡Giovanni, toma! ¡Este es el dinero que te debo! ¡Este es el dinero que te debo! ¡Sí, definitivamente! ¡Es una noche muy inusual! ¡Muy bien, Cid! ¡Tu cuenta ha vuelto a cero! ¡Si quieres hacer una orden, déjamelo saber! ¿Puedo ordenar mi dinero nuevamente? ¡No! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Es una noche muy inusual! ¡No! ¡Vamos! ¡Para comer! ¡Esta es la noche muy inusual! ¡Esta es la noche muy inusual! ¡Esta es la noche muy inusual! ¡Es una noche muy inusual! ¡Penta. Pato con tocino, todo caramelizado, con un toque de pimienta. Lo siento, no me queda pimienta. Opción vegetariana. Seguro, aquí está, la opción vegetariana. ¿Estás seguro que esto está bien? ¿Esto es solo un bol de sal? ¿Acaso veis carne ahí? No. Entonces, la opción vegetariana. ¡Qué hijo de puta! ¿Tienes un robot tirado serio res que pueda volar y tirar rayos láser? ¿Qué? ¿No tienes eso? ¿Qué te hace pensar que tendría algo así en la taberna? No sé, yo solo. Vi una pregunta en el menú del diálogo y me preguntaba si tal vez la opción de preguntar eso estaba ahí por algún motivo. ¿De qué estás hablando? Ya sabes, las distintas opciones que aparecen cuando estoy por hablar contigo. No tengo ni idea de qué estás hablando. Por supuesto que sé lo que estás hablando, pero se supone que no tenemos que hablar de la interfaz del usuario. Estás aglirando la inversión del jugador. ¡Oh, ya veo! Perdón. Traté de mantener ese tipo de conversaciones al mínimo en el futuro. Algo para beber. Seguro, compañero, pero me estoy quedando sin tragos por aquí. Lo único que me queda es cerveza, soda dietética y fernet. Soda dietética. Aquí va. ¿Qué? ¡Suscríbete! Bueno, aquí está, pero... Perdón, pero tenemos... La leyenda dice que fue usado por los esclavos hebreos del Imperio Azteca para construir la Estación Espacial Internacional completamente en una sola semana. He notado que la leyenda de la que hablaste tiene inconsistencia en tantos niveles. ¡Un momento, muchacho! No te fiches en los pequeños detalles. El punto principal aquí es que el café puede despertar a tu amigo. No estamos hablando de ningún café ordinario, ¿entiendes? Estamos hablando de... El café de la muerte. Eso suena estupendo, por favor, quiero ordenar eso. Desafortunadamente, es muy complicada de preparar. No tengo todos los ingredientes. ¿Qué ingredientes están perdiendo? Tengo casi todos los necesarios para prepararlo, desde el loro muerto al ratón musical. Solo faltan cuatro ingredientes. Necesito una fruta fresca, unas escamas de pescado, medicina vencida y un sombrero que nunca haya sido usado antes. Eso suena bastante arbitrario y aleatorio, pero no te preocupes, encontraré esos objetos para ti. Espérate, a ver. ¡Fruita fresca! ¡Escamas de pescado, medicina vencida y un tomate! Vale, creo que lo tengo todo. El tomate es una fruta, ¿no? Técnicamente. ¡Fruita fresca! ¡Toma esto! ¡Una buena fruta fresca! Esto. Una cola de lagarto verde con eso. ¿Cómo que no puedo? ¡Es de rectil! Bueno, las pastillas. ¡Toma esto! ¡Ladme a ver! ¡Tenemos un poco más cerca! ¡Hacer el café de la muerte! ¡Eh! ¡El barco de papel! ¡Toma esto! ¡Bien! ¡Esto papel! ¡Y la salchicha! ¡Yo que sí! ¡Para que no! ¡La de escamas de pescado supongo que salen las pirañas! ¡No puedo usar la espada! ¡No puedo usar la espada! ¡No puedo usar la espada! ¡Toma esto! ¡¿Qué?! ¡Para que sea! ¡Oh, p la niña! ¡Toma o que las sedáticas de la dieta más generalizada! ¡Pero creo que la versión dieta de dieta es una espada! ¡Como que no son nada! ¡Oh! ¡Esto no ha funcionado para la cola de hueso! ¡Tiene que ser cola de lagarto púrpura! ¿Qué pasa si el hueso se hace? ¡Lo olvidé! Sí. Esto va a venir, Andy. No pongas mucho sal en mi mente. Es medicina, no jugo. Es supongo que debe saber mal. Sí. Bueno, no, no. Sí, es un lagarto púrpura. Y ya está. Lo de lagarto púrpura es muy fácil. ¿Qué tal, Heidi? La cola es para otra cosa. Sí, sí, sí. Estaba probando simplemente si eran esas escamas de pescado. No sé por qué pensaba que un lagarto era una escama de pescado. ¡Vamos a hacer trampas, amigos! ¡Para ver! ¡Vamos! El señor deéfono, pero olvidé que el lagarto púrpura se encontraba a tener una escama de pescado y la acudiría. ¡Ahora mismo! ¡Nos lagartos son muy únicos de encontrar con los lagartos. ¡Sí! Capítulo. ¡Para ver si tendremos una escama de pescado, la acudiría! ¡Bien! Bueno, ¿hay un chance de que el paciente explote al consumirla? Oh, bueno, es solo un chance. Sí, alrededor del 50%. ¿Por qué preguntas? Por nada, solo curiosidad. Sí. Sí, hay algunos insectos aquí. No puedo... Esta cosa es... Es un sándwich que hice con una lengua de llamas. Yo he re... Hola. Hola. Ya, no sé por qué me da un trofeo. Ahora sí le he repetido lo mismo de antes. Maldito. ¿Cómo te lo puedo dar? Eso no me dio que... No. 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 Es un buen aso. ¿Hola? ¡Domingo! ¡Es un pez! ¡Pero qué pasa con todas las piranhas asesinas que tiene el río! ¡Bueno, no! ¡Eso no es un pez! ¡Eso no es un pez! Quiero que te quedes en el río hasta que yo vuelva. ¿De acuerdo? Buen chico. No me lo esperaba esto, ¿eh? ¿Quién es un pez? No me lo esperaba. ¡Eso no es un pez! ¡Eso no es un pez! ¡Eso no es un pez! ¡Un paso más cerca de hacer el café de la muerte! ¡Ahí está! ¡Contempla el café de la muerte! ¡Aquí está! ¡Contempla el café de la muerte! ¡Papá! ¿Crees que su magia despertará a su magia? ¡Su magia! ¡Los 30 blisters de cafeína en comprimidos disueltos que la receta requiere! ¡Despertarás tu amigos de una forma o de otra! ¡Genial! el café de la muerto a ver vamos a ver si me dan algo al despertarlo toma esto espero que despierte ¿qué estoy haciendo aquí? ¿estás despierto? sí, sí, ahora puedo verlo todo todos están brillosos siento mi mente expandirse por fin estás de pie me estaba empezando a preocupar por ti no debes preocuparte por nada ¿te has dado cuenta que solo somos una manera que tiene el cosmos para conocerse a sí mismo? está sonando un poco extraño nunca me sentí tan bien la vida es hermosa mira la cara de este muchacho siempre sonriente todos podríamos ser como él definitivamente está sonando raro ah, pensaba que me darían algo ¿te das cuenta que estamos hechos de estrella? ¿qué te sientes? me siento en casa ¿eso es bueno? maravillosamente me siento tan liviano todo es tan suave ¿crees que podrías pelear contra hordas de demonios en este estado? me siento como que puedo hacer cualquier cosa somos geniales ¿a quién sabe el café de la muerte? ¿por qué te has dado cuenta que se puede estar y no me ha dado cuenta que la muerte es un feliz bueno, eso es lo que estamos preparando pero yo no quiero ser la muerte es un feliz de la muerte pero eso es lo que estoy esperando a mí te ha dado cuenta que no te sientes No puedo usar la palabra. Debo darlo a alguien que me aprecia. No lo usaré. Eso no necesita... ¡Hola! ¡Hey! ¿Eso? De acuerdo a los directores que recibí, ¿no? En mi opinión tendrías que arrojarlo ahí de momento, que se le ocurrirá el mejor día pronto. Recurriría una demora en una actividad programada, de acuerdo con el tratado demoníaco artículo 83, yo puedo exigir que la demora cese y empezar a trabajar de inmediato en dicha actividad programada, algo que no tengo pensado hacer. Si las autoridades necesitan momentáneamente demorar esta operación, yo lo compré y lo apoyo. ¡Eres tan generoso! ¡Oh, bueno! El jefe me dijo que él quiere que lo tires en la cripta abierta en el cementerio. Pero... No tenés de ser en la cripta, solo tirado por las escaleras. Algunos de los escalones están rotos y no queremos que te lastimes. Que los días se nos protegen de que el sindicato demoníaco podría pedirnos si te lastimas. ¿Qué? Eso no es solo un cambio de plan, sino que también es una distancia más lejana para llevar esa cosa. ¿Te acuerdas con el acuerdo demoníaco artículo 84 del caso del cambio inesperado de planes en una actividad previamente planeada? El miembro del sindicato puede iniciar una huelga hasta que sus demandas sean satisfechas. Estoy en huelga hasta que mis demandas sean satisfechas. ¿Qué? Lo siento. Lo que escuchaste, estoy en huelga y no voy a mover este cofre hasta que mis demandas sean satisfechas. Solicito un sándwich de camélido, un digestivo descafeinado y un buen postre. ¿Qué tipo de demandas son esas? No tengo ni idea. Lo recordé en unos panfletos del sindicato que nos mandan mensualmente. En caso es que tengamos que hacer una huelga y nos quedaremos sin ideas para demandas. Son muy útiles. Espero que lo tengo todo. ¿Qué? El sándwich. ¿Puedes elegir un sándwich de llamas? Sí. ¿Puedes elegir un sándwich de llamas? No, 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 no. ¿Qué tipo de llamas? ¿Qué tipo de llamas? ¿Y ala? Aquí es tu postre. Este es mi favorito. ¿Cómo lo supiste? ¿Y una bebida auténtica? ¿Esto no necesita... ¿Esto? 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 ¡Hola! Un item... Un descafeinado. Hay un item... Un descafeinado. Yo soy el de... ¿Esto es bueno? ¿Eso es? ¡Oh! ¡Tengo que ir a por otra cosa! ¡Estoy descafinado! ¡Ahhh! ¡Tengo que ir a por otra cosa! ¡Otra cosa! ¡No sabéis que te has olvidado de esas 440 likes! ¡No sabéis que estamos trabajando! ¡Ya llevamos 3 horas y no paramos de hablar! ¡Muchas gente se cansará de escucharme hablar como un loro! ¡Pero la verdad es que es muy malo! ¡Hola! ¿Hola? ¿Qué? Me lo sé. Es el fernet. ¿Este es el fernet? ¿Qué ha sucedido? Eh, ¡eso es el plato! Este es un fernet ingresado de informe italiana, una de las especies que varían según la marca. El fernet se escribe con pinquativo después de la comida. Esta es una bebida argentina. La salchilada se le ha dado al cerdo y no ocurre nada. No sabía lo del Fernet, ¿eh? Es la primera vez que lo oigo. ¡Oh, Fernet! Del digestivo descafeilado que estamos solicitando. Mucho mejor de lo que esperaba. Sí, lo voy a guardar para después. Pero, ¿cómo haces para mantener un vaso lleno en tu bolsillo? De la misma manera con la que lo trajiste aquí. ¿Toucher? Si solo hubiera sabido que Vigo tenía tanto apuro para favor de esta cosa, podría haber venido con demandas más creativas, ¿sabes? Ah, ¿qué le importa? Después de dejar este cofre en su lugar, comienzan mis vacaciones de tres años. Que los dioses bendigan al sindicato demoníaco. Un descanso bien merecido. Solo no te olvides de no entrar en la cripta. Tira el cofre por las escaleras. No te preocupes, te escuché la primera vez. Ahora a trabajar. Nunca me acostumbro a hacer este tipo de cosas. No, no. No tengo nace. No tengo nace. No tengo nace. ¡Hey! ¿Dónde estamos? Sí, los ingresos de insectos. No sabía de su existencia. No sabía de su existencia. No usaré. No sabía de su existencia. No sabía de su existencia. ¿Qué haces? ¡Bien, no! ¡Bien, no! ¡Solo un objeto! ¡Solo un objeto! ¡Solo un objeto! ¡Lo único que hay es la mosca! ¡No me distrae! Bien, gracias. ¿Eso es? No me deje interactuar directamente con su bigote. ¿Puedo? Yo no puedo... ¿Ahora? ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Hola! ¡Puedo! 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 No se me ocurre nada de ahora mismo. Esta planta parece que se ha hecho... Esta cosa es... Lo que había dejado de... Se ve weird, pero... es realmente... Lejos no se necesitan... No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no. Lo dinero no se resuelve. El dinero no se resuelve nada. Ok, no, no, bueno... ¡Pero! No, no... Vale... Esto es lo que se hace... No. Ah, bueno. Es que no lo que te gusta. No, no... No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No me queda nada, eh, tío. Aquí no hay nada. Hay algo que no he cogido en algún sitio, seguro, porque me tiene que faltar un uniter. No hay nada, no hay nada. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Que tío? Yo me estoy entendiendo. ¿Tienes que hacer que te quede? ¿Que te quede cierto? ¿Y eso? ¿Que? ¡Que te quede! ¡Que te quede! ¡Broom, broom! Humm... ¿El dinero no es...? Me gustaría... ¿Aquí no hay nada? ¡Chyberpunk! ¿Qué es? ¡No puede ser! 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 ¿El dinero no es...? ¿El dinero no es...? ¡Suscríbete al canal! 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 ...Suscribete, no lo es. ...Soy subiendo. Pasaré. Y solo encuentras algunos productos en segundo mano. Esta... ...no usare... ...me prefería... ...carriar... ...me dejé la... ...de... ...¿qué? ¿Qué es esto? Eh, ¿qué? Hola. ¿Es que me falta algo? No, no lo sé. Me gustaría... Me gustaría no. No... No. 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 No, no. No. No, no lo sé. Hey, eso es una cosa. No sabe, como pasa. No, no. ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo lo han hecho, vosotros! ¡Pero no te lo despego! ¡Pero es que tu ¿Tienes que? ¿Que? 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 No puedo cortarlo con mis manos bareas. Es como si se fuera de ropa. No puedo hablar con... Esta planta parece... Vale... ¿Que? 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 Mira que... ¿Si? Si... ¿Que? No se me ocurre... No se me ocurre... Estoy atascado... Lo siento por que no te encuentro nada un poco... No puedo hacer nada... No puedo hacer nada... ¿Que? ¿Que? Si, no. ¿Puedo agarrar el picote? No, no, no hay una opción. No, no hay una opción. No, no hay una opción. Bueno, espérate. A lo mejor si queráis. No lo he visto. No, no lo he visto. No, no lo he visto. Agarrar Betsy, claro. No lo había pensado. He tomado algunas de sus cabezas en mi mente. Es gilipollez, tío. Es gilipollez más grande. Al final me he quedado atascado con el puzzle más simple, ¿eh? Es gilipollez. Es gilipollez. Es gilipollez. Estaba intentando hacer algo, pero no agarrarlo. Esto es normal. Tengo un severo retraso. Este pello de insectos es enorme. ¿Dónde lo encontraste? Es una larga historia. ¿Funcionará? Supongo. Tengo todos los ingredientes que necesitaré para hacer la poción. Solo damos un minuto mientras la preparo. Aquí está. Ahora, ¡princo! Sí, todavía es horrible. ¡Pum! ¡Ahora me siento como nuevo! ¡Mira estas piernas! ¿Estás seguro de que no te sientes un poco explosivo? No, me siento sensacional. ¡Gracias, Dan! Sin tu ayuda nunca podríamos haber arreglado la pierna del Mongoose tan rápido. No, no. Al final lo de cogerlo... Agarrarlo... Era como se tenía que hacer. Pero claro, no había pensado directamente. Es en plan, ¿pero qué me estás contando? ¿Cómo me lo iba a imaginar? Parece que tenemos todo lo necesario para atacar a los demonios. ¿Estás listo para la batalla? Walrus, ¿estás seguro de que podáis pelear así? Todavía veo un cursor pulando de todas formas. Los pide a la guarda de la pared. Entonces, vamos, estamos listos. Vamos, hermanos, tenemos demonios que atrapar... ¡A la caza! ¡Yay! ¡A retomar, mi castillo! ¡Tantos espárragos, los hermanos romero! ¡Uno menos! ¡Apresionémonos! ¡Debemos atraparlos por sorpresa! ¡Eche estufidas, queridos hombre lobo! El término es licántropo. ¡Maldición, no lo podemos encerrar! Tiene una orden de restricción en nuestra contra. Otro más para el cofre. ¡Vamos, vamos, vamos! Estoy segura de que el jefe principal está escondido en este castillo. ¿Estos listos para esto? ¡Estos listos para la batalla! ¡No! ¡No! ¡Maldición de esta... ¡Ten tan tensa! ¡A la caza! ¿Qué es esto? Tando polvo? ¿Dónde está mi bulbio muerto? ¿Por qué moviste mi rampa? ¡Hola nuevamente! ¡Y los tontos bomberos que ayeron en mi trampa! ¡Mmm! ¿Qué hiciste? ¡Oh, están bajo un hechizo! ¡Los traeré conmigo al inframundo! Creo que es hora de que prueben un poco de la hospitalidad del inframundo. ¿Qué? ¡Esto es inaceptable! ¡No puedes hacer esto! Si te vas primero debes acomodar este desastre y pon la lámpara donde estaba. Lo siento, pero ya me estoy yendo. Te puedes quedar con tu cochino, Cartillo. Mira por qué lo quieres tanto, es un basurero. E incluso hay una rata gigante atrapada en la cocina. Oh, por último, la cadena del baño estaba rota cuando llegué, como sea. ¡Que Dios! Pero... Bueno, este fue un día raro. Pero ya tengo mi castillo. Es más demonios, los más cazadores de demonios. Lo único que queda por hacer es limpiar este tío. Espera un momento. ¿Algo no está bien? ¿Me siento mal? ¿Sobre el destino de los hermanos romeros? No, no es eso. Ese sujeto, Vigo, lo salve de su prisión, ¿y cómo me paga? Trata de robar mi castillo, me tira de mi propio calabozo, que es mi pueblo. Era algo que planeaba hacer para mi cumpleaños, por cierto. Luego hace un desorden de mi pieza y ahora robó a mis cazadores de demonios. Estaban buscándome a mí y no a él. ¿Qué se piensa que es robándome mi protagonismo? Nadie me roba protagonismo o cualquier otra cosa. Me robaré los hermanos romeros de las manos de Vigo. El único problema es encontrar una forma para viajar al inframundo. Tengo la solución a ese problema. Pero no se... Ah... Es falsísimo, hay más. Ponlo. Alguien, que tengo muy ansiosos para finales dramáticos. Dan dime a mí que los hermanos romanes incluyan tus monoteas. Conmigo, sigue en él. ¡Ah! Así que... ¿Aquí es donde vienes a llorar cada vez que pierdes una pelea? Creo que vivías en el sótano de tus padres. ¿Qué clase de perdedor te piensas que soy? Vivo en el ático. Hay cosas realmente raras aquí. No sabía que tu familia coleccionaba artefactos de muñecos antiguos. No lo hacemos. Mi padre ganó todo esto en una rifa de la escuela. ¡Qué historia tan interesante! ¿Cómo me va a ayudar a viajar al inframundo? Estoy seguro que si cruzas esa puerta, te llevará directo al inframundo. ¿Por qué estás tan seguro de eso? ¿Por qué no le preguntas eso a la puerta? ¿Qué? Hazme caso. Pregúntale a la puerta. Por si no quiero que. Las armaduras se ven muy bien. Por eso puede envolver un problema si estás en apuro por usar el baño. Y por eso tuve que tirar mi última armadura negra. No quiero descubrir esa tasua. Todo el polvo volará por ahí y empezar a tromodar como loco. Estoy curioso, pero desembalar cosas es problemático. ¡Hey! ¿Por qué me estás ayudando? ¿Por qué no? Estás tratando de viajar al inframundo. Tejas, el pueblo, yo me quedo, todos ganan. Además, no es la primera vez que formamos parte. ¿Te acuerdas esa vez que luchamos contra aquel malvado hombre invisible? Fue duro, pero lo mentimos juntos. Bueno, debo confesar, no había nada de hombre invisible. Pero fue divertido verte buscarlo por horas bajo la lluvia. Si no había hombre invisible, ¿quién me estaba pegando en la nuca? Fui yo todo el tiempo. Pero tú me dijiste que no eras. Estaba mintiendo. Oh, eso implica porque no eres el único capaz de verlo. No puedo esperar a que te vayas al inframundo. ¿Cómo es capaz de mi prisión? Oh, esa es una historia llena de suspenso, acción e intriga. Me desperté en cerrar una fauna, solo equipado con mi intelecto. La habitación estaba fría y los grillos... Olvídalo. ¿Sabes dónde es el manual de usuario para la puerta? No creo. Mi papá gana todo en una riza del colegio. Lo que ves es lo que hay. Incluso el vidrio en el al lado. 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 ¿Por qué tu papá quería ganar algo como eso? No, no. Estaba tratando de darme un monje. ¿Sabes algo del dueño anterior de la puerta? No realmente. Como te dije antes, mi papá ganó todo esto en una rifa de la escuela. ¿Qué clase de escuela poner algo como esto en un premio de una rifa? Eso no es lo más raro. Una vez que mi papá ganó una remera con un lápiz arial. Además, estaba muy enojada hasta que mi padre le explicó que era todo un malentendido. Así que nunca creerías lo que algunas personas ponen como premio. Estoy comenzando a entender cómo funciona el asunto de las rifas. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Algo de este video en mineralado se hace pensar que encima del inframundo será más bien cálido. No puedo... Me puedo... Hummm... Estas son cosas mentales, primero. Realmente incómodos. Me siento medio estúpido haciendo esto, pero... Hola. Portar al Inframundo Model 8300, bienvenido a su nuevo viaje. ¿Listo para experimentar las maravillosas mágicas de la teletransportación interdimensional? ¿Qué diablos es esta puerta? ¿Por qué no me habías dicho que tenías una puerta hablando? No hablabas antes. Las puerta comenzó a hablar cuando todos esos demonios llegaron al pueblo. ¿Listo para experimentar las maravillosas mágicas de la teletransportación interdimensional? ¿Sí? Perfecto. Por favor, apocalice su contraseña para proceder. ¿Qué contraseña? Yo no tengo ninguna contraseña. ¿Qué tal? Ábrete ese sabor. Lo siento. Contraseña incorrecta. Vuelve a intentarlo más tarde. Si te olvidó su contraseña, por favor, contacte con nuestra atención al cliente. Adiós y que tenga un buen día. ¿Qué es esa cosa de la pasaporte? Sí... No sé, seguro que podemos encontrar el modo de hacer que funcione. ¿Hay algo en esta... Ah... No puedo... ¿Sabes algo? La otra armadura me dijo que era tu cobarde. Tu silencio no lo confirma. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué estás esperando? ¿Y qué? ¿¡Ay, qué? ¿Que? ¡Quién! ¡Hey, guau! ¡Hey! ¡Y bueno! ¡¿Qué? ¡¿Y bueno! ¡¿¿Qué? ¡¿Qué? ¡¿Y bueno! ¡¿Qué? No hay nada que observar. Hola. ¿Tienes un...? Bienvenido a la atención del cliente. Bienvenido a la atención del cliente a la Corporación Hedwig. Para contactar con nuestro departamento comercial, por favor marque 1. Para contactar con el servicio técnico, por favor marque 2. Para iniciar su contacto, por favor marque 3. Para finalizar, por favor marque 4. 3. Está siendo transferido. Buenos días, señor. Carlos Herrera le habla. Así que usted quiere cambiar su contraseña. Sí. Perfecto, tengo que hacer una serie de preguntas de rutina antes de realizar su contraseña. Usted tendrá que decirme su apellido, su número central y el nombre de su mascota. ¿Tiene esa información con usted? Por supuesto. Perfecto, señor. Primero dime su apellido. Perdón, señor. No. Si te ha estado seguro. Perdón. No. Si te ha estado seguro. Perdón. 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 Tiene un sticker en su lado que dice... Model 8300... ¿Hola? ¿Tienes intentado...? ¿Quieres...? Para... 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 Bienvenido a nuestro departamento comercial. Para ventas, por favor, marque uno. Si deseas cancelar su suscripción a nuestro servicio, por favor, marque dos. Si quieres dejar este menú, por favor, marque cuatro. Tienes transferido. Al final... Estabamos esperándolo, agente Cobra Púrpura. Ya sabes qué hacer, el cargamento está en camino. Recuerde, nadie sabe que el virus está dentro del misil nuclear. Y no olvides... Debe esperar la señal de la impostora de la hija del presidente, ¿entendido? Entendido. El destino de nuestras organizaciones está en sus manos. Por la Mother Core. Hazlo por Jimmy. Entendido. El destino de nuestras organizaciones. No me dejan el tiempo de haber afectado su percepción. Toma una de las dos billeras que te dimos. Eso debería estabilizar tus moléculas. No lo olvides, toma solo una. No queremos que hagas una Sepernova en medio de una ciudad otra vez. ¡Párave! No tenemos tiempo que perder. Dos patriasaurios reinas supremas. Cambio y fuera. ¿Qué? Te dije que ese método de comunicación era estúpido. Y porque tu idea de una paloma mensajera ninja era mucho mejor. ¿Quién está llamando? Identificase. No les diré. Rápido, intercepta la llamada. No te preocupes, yo la encontré. Mira lo que tenemos aquí. ¿Crees que porque llamabas de una terminal vieja no encontraríamos tus datos? Te has equivocado. Sabemos todo lo sobre ti. Así que será mejor que mantengas tu boca cerrada. Si no quieres que te pase algo a dios alguno de tus seres queridos. Sí, sería terrible si tu amado señor Sábado cae en la mentira y se ahoga. Qué despegue. ¿Puedes decir que se tira el pescado de tu mamá? No te preocupes. No hay que tener un beso de mucho gusto. Sí, esa es la que Martin se llama en la hora de hablar. ¿Por qué dijiste mi nombre? No sé, no, no amé. No, no. No. Me acuerdo. Ven acá. ¿Hello? Hay que salir... ...cuentro... ...ecas... ...cuentro... 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 ...caber... Ah, no sé el nombre. O sea, no sé el apellido. No sé el apellido. Tiene que ser el apellido. Tiene que ser el apellido. ¡Venamos a Vendor! Estar asesorando a la empresa de ventas. El departamento de ventas es Bingo Rosso. ¿Cómo puedo ayudarle? Deja a ver su perfil de cliente. Usted es el dueño de la puerta de la cual se llama en este momento, ¿verdad? Eh, sí. Un minuto. Entonces, señor de la muerte, parece que no ha usado nuestros servicios demasiado. No ha usado nuestros servicios en años. ¿Sabes lo que le dice ser nuestro nuevo programa inteligente en combo mega libre de dietéticos y gluten? Suena maravillosa, ¿cómo funciona? Esa es la mejor parte. No funciona. Pero usted nunca lo dará porque nunca usa nuestros servicios. Oye, vea, en ese caso lo pensaré. Una edición inteligente, pero no pierda mucho tiempo pensándolo. Esta clase de ofertas especiales no duran demasiado. Si, ¿sabes? ¿Me ayudas con algo más? ¿Puedo? 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 Bueno, gracias. ¿Puedo? 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 De la muerte. Perfecto, señor de la muerte. Ahora, por favor, dígame el número central del aparato que debemos reiniciar. ¿Uno? ¿Puedo? 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 Sí, perfecto. ¿Puedo? 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 Lo siento, señor. Viene un plana de mother. Te aseguro lo de... ¿Puedo? ¿Puedo? Hay una cadena de... ¿Puedo? 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 Bueno, lo de... ¿Puedo? 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 ¿Qué pasa? El nuevo modelo 8300 puede ser. Y que se puede ser un modelo 8300. Ay, Dios mío, creo que me lo han dicho y ahora no me acuerdo. Estás siendo guiitando. Buen día, soy el técnico Johnny Breckoff. ¿Cómo puedo ayudarle? Mi portal dimensional está funcionando de manera correcta. ¿Que es el problema? El aparato no me está teletransportado sino clorándome en otro lado. Entiendo su problema, señor. Tengo que abrir su puerta gris. Necesito reiniciar su número de central. ¿Puedo ingresar el número de serie de cuatro dígitos de su aparato? Voy a ingresar el número. Cuatro mil... ciento... treinta... y cuatro. Y listo, su nuevo número de central ha sido reiniciado. Es dos mil cuatrocientos treinta y uno. No lo creo, señor. Pero eso... No lo creo, señor. Cuatro mil cien... no. ¿Qué número ha dicho? Espérate. Que vea mi propio directo, que me he vuelto loco. Como ha habido un montón de números, ahora no recuerdo. ¿Puedo ingresar tu pasaporte? Sí. Perfecto. Tengo que responderle a la pregunta. ¿Por que me ha presentado tu pasaporte? ¿Os acordáis de qué número he dicho? Porque lo he dicho en voz alta. ¿Y el nombre de tu peda? ¿Tienes todos estos datos con vosotros? ¿Os acordáis de qué número he dicho? Es que no sale porque lo tapa mi monitor, tío. ¿Qué número he dicho, tío? ¿Os acordáis por el chat? Dos mil... dos mil y algo he dicho, pero no sé qué número. Dos mil y algo he dicho, pero no sé qué número. ¿Dos mil qué? Dos mil a cuatro mil cuatro mil. ¿Qué número he dicho? Dos mil cuatro mil cuatro mil. ¿Eso es la truidad? ¿De verdad? Dos mil cuatro mil cuatro mil. No te preocupes, señor. ¿Tienes que hacer algo? No te preocupes. Perfecto. ¡Muchas gracias, Chatz! Y por último, ¿no te preocupes de tu pedaño? Lo siento, señor. ¿Estás malo? No te preocupes. ¿Tienes que hacer algo? ¿Tienes que hacer algo? ¿No te preocupes? ¿No te preocupes? ¿No te preocupes? Lo siento. ¡Mierda! He quedado sin querer. ¿Por qué ir rápido? Dos mil... ¡No! Dos mil... Cuatrocientos... Tres mil... Tres centros. Perfecto. ¡Excelente! Por favor, tome notas. La nueva contraseña es LatinLover 200. Perfecto, verdad. ¿Puedo? 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 Bienvenido, señor. Bienvenido, señor. La muerte. El viaje al inframundo está listo. Por favor, revese a la puerta para comenzar la teletransportación. Entonces, me voy. Estoy viajando para explorar lo desconocido. Con la suerte. Realmente ha sido un digno, poréntesis. Si no vuelvo, dile al señor Botones que debe continuar mi legado del mal. No puedo creer las cosas que hago para evitar acomodar mi casa. No te preocupes por eso, porque no vas a volver jamás. Así que este es el inframundo. Interesante. Esta habitación se ve muy parecida al sótano de Dan. Interesante. Todavía tengo que encontrar a los hermanos Romero. ¿Sabes que tienes un hermano gemelo en el otro lado del portal? Esta habitación debe de pesar más que una tonelada. Estas habitaciones... Prefiero no hablar... ¿Qué es eso? Solo miras cara a ese niño horrible... ...en el medio. No puedo... Es una ranura con forma de rata. Hmm. Forma de oso y forma de caballito de mar. Esto será para que se abra luego. Explorador muerto. Hmm, esta cosa estaba sumando a ser uno de sus bolsillos. Revista supervivalista. Ok, algo me dice que los consejos de esta revista no son tan efectivos. Y me wonder por qué estas estatuas... ¡Hey! Encontré un poco de descuento dentro. 25% de descuento en los comercios adheridos. Revista supervivalista. Veinte formas distintas de evitar... Y el Parnoides nos explica cómo ser. Karen y Joe explican esto por lo que quiere enseñar. Vale, sí, que está muerto. ¿Cuántas horas crees que me queda, Hernán? ¿Dos horas? Perfectamente. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, estoy aquí en la habitación del portal. Vale. No puedo... Es muy impractico llevarlo por ahí. Una buena porción. Lo siento. Lo siento. Este es un poco más difícil. No tengo ninguna idea. No puedo leer la mitad de las cosas de este mundo. Esto es muy inconsistente. Normalmente diría que es demasiado pesado para moverlo, pero... Está enganchado con algo. Supongo que está clavado a la estructura. Huele mal, de todos modos. Una enorme y gruesa telaraña bloqueando esa dirección. No, señor. No, señor. Tocar la telaraña a la araña gigante nunca es una buena idea. Está lleno de telaraña gigante. Nosotros no tocamos cosas de contacto de telaraña a la araña gigante. No hay muchas cosas en contacto con el... ... 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 Nunca vi una horda de zombis tan aburrida en mi vida. Se veían tan... tan sin vida... Me gustaría comprar algo. Tengo todo tipo de telas para ti. ¿Cuánto por la tela de seda roja? Creo que le gusta el lujo. El precio de esta fina pieza vale solo un elefante de oro. Diez camellos de plata y su pierna izquierda. Me gusta mi pierna. ¿Dónde está ahora? Ya veo. ¿La negra? Es encantadora realmente. Y está a una fracción de precio. Vale solamente dos rubias y diamantes y tres cuernos de unicornio. ¿La de la naranja? Tiene gusto fina. Hay colores tan vibrantes. La pieza de ahí vale tres barras de oro y cuatro rubis. ¿Qué es lo más barato que tiene? Bueno, puedo venderle mi viejo reproductor de vidio por solo cuatro diamantes. ¿Un reproductor de vidio viejo por cuatro diamantes? Sí, pero está así de barato solo porque está un poco dañado y no estoy seguro de si funciona. Conserva su control remoto y todo. La esposa de vidio no tiene uno de las tres cuernos de ventas. No tengo ni cuenta de que no esté ni uno de las ventas. No tengo ni una venta. No tengo ni idea. No tengo ni una venta. No tengo niña ni una venta. Es un environments de venta. No tengo niña. Sí. Fantasma guardián. La principal razón por la que los demonios tienen un fantasma para defender sus calabozos, los fantasmas son geniales contra aventureros de bajo nivel, cazándoles de tesoros o monstruos amarillos como edores de pilas. Pero ¿cómo elegir el fantasma guardián adecuado de todas las opciones que hay hoy en día? Mira el nivel de su fantasma. Si va a comprar un fantasma de bajo nivel, es probable que sea farmeado fácilmente y no defienda su calabozo, y tesoros debidamente. Controle su promedio de reaparición, porque no hay nada más molesto para un aventurero en una misión de fantasmas que reaparecer una y otra vez. Sin embargo, queda advertido que nunca compre un fantasma de bajo nivel con un alto promedio de reaparición. Si quiere gente alejada de su propiedad, lo último que desea es un apil de fantasmas novatos. Controle su tirada de tesoros y promedio de cantidad de tesoros de su fantasma. De nuevo, quiere que su fantasma espante aventureros y que no los atraiga. La mayoría de los fantasmas solo tiran ectoplasma cuando son derrotados. Pero tenga cuidado, algunos de ellos tiran oro, ítems mágicos, experiencia e inclusivos objetos de misiones. Así que asegúrese de no tener ninguno de ellos custodiando su calabozo, o unos aventureros irán a farmearlos. 5 razones por las cuales elegir fantasmas por sobre otras mascotas. 1. Hablar de tener un fantasma en mascotas es una gran manera de empezar un diálogo. 2. Los fantasmas pueden ser una buena influencia para sus niños. 3. Los fantasmas le ayudarán a mantener su caso o calabozo seguro. 4. Tener un fantasma puede reducir el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. 5. Los fantasmas son divertidos y son buenos haciendo el muerto. 6. Salud del fantasma. Alergia al daño sagrado. Otra cosa genial acerca de los fantasmas es que ellos son muy resistentes a las enfermedades. Y a veces inclusive son inmunes al veneno, hielo, fuego o daño físico. Sin embargo, los fantasmas son por naturaleza alérgicos al daño sagrado, como casi todo género no muerto. Si está pensando en tener un fantasma como mascota, le recomiendo que no deje ningún arma de daño sagrado en su casa o como tesoro en su calabozo. 7. Salud del fantasma. Enfermedad azul. Otro problema común entre los fantasmas es que ellos pueden ser afectados por la enfermedad azul. Una condición de los fantasmas que puede ser provocada por exponer a un fantasma a una situación estresante, asustar a su fantasma, o exponer a un fantasma a un monstruo amarillo comedor de píldoras después de que éste se comió píldoras de poder. Un fantasma bajo la enfermedad azul se volverá extremadamente vulnerable al daño físico y podrá ser fácilmente derrotado o inclusive comido. Por eso es que he recomendado enfáticamente la vacunación de su fantasma contra esta condición lo más temprano posible. Los fantasmas tienen tendencia a sentirse desagrado cuando son expuestos a personas con bigotes. Generalmente cuando alguien con ese tipo de pelo facial los mira directamente, los fantasmas infinitivamente se cubrirán la cara y dejarán de moverse. Esto es una coña Super Mario, ¿eh? Si bien esto no es una enfermedad ni una condición, un comportamiento natural puede volverse problemático, y su calabozos está siendo atacado por escocetes del siglo XIX, plomeros italianos o un gemelo malvado, que es Wario, ¿sabes? Si usted quiere corregir ese comportamiento, le recomendamos que mande a su fantasma un entrenador de fantasmas con experiencia. Invocar a un fantasma. Si usted no puede afrontar la compra de un fantasma que hay de raza, usted mismo puede invocar a un fantasma. Aquí hay un ritual fácil para poder invocar a un fantasma de mascota. Doy bajo los ítems que necesitará para el simple hechizo. Esqueleto, cadáver de mamífero. No deben de ser de pelaje rojo, los pelirrojos no tienen nada. Un poco de pelo rojo. Una drupa, excepto pistacho, una estrella. Paso 1. Ponga el pelo, la drupa y la estrella sobre el cuerpo del cual debe tener el fantasma. Paso 2. Disfruto de su nuevo fantasma. No te olvides de página. Recomendamos que usen objetos de calidad para tener fantasmas de buena calidad. Página 2. Solo invoca un fantasma si no hay ningún refugio de fantasmas tercas para adoptar su mascota. 5 cosas que nunca sabrás de los fantasmas. 1, 2, 3, 4, 5. Si se disfrutó de este libro, no se olvide de comprar. Spectrum, los primos salvajes del fantasma doméstico, zombies para tontos, tontos para tontos, fusión nuclear y pinocho, cómo escribir un libro sobre dos temas totalmente incompatibles. Fantasmas, guardianes y calabozos. Si desea que los fantasmas guardianes protejan su calabozo, tenga en cuenta lo siguiente. Los fantasmas cazan mejor en grupo. Mientras más fantasmas tengan, más eficientes serán. Coloquen los fantasmas en la entrada de su calabozo para emboscar invasores. La seguridad es situarlos en la entrada principal, pero también en los típicos pasajes. O entradas secretas de cualquier calabozo decente tiene. Como corredores detrás de libreros, cavernas detrás de cataratas o armarios falsos. Mantenga su calabozo lo más libre de píldoras de poder que pueda. Usted no desea un monstruo amarillo comedor de píldoras dando un festín con sus defensas. Los fantasmas guardianes también necesitan amor. Un buen maestro de calabozos pasará tiempo con sus fantasmas regularmente atendiendo sus necesidades. Recomendamos altamente que se ocupe de sus fantasmas guardianes y los nombre. He quedado sin voz. Se ha ido de 20 personas mientras leía el libro de pantalmas. ¡Ay, Dios mío! ¡Me estaba quedando sin voz! ¡Viva! ¡Cowabunga! ¡Los alcantarías del inframundo son la hostia! Está pegado a la pared, no lo puedo sacar. La página dice, salve al rey Vigo. Vigo tiene poder del inframundo. Vigo se encuentra el fin de la Dinastía de la Muerte. ¿Es el fin de la Dinastía de la Muerte? No puedo poner... ¿Una gran hogar? ¿O es algún tipo de raíz? Tengo la voz tocada, eh, tío. Es un gigante, oranjo, maldito, lleno de... Es un cabalí gigante, anaranjado, tremendo y lleno de cuerdos muertos en las alcantarías. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Todavía más de... Más de los tipos más variados de ropa que se mueve en los supermercados. Parece que es una página de cocina. Después de la pared... ¿Es algún tipo de raíz? Claro. No quiero... No quiero... No. He dado a beber. Normalmente el agua no es verde fosforescente. ¿Puedes operar? ¿No? No es uno de los objetos que se mueve. Es un montón de los más variados... Muy gentil. No te preocupes. No me llamo loco, Carlos. Es loco. Sin n. No te confundas. No, pero... Por cierto, sé que a veces soy medio negativo sobre tomar ciertas acciones. Sin embargo, si estuviera en mi situación, tampoco tocaría esa cosa. La puerta tiene un cartel que dice, cuidado con la pintura fresca. No puedo abrir con las manos. La puerta tiene pintura fresca. Es un cartel del club de brujería. No me extraña que su dueño lo haya perdido. Según eso tiene doscientos años de edad. Dice, mi amor, siempre te perteneceré. Te envío una foto mía para que pienses en mí todas las noches. Cuya para siempre es tu pastelito. Y tiene la foto en la que parecería ser un pastel de cereza, antropomórfico, mandándole un beso. Es un poco de pelo de jabalí, gigante pelirrojo muerto. Lo que pasa es que es el hecho de que me estén episodiendo. Lo que te ve la fotografía es que esto acaba de salir con las noches. No tengo miedo, no tengo miedo. Los bombos son muy caros. O sea, para si no habría estado pegado a la brujería para que se despegue. El dinero no... Hola, ¿qué es tan divertido? ¿Qué? No entiendo de lo que estás hablando. ¿Por qué me miras con esa sonrisa en tu cara? ¿Quieres burlarte de mi apariencia? No, solo quería comenzar una conversación. Entonces, ¿de qué te ríes? Esa es mi cara, me veo así todo el tiempo. No tengo tiempo para perder hablando. Tengo que reparar este escenario y necesito concentrarme en esto. Así que si no te importa, métete en tus asuntos. ¿Cuándo va a estar listo el escenario? Mira, cara chistosa. Arreglar el escenario no es tan fácil como crees. Necesito concentrarme. No, no. ¿Puedes darme espacio para trabajar? ¿Escuchaste algo acerca de unos cazadores de demonios? No quiero empezar una charla contigo. Como puedes ver, estoy ocupado. No quiero terminar con un dedo martillado, así que por favor, vete. ¿Me prestas algunos clavos? No, pero no. Hola. Hola. No, no tiene voces en español, Bill Pator. Un día triste, ¿verdad? ¿Por qué dices eso? Es un día terrible para el negocio del entretenimiento. ¿Qué pasó? Nuestro baterista, el gran Flavio, acaba de dejar la banda. Tenemos dos sols para mañana y tendremos que cancelarlos. ¿Por qué no buscas un reemplazo? Es difícil encontrar bateristas como él. ¿Era tan bueno? No. Tenía 20 centímetros de altura, ese era su tambor. ¿Por qué no te buscas un baterista de tamaño normal? Puedes usar un baterista normal cuando el nombre de la banda es la sorprendente banta de 20 centímetros. Pero tú eres más alto que eso. Eso no es un problema. Yo no voy al escenario, soy el representante. Por cierto, soy Alexander, creas Takami. ¿Y tú eres? Mi nombre es Cid, el demonio de Darkisval. Cantado de conocerte, Cid. ¿Eres uno de esos demonios que se pueden escoger? No, no. Oh, qué triste día para el negocio del entretenimiento. Darme un segundito de nada, que voy a por agua que no me queda. Vengo ahora. Tardo nada. 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 ¿Estás seguro de que no puedes usar un baterista de tamaño normal? Tardista de tamaño normal, tardo normal. Tardista de tamaño normal en la banda Tardista de tamaño gigante, los fans se sentirán retraídos. Tardo nada. Tardo nunca. Tardista de tamaño normal. Tardo nunca. Tardista de tamaño. Tardista de tamaño. Donde. Tarde el hotel. Se siente muy nervioso. Se volvió a volar. ¿Puedo volar? No, pero cuando ha llegado al lado de la estuja de estudio, un hilo se quedó. Espero que esté bien. ¿Por qué ha dejado la banda? Me acusó de no escuchar a él, gastando dinero de toda la banda por estar bebida, y algunas otras cosas. No puedo recordar el resto. Tengo una terrible acusación. Esa es una terrible acusación. Sí. También me dijo que el tratamiento que le daba era inhumano. Y después de todo el esfuerzo, me puse extra holes en su jar, para que pueda respirar el aire más limpio. Algunas personas nunca ve las cosas que haces para ellos. Ahora están en el hotel. No quiero perder otra persona. ¿Cómo puedo recordar? Bueno, tiene grandes ojos, un cabellero con un cabello largo y largo. Es una rata. Siempre comienza a comer huesos y se mueve rápidamente de un lugar al otro. Es una ardilla. Oh... Pero ahora que lo mencionas, supongo que eso explica por qué siempre se ha gastado comida alrededor. Tengo otras cosas. Buen viaje. Tengo que encontrar una ardilla. Te lo pasarás todo y si es la idea. Acabaremos siendo pocos. Para que acabaremos siendo pocos. No, ya somos jugos. Pero... Esto debe ser realmente complicado para un día de tres o tres. Parece que esta mujer estaba muy orgullosa de sus huesos. Es un muestro de las mujeres que trabajan aquí. ¿Es eso? Una mosca contorsionista, ¿sabes? Es bueno Es bueno Ok, sé que necesito dinero, pero no es tan malo No puedo Esta puerta está bloqueada, creo que es No hay nada Es una gran, circular Deja eso en su lugar Es un pañal de cocina amarillo Hola Hola Si estás buscando a buenos filmes y a los mejores shows de todo el mundo Ahora empezaré a leer de nuevo, no os preocupéis Mi nombre es Tito, voy a servir a ti durante tu visita de la noche ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo comienza? El próximo show es una mierda Sinfortunadamente, nuestra querida Shirley se rompó la escena después de su lapidación La esperanza es demasiado effusiva ¿Verdad? Guaranteo que nunca encontrarás una mejor bailarina de tap ¿Verdad? ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo comienza? No, creo que... Pero si tengo algo de dinero, tío Si, he escuchado que el rey Vigo... Es un malo que tuviera que venir antes Porque realmente merecía una vaca Después de todo lo que hizo para nosotros La economía... Por favor, no puedo retirar tu cupo 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 No sabía que estos tipos de gadgets Continuaban hasta aquí Estos bebés Algo me mówi que si rompe algo aquí Seré muy bien No tengo nada que... Realmente... ... ... Realmente lo que hacía De un lado para el otro Providencia Qué tal Manuel Tejedor? ¿No puedo tratar de que generate Hacía tiempo que no hacíamos un directo largo, y a pesar de que es algo no tan popular, me apetece. ¿Hola? ¿Hola, joven? ¿Busqué intercambiar algunos ingredientes para tus magias? No sé, ¿qué vendes? Oh, no, no. ¿Estás en un puesto de intercambio del club de brujerías? Sí, los magos oscuros intercambian objetos que no están planeando usar, pero otros objetos que puede estar buscando. ¿Qué tienes para intercambiar? ¿Eres un miembro del club de brujerías? Sí, por supuesto. Sí que lo tengo. Aquí está mi carnet de club de brujerías. Bien, bien, bienvenido al puesto de intercambio de brujerías, señor Juan Carlos del Grupo. Señor, ¿puedo ayudarte con algo? Hola. ¿Por qué tiene tantos gatos de la fortuna? Ese fue Raúl el nuevo, el cambio a una gran cantidad de objetos mágicos valiosos por gatos de la fortuna. Ahora casi tenemos únicamente gatos de la fortuna. Tenemos un problema. Si el encargado se entera de esto, tendremos problemas serios, seguramente. ¿Por qué siempre suenas como si estuvieras tramando algo? Es un defecto de nacimiento, solo eso. Un problemático defecto de nacimiento. Guaja, guaja. Lo siento, no puedo controlarlo. ¿Qué tienes para intercambiar? Tengo un oso burú, un ajedrez ouija, una hermosa máscara del ritual. Y por supuesto, un montón de gatos de la fortuna. ¿Qué objeto te está buscando? Para los granos de la fortuna, algún objeto menor, como un pie de conejo. Un trébol de cuatro hojas, u oro, estaría bien. Para los otros objetos necesitarías algo del mismo nivel. Un corazón latiendo, un poco de ectoplasma fresco o un caser reverso de heavy metal. No se muera. Lo que me parece es que me lo he dicho. Lo que es el oro humano. Realmente no aceptamos el oro humano. Pero, conciendiendo la cantidad de gatos de la fortuna que tenemos en el depósito, puedo cambiar tu oro. Pero solo por oro por un gato de la fortuna. Lo último que queda de mi dinero es por un gato de la fortuna. ¿Por qué no? Acabas el intercambio. Estoy seguro de que ese gato me tendrá mucha fortuna. ¿O no? Es una desgracia. No veo nada. No lo he puesto. No lo he puesto bien. No lo he puesto. 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 ¿Esto? No tengo nada que intercambiarles. Ahí está. No lo he puesto. No lo he puesto. No lo he puesto. Es un tramo de guerrilla. Hola. ¿Qué tal? Este lugar es genial. ¿Esto? ¿Esto? ¿El puente? ¿El puente? Necesito el puente, pero primero necesito los clavos y el martillo. Es un tramo. ¿Esto es? ¿Estas? ¿Es una cierta? Si te ha estado la carnava, me he puesto la nubilate. ¿Hola? 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 No... No sé. ¿Qué tal si me muerde? Eh... No sé qué hacer. La granada carnívora más madumorada que he visto. ¿Hola? ¿Qué quieres? ¿Puedo entrar al castillo? No, no puedes. El rey vigo viene temprano de sus vacaciones con los humanos. No, no puedes. No, no puedes entrar al castillo. Eso son órdenes directas del rey vigo. Pero soy una persona muy importante. ¿Quién eres? Dime el nombre de alguien muy importante. ¿El rey vigo? No, otro. ¿La mamá del rey vigo? Exacto. No, no, no. ¿Eso es? ¿Eso es el padre del rey vigo? No lo entiendes. Yo soy su padre verdadero. No creo que el padre verdadero del rey vigo usa un bigote. Tiene un par de acuerdos menos que su padre muerto. Supongo que estoy confundido. ¿Puedo golpearlo? No, no creo. El jefe se enfadará contigo si rompes otro bastón esta semana. Eso es cierto. ¿Qué tal si le doy mi bastón y solo lo golpeo con mi puño? Es contra las reglas. Supongo que tienes suerte que esté buscando ese ascenso. ¿Puedo golpearlo? No. ¿Puedo golpearme? ¿Puedo golpearme? ¿Puedo golpearme? ¿Puedo golpearme? Al menos no por ahora. Supongo que tienes suerte. ¿Conocen otra forma de entrar? No señor. Esta es la única entrada. Al menos que esté preguntando por la entrada secreta. Entonces sí hay una entrada secreta. ¿No? ¿Puedo golpearme? No sé. No sé. No sé. Hola, señorita. ¿Qué tipo de artefactos demoniados? No vendo galletas, señor. ¿Qué tipo de galletas? ¿Teninosas? ¿Laxantes? ¿Malditas? ¿Déjame adivinar? ¿Las verdes? ¿Tiene algún tipo de carga exclusiva dentro? No, señor. ¿Las verdes galletas de pistacho? ¿Pistacho envenenado? ¿Pistacho normal? ¿Y el resto? ¿La anilla, chocolate y frambuesa? ¿Sin trucos? ¿Sin veneno? ¿Sin ácido? No, señor. Eso sería peligroso para los clientes. ¿Qué clase de diablillo eres? Soy un diablillo explorador, señor. Estoy vendiendo galletas para la tropa de los murciélagos ciegos. ¿Diablillos exploradores? Sí, señor. Sabía que encontraría cosas terribles en inframundo, pero... Esto sobrepasa las expectativas. ¿Qué hacen los diablillos exploradores? Hacemos toda clase de cosas interesantes, como avistamiento de aves, acampar, silbar, caminar... Aprendemos a respetar la vida salvaje alimentando a los ancianos, alimentando a los zombis y todo tipo de actividades divertidas. No, no. No suena como la dilación real para mí. ¿Puedes explorar y buscar alguna otra entrada al castillo? Sí, señor. Puede que sea corto de vista, pero soy un miembro de la tropa murciélago ciego. ¿Puedes usar ecolocación para explorar el área? Dime un minuto. ¿Y? ¿Y? He encontrado que hay una granada justo a la derecha de esos cuatro guardias. Solo hay dos guardias. Oh, ¿en serio? Todas mis estimaciones cerca de usted tienen tres metros de altura. Están también incorrectas. Oh, Dios. Perdón. Debería seguir practicando. ¿Sabes algo acerca de las plantas carnívoras? ¿Sabes algo acerca de esas plantas carnívoras? Es un espécimen de carnívor y limolio. Estos tipos de plantas se alimentan de hamburguesas desprevenidas. Sí. Si esta parte del inframundo está infestada hamburguesa en voladoras. Por suerte en invierno emigran a la isla de la Gula. Pero no esperes ver al espécimen comiendo mucho en particular. El año pasado se volvió vegetariana. ¿Y entonces ahora come prócolis voladores? No, zanahorias voladoras. Pero tengo mi sospecha sobre la menor de las flores que creo que come tocino cuando las otras no la miran. ¿Estás ciembro? No, pero soy muy corto de vista. ¿Puedes ver mi mano? ¿No es un problema para explorar? Como miembro de la tropa de los murciélagos ciegos, ¿Habéis hecho mis otros sentidos para explorar? Estamos rodeados de lava. El olor ha quemado está por todos lados. Exactamente como lo predije. ¿Lo veis? Mi vista corta no es un problema para explorar. ¿Qué tipo de galletas tienes? ¿Qué tipo de galletas tienes? ¿Son buenas? ¡Son deliciosas, señor! ¡Las cocine yo mismo! ¿No tienen veneno? ¡Ni una sola punta de veneno, señor! Sí. ¿Cuánto cuesta una galleta? Son 20 berniers de docena. Puedes decir que tus precios son un poco altos, pero eso no es nada en comparación con los precios de esa araña gigante del mercado. Te ofrecen vuestras gratis. Solo alimentamos a los ancianos, a los no muertos. Así que lo siento. ¿Quieres probar nuestras galletas? Te ven a comprarlas. Si yo no las pruebo, entonces ¿cómo se supone que voy a saber si me gustan? Lo típico, ¿no? ¿Cómo va el negocio? Muy bien. Si ven 200 más viajaremos al campamento Montaña de la Perdición. Al menos el nombre suena el lugar interesante. Lo es. Se dice que el residuo es una de las personas más fascinantes de todo el inframundo. Según lo que han puesto a la criatura de un azulado grisáceo con dos mandas negras en las alas y una punta negra en la cola que se alimenta de frutas y plantas. Lo llaman la paloma. Oh, vamos. ¿Me estás diciendo que lo más interesante que hay para hacer en la montaña de la Perdición es buscar una paloma? Entiendo su esteticismo. La mayoría de las personas piensan que la paloma es una leyenda. Lo debo confesar, yo creo. Te deseo lo mayor de las suertes. Hola. Adiós. No puedo... No creo que ese pequeño impo ahí va a... ¿Puedes... No puedo... Gracias por la alta expectativa. Lo raro es que no hay muchas maszonas. Por lo que estamos viendo no hay muchas maszonas. No tengo nada que sea así vegetariano. No tengo nada que sea vegetariano, tío. Yo... No. No tengo dinero porque lo intercambio por un gato de la fortuna. Eso no necesita... ¿Eso? No sé dónde tengo que ir ahora. No tengo ni idea de dónde tengo que ir ahora. Tengo que ver con eso. No, no es que la trama es bueno. No sé quién estaba pensando cuando empecé a aceptarlo. Ahora tienes un 25% de descuento en cualquier compra de esta tienda. Tienes suerte. Bueno, pero tampoco tengo nada. Tengo... Bueno... Y el VHS... Puede ser. ¿Puedes ayudar? No sé qué estaba pensando cuando empecé a aceptar estos descuentos. No tengo dinero. ¿Qué hago con ese descuento? ¿Puedo dar un descuento de la suerte? ¿Eso? ¡Eso es agujado! No lo puedo sacar sin pegar el papel. Sin romper el papel. Bueno, no... Es bastante práctico. No puedo sacar. ¿Eso es? ¿Qué? ¡Eso es agujado! No puedo… No puedo… No puedo… Es que… Estoy bastante complicado por las pelotas, ¿eh? Bueno, no puedo… No puedo… Es que… Creo que soy muy capaz. ¿Estoy muy seguro? No puedo. Es que no puedo. Es que estoy bastante… ¡Esto no necesita... ¡Aprende! ¡Ha! Ahora, la pregunta es... ...Este trapo arruinará mi inventario ahora que se ha saturado con pintura, por lo que será mejor que deshaga de él. ¡Adiós, mi amigo amarillo! ¡Adiós! Otro juego más que sirve de ejemplo de que la crítica experta no vale para nada. Estaba esperando por ti y tal vez pudiste resolver el enigma del Carlos y dejaste el destino de la puerta pintada atrás. Pero, esta vez, caíste de mi trampa. ¿Qué? El librero de allí no es un librero ordinario. Es un librero que come demonios. ¡Vete ahora! ¡Ahora lo ordenaré que te coma! ¡Ese libro se ve bastante común! ¡Ahora Jean-Pierre! ¡Se ha distraído! ¡Ataca! ¡Adiós, Jean-Pierre! ¿Para qué quiero construir una gallina cibernética si no me obedece? ¡Ahora, ve a picar ese cazarrecompensas! ¡No soy un cazarrecompensas! ¿En serio? ¿Dónde es que estás haciendo aquí? Estoy buscando un grupo de humanos cazadores de demonios. Que fueron traídos a este mundo por un cochino Ray Vigo. ¿No lo has visto? Son un gordo grandote, un pequeño hiperactivo y una linda pelotaja. No, la verdad es que no. Sabía que Vigo había vuelto al inframundo, de todos modos. Si tú estás en su contra, estamos en el mismo lado. Soy Dark Alberto, la escoria del inframundo. Y él es mi asistente, Jean-Pierre. ¡Aaah! Déjame que me presente. Mi nombre es Tilt, el demonio de Dark Spring. Soy Tilt, el demonio de Dark Spring. ¡Aaah! ¡Aaah! No hay nada útil en él. Lo siento, pero he prestado mis libros. Nunca nadie los devuelve. Y por eso mi librería consiste en libros que pedí prestados a otras personas. Permanentemente. Está bien, pero solo una. Estoy seguro que Dark Alberto no le va a gustar si robo a todas sus serpientes de peluche. Bien. Esta es lo correcto. No tengo serpiente de peluche. Es bonita. Pero mi favorito siempre será el señor Botones. Es una gallina cibernética totalmente funcional. ¿Qué hiciste para hacerlo andar? ¿Le agregaste un compartimiento de alma? Oh, ya veo. Algo me dice que no quiere compartir sus secretos. No quiero... ¿Qué es lo que hay en la caja de herramientas? Oh, no es nada importante. Pero... No es nada. Solo olvídalo. ¡Vamos! Es un arma secreta, ¿verdad? Revisas de citas románticas. Hombre mía, se la guardo donde quiera. ¡Ja! Es el porno, vaya. Ah, mira, clavos. Me parece que Dark Alberto no sabe mejor si tomo algunos clavos. Pero solo unos pocos. Le doy todo el resto para mis invenciones. Está bien. Solo unos pocos. Vale, le doy el martillo. Buscado vivo o muerto. Dark Alberto, la escoria del inframundo. 30 millones de perdidos. Esta suma más grande que han ofrecido por un criminal en la historia del inframundo. ¿Qué hiciste para que te pongan un precio tan alto? Intervino en la economía del inframundo y generé inflación. Ah, muy bien. Y las revas. Está bien. Los brazos robóticos son tan geniales que uno de estos podría ganar todos los campeonatos de pulsadas. Madre mía. Estos parecen ser los planos para construir una especie sofisticada de control remoto. Para armar no necesitaría un control remoto normal para usar la base y unos parlantes para aplicar las ondas positrónicas. Claro. No. No, no me siento como reciclar en un día. Es raro. Pero bueno. Se le tienden a inmunear mucho a esta clase de aventuras. Hola. ¿Y amigo? ¿Así que tú conoces Darksville? Solía vivir ahí, pero eso fue hace mucho tiempo. La comida era buena, pero el clima era terrible. ¿La taberna sigue extendiendo el viejo Josep? No, ahora la tiene de su hijo. ¿Ese pequeño Giovanni tiene edad para ser cantinero? El tiempo pasa más rápido de lo que creía. ¿Qué estás haciendo en el inframundo? Es la escoria del inframundo, ¿sabes? Prácticamente cada noche me despierto y hago actos de maldad inconmensurable contra los ciudadanos del inframundo. Suena muy divertido. No es, pero es difícil mantenerse con buenas ideas innovativas. La semana pasada alimenté a las palomas de aquí con semillas con laxantes y creaban caos en el fondo. Sí, estaba pensando en hacer lo mismo. ¿Funcionó? Bueno, tienes que usar una dosis realmente pequeña de laxantes o las aves tienden a explotar en medio del vuelo. Eso suena inclusive mejor. Sí, en teoría, pero se explota muy rápido mientras tú estás cerca y se puede volver controproducente. ¿Así que Vigor es tu enemigo? Por supuesto, eres el rey. Yo soy el villano y somos enemigos naturales. Ya empezaba a extrañar a arruinar su existencia. Ya se fue de vacaciones al mundo humano a mediados de la semana pasada. Probablemente me extrañó también. ¿Cómo perdiste tu mano? ¿Sabías que si mezclas goma con potasio de sodio, jugo del mal, obtienes una explosión muy potente y flamable? No, no sabía eso. Yo tampoco. ¿Conoces alguna forma de entrar al castillo de Vigor? Bueno, la entrada está custodiada por esos cochinos guardias, así que mejor que empieces a forzar por toda la entrada por la puerta si quieren mantener tus puestos donde está. Escuché que hay una entrada secreta a las catacumbas del castillo. No sé dónde está exactamente, pero tengo el dato del modelo de puerta automática que usaron para construirla. Entonces, ¿podemos replicar el control remoto que se usa para abrir la puerta? ¡Fantástico! ¿Qué estamos esperando para armarlo? Lamentablemente no tengo los materiales para construirlo. Sin embargo, si quieres intentarlo, no vas a estar en la pizarra. ¡Gracias! ¿Puedes ayudarme a liberar a los hermanos Romero? No, la verdad es que no. Pero, eso enoja tanto, amigo. Si dices a alguien donde está me escondite, te cortaré la garganta. Oh... No, gracias. 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 Mientras... Mientras... No, no. Mientras maldines de lo que estamosizando. Es un genio que hoy me gusta más verlo que jugarlo, pero siendo capaz de apreciar a todos los amigos. No hay nada que desmantelar. No hay nada que desmantelar. No hay nada que desmantelar. No se me ocurre otra cosa. Porque necesito el martillo. Probablemente no. No. Yo... No puedo usar los dedos con eso. De esta presión. No puedo asegurarlas con las manos abiertas. Claro, no tengo los dedos. Claro, es que los clavos los tengo, pero nada mas. ¿Ves? No es bueno. ¡Tienes un poco de alegría! Para los besos, Cat. Algunos elementos más altos como la red. Un peor para los otros elementos. Como un piquete. Es una caja de placas. ¿Qué pasa? ¿Eso es lo que tengo que comprar por diamantes? ¿Qué pasa? ¿Eso es lo que tengo que comprar por diamantes? ¿Y si? No sé dónde sacar los diamantes. No se me ocurre de dónde sacar los diamantes. Creo que van a ver si me quede la barra con... ...tú... Creo que van a ver si me quede la barra con... ...tú... ...tú... ...no puedo usar la... ...tú... ...¿una verdad? No... ...Hola. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ahora están en el hotel. No quiero perder el hotel. Se dice que siempre seré tuyo. Aquí es tuyo. Y tiene la foto de lo que parece que es un pie antropomorfico antropomorfico enviando un beso a la cámara. Eso no necesita... Eso... Eso no... Eso probablemente necesitará... Eso... Eso probablemente... Hola. ¿Puedo? No. Uno es... Look funny face. No. No. Uno es el estado. No. Un peluche muy lindo. ¿Y? No. 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 No, gracias. ¿Dónde te doy? No lo sé. Es que no puedo asustarle. Es una... Una veta de peluche. No tiene nada. No sé qué hacer, tío. No sé qué hacer, tío. Me gusta que no hay nada. No hay nada. Me debería rescatar. ¿Qué pasa? 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 Tengo dudas. Tengo dudas, tienes una enseñanza. Tengo dudas. Lleves en escu stip evenos. Porque tendrás notarás tan estilo presencia. Vamos a usar esto. Tengo dudas hatte. A repetirlo todo por pedazos. Es que no tiene sentido. Me parece que el martillo de la barra es el que trabaja. Pero... Si. 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 Si se ha hecho lo que has hecho, ¿no? Si. 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 ¡Aaah! ¡Hijo de Dios! ¡Te lo dije! ¡Oh, bien, por supuesto! ¡Hijo de Dios! ¡Hijo de Dios! ¡Aaah! ¡Hijo de Dios! ¡Hijo de Dios! A la ninguna, ¡o te gustan! ¡Aquí! ¡Hijo de Dios! ¡Aaah! ¡Hijo de Dios! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡En este momento! ¡Aaah! Esa es una combinación. ¡Esto va a demorar un tiempo! ¡Dame un minuto! ¡Correcto! ¡Esta bien hecho, considerando que lo construí solo en una secuencia de parpadeo! ¡Es una goma maldita! ¿Por qué no? ¡No quiero otra mascota! Es difícil tener a Domingo como mascota, además puesto que este animal tiene problemas con la bebida. ¡Es un pelicano gordo, se ve feliz, pero no puede estar saludable! ¡Mira esa expresión en sus ojos! ¡Es como si estuviera en una dieta de antidepresivos! ¡Hola! ¡Que criatura tan encantadora! ¡Hombre! ¡Gracias! Ojoces de plástico de dulce Augusto. ¡Eso es mi número! Además, huele mal. ¡Océano de lava, tío! ¡No! ¡Océano de lava! ¡No! ¡Hey! ¿Estás escuchando eso? ¡Oh, perdón! ¡Hola! 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 ¿Qué estás escuchando? ¿Estás de vacaciones? ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste? No te entiendo. ¡No te puedo escuchar! ¡Aguarda un segundo! Ahora está mucho mejor. ¿Alguna vez alguien te dijo que tienes voz de anunciante de radio? ¡Gracias! Siempre quise trabajar en la industria radial, pero tuve que encararme en el negocio familiar. Alguien tiene que ocuparse del pantano, pero quién sabe, tal vez en el futuro. Un frío y dulce batido de guabaya. Batido de guabaya, todo el sabor de selva tropical en un solo trago. Batido de guabaya porque no puede estar más fresco. ¿Alguien te pagó para que digas eso? Por favor, ahora quiero un batido de guabaya. No, pero invertí en algunas acciones de la compañía de batido de guabaya. Sí, un bien merecido descanso después de un año duro de trabajo en el pantano. Y fue un año muy movido. ¿Sabías que los secuestros de tamisetas alcanzaron un 3,5% el primer cuarto del año fiscal? Las acciones están por el techo. Y no muy interesante, le daré un dato a mi contador. No puedo creer lo que estoy haciendo. ¿Qué? ¡Oh! Bueno, supongo que tengo un salón. No puedo creerlo. La música de Inframundo es terriblemente vieja. La mayoría de los DJs aquí son momias. ¡Madre mía, tío! ¡Esta cosa es demasiado grande! ¿Por qué es esto aquí? El calor no está viniendo del sol, está viniendo del maldito océano de nada. Un coco acaba de caer. Agarra el coco. Un coco súper fresco. No pasa nada. Como casi todo el inframundo este cocotero tiene espinas. Alguien alguna vez me pregunta cómo es este inframundo, le responderé. Como el mundo normal, pero con lavas y espinas. Dice, bienvenido al cangrejo infernal del mejor bar de todo, Praia Dos Frangos. Me pregunto qué quiere decir Praia Dos Frangos. Me encanta poder entender este oscuro en el cortido idioma del inframundo. Hey, eso es mío. Oh, perdón, me confundí. Creo que voy a poder robar algo de alguien con tres ojos. Hola. Hey, bienvenido a Praia Dos Frangos, la playa más exclusiva del inframundo. Bienvenido al cangrejo infernal, tu nuevo bar de playa favorito. Seré tu barman paulo de Acosta. ¿Hacés esta tarjeta del mar? Por supuesto, pero no tienes que preocuparte por eso, que puedes pagar al final del día. Hey, este lugar ya es mi bar favorito. Le dije, ¿qué va a tomar? Déjame ver el menú. Un bandido de guabaya. Este sujeto ahí ordenó el último. O en serio, pero nunca probé guabaya. Lo siento amigo, ¿puedo conocerte algo distinto? El clima del lugar siempre es así. No, en esta estación lluviosa todo está prendiendo fuego, pero es por clubes. En esta época del año nunca llueve, generalmente. Un poco de jugo del mal. Me quedé sin jugo del mal. ¿Qué tal un poco de ron? Pero yo quiero jugo del mal. Lo siento, pero el cargamiento de jugo del mal está demorado. Tal vez llegue mañana, pero no estoy seguro. Una bebida cola de dieta. Tengo un momento. Aquí tienes. Recuerde traer el vaso cuando haya terminado. La bebida cola de soda más genérica. No sé para qué quiero. No sé para qué quiero este. Si lo de antes también. La bebida cola de soda más genérica. Estoy perfecta. No. 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 No se que no. No. de esta para la toalla. O sea, no tengo ni idea, ¿eh? ¿Cuánto te queda? Bastante todavía. Puede ser una hora y media, puede ser dos, no lo sé. O sea, es que no... ¿Quién me ha pedido una radio? ¿Un coco? ¿Orgón? Es que no lo sé, tío. No sé quién me ha pedido todo esto. Si te soy sincero, no tengo ni idea, ¿eh? ¡Tum, tum, tum! ¡Ay! ¡Mierda! ¿No puedo usar un coco ahí? ¡Nah! ¡Nah! ¡Ah! ¡Nah! ¡Ah! ¡El coco puede ser para la planta carnívola! ¿No? Yo creo que sí. Yo creo que el coco puede ser para la planta carnívola. Acabo de pensar yo, hostia. La planta carnívola había dicho que se había vuelto como... como vegetariana, ¿sabes? Mi idea es acabarlo hoy, aunque nos lleve bastantes horas. ¡Me da un poco! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Me cago en mi puta vida! ¡Me posto marrón! Eso no... ¡Eso no... ¡Eso no... ¡Eso no... ¡Eso no... ¡Eso no... ¡Eso no... Me cago en mi puta vida! ¿Y ahora qué, tío? ¿O no puedo usar el coco? ¡Oh! ¡Oh, acabo de llegar! ¡Lo siento, falta mucho para terminar! ¡Yo creo que una hora y pico perfectamente me puede faltar, ¿eh? ¡Hora y pico fácil! ¡Pero sobre todo porque me estoy quedando atascado! Y no estoy seguro Y no estoy seguro Por probar No puedo usar el poco ahí Yo creo que la radio tiene que ser para desmembrarlo Y... Utilizarlo como el control de remoto No creo que eso No? Voy a hablar, voy a hacer el pago este Y si te odio un cangrejo de peluche? No puedo usar el... No lo sé, tío Pero sí, yo creo que nos vamos a quedar bastante atascados Es que no encuentro una lógica ¿Esta no le da la carta, a lo mejor? No, tampoco. Sí. ¿Cómo sabía que si... Me lo ha dicho antes? ¡Qué bonito! Estas son las escrituras para replicar el control de la base. Y unos parlantes para amplificar las ondas fototrónicas. Podría hacerlo, pero no necesito nada. Parlantes, supongo, se refiere a una radio. Tendré que mezclarlo con lo otro. La radio es uno de los elementos... Uno de los elementos clave. Claro, el problema está en que te debería encontrar la ardilla, pero no encuentro la ardilla, tío. Ah, esta cosa aquí... No hay nada que encontrar. Es un chico. No, ¡no se acercan al tiempo! ¡Aquí es todo! ¡Ya no me voy a hacer diamantes! ¡De acuerdo! Es un hilo para un dispositivo de el dispositivo. Es un hilo para la base. Es el control, que es el otro. Pero esa será parte final, supongo. ¡Ey! ¡No se el touch! ¡Estas son... ¡Suscríbete al canal! La última vez que vi que se ha dejado esta... No, pero cuando le... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Este gato es muy bueno! ¡E incansable! ¿Cómo se llama? ¡Oh! ¡Su nombre es Fortunio! ¡El gato baterista! ¡Es un reemplazo perfecto! ¡Lo quiero en mi show! ¿Eres su representante? ¡Sí! ¡Poseo todos los derechos de este gato! ¡Bueno! ¡Quiero a tu gato de la suerte! ¡La sorprendente banda de 20 centímetros! ¿Suena bien? ¡Eso es genial! ¡No encuentres ese tipo de talento todos los días! ¡Tenemos que celebrar! ¡Hey Tito! ¡Lo que quiera tomar! ¡Ponlo en mi cuenta! ¿Entendido? ¡Como lo desee señor! Mañana en la mañana firmamos el contrato de Fortunio ¿De acuerdo? ¡Ahora relajate! ¡Tratad de no emborracharte! ¡Tenía el trápol gratis! ¡No había caído en la cuenta! ¡Hey! ¡Pero tiene el tamaño perfecto! ¡Algo para tomar! ¡Algo para tomar! ¡Uga mongas! ¡Uga mongas! ¡Eres un shooter, señor! ¡Esto es raro! ¡Me he tomado un combo de cada y ver qué pasa! ¡Eres un shooter, señor! ¿Y si hago un cambiazo? ¡Esto no necesita! ¡Papá! ¡Uga mongas! Todos tienen el mismo color, eh. No se le han currado nada. Estoy simplemente probando, eh. Vozca diamante. Son iguales todos. Es que no tengo nada para guardarlo, realmente. Tiene un gran diamante dentro. Amigo, ya sé lo que hay que hacer. Pero bueno, aún así quiero pedirle todo. Seguro que es un logro o algo. Tengo que tomar cuatro diamantes. Voy a poner un logro. Ah, no, sí, mira. ¿Ves? Es que estaba segurísimo, tío. Estaba segurísimo. ¿Pero qué pasa? ¿Puedo tener diamantes infinitos o qué? Y... ¡Ale! ¡Oh! 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 Pero tengo un 25% de descuento. Piden cuatro, pero tengo tres. Oficialmente, ¿cuándo será el primer directo con la peli 5? Cuando salga, Josué. Lo tengo reservando en dos sitios diferentes para asegurarme de que al menos en un sitio esté bien. Un amigo, buscando algún tipo de... ...despite. Por eso, una otra otra persona. Sí, pero es la fernura que... ...que... ...no puedo... ...acto. Estoy en serio. Y yo... ...en que yo... ...y acto. ¡Oh! 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 No hay reembolso, que lo hacías por su compra. ¿Cómo se supone que voy a...? Lo siento, no hay reembolso, que lo hacías por su compra. Olvídalo. ¡Hackster! ¡Madre mía! Un viejo control remoto de un reproductor de vídeo. Creo que todavía funciona. Solo tiene algunos racuños. Es solo un pedazo de plástico. Parece que alguien se ha comido el interior. Y... De acuerdo con los planos que veis la guarida de Dark Alberto, este mecanismo tendría que permitirme abrir la entrada secreta del Castillo de Amigo. Ahora el problema son las de todas las secretas, que son secretas. Debería usar este dispositivo por... Yo... No, gracias. No, gracias. No, gracias. Gracias. Luego... Parece que no hay una entrada secreta. Ah, bueno, tengo que usarla con todas las cosas que hay en el escenario. ¿Estamos locos o qué? Parece que no hay... ¿Estamos locos? ¿No? Pues estamos locos. ¿Dónde puede estar la entrada secreto? ¿El lava, quizás? No, hay mierda. No, aquí no. Quizás es la lava, porque hay mucho espacio y tal. No creo, ¿no? Pero a lo mejor se abre algo y... Por problema. Porque dejaba interactuar con la lava. Eso es... Suspicious. Tiene como entrada. Estaba clarísimo. Eh, funcionó! Ahora que esto está abierto no creo que vayan a necesitar el control roto. ¿Puedo descartarlo? A ver si lo conseguimos, eh. Ojalá, ojalá consigamos el platino directamente. Según este mapa, esta caverna está conectada con las catacumbas del castillo. Vale, tú estás aquí. Genial, perfecto. Es una pila de fotografías de la vida silvestre. El tópico de esta sesión parecería ser rinocerontes. Tomarás solo uno. Es una foto de un rinoceronte comiendo pasto tranquilamente mientras mira la cámara. Ok, pero no solo estas cosas no son buenas para mi salud. Tienen demasiado azúcar. Es una botella de jugo del mar sabor fresa. Ahora con un 10% menos de envidia y un 20% más que un viejo puro. No sé qué hacer con estas cosas, pero ahora, calavera. Algo me dice que he morido de una forma espantosa. Es una botella de... No... Combinar... Es que no sé ni qué hacer con tantos objetos. Te lo digo de verdad que no lo sé. ¿Para cuándo es link between walls? Bueno, más adelante, tranquilo. Problemas con puertas parecería ser el tópico del día. No puedo empujar ni tirar de ella. ¿Por qué? No puedo... No puedo moverlo. Apuesto a que sacar a la Excalibur de la piedra es más fácil que mover esto. Se lo ve muy pesado. Me pregunto cuántos puntos de fuerza de guerrero debe tener para poder equiparlo. No sé, tío. Ya no sé, tío. Eso no sé, tío. No puedo usar la fotografía de Rhyno. Este VHS se ha rompido. Pero no me acuerdo cómo era. ¿Qué es una drupa? No sé qué es una drupa. ¿Qué es una drupa? ¿Sabéis qué es una drupa? ¿Qué es una drupa? ¿Qué es una drupa? No lo sé. Muchas gracias por sus 500 likes. No sé qué es una drupa. 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 No puedo darme un palo. ¿Qué es la drupa? Gracias. Hola, bienvenido. ¿Cómo le voy a hacer? No, con la dieta, no. Aquí vas. Recuerda que traiga el blanco cuando estés terminado. Parece que alguien tiene un problema de bebida. ¿Qué? Hola. ¿Qué? 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 Parece que alguien tiene un problema de bebida. Parece que alguien tiene un problema de bebida. ¿Qué? 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 No me creen, hay toda una película al respecto. Me gustaría no... No, no. No, no. Es el coco. No, 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 no. ¡Hola, tío! ¿Qué? 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 Con esto consigo el vaso vacío, pero... No sé de qué me sirve. No sé de qué me sirve. Voy a probar de pedir una bebida. ¡Oh, no, no, no! ¡El pegamento! No, no, no. Tampoco. El líquido verde aquí, como si fuera ectoplasma. Quizás. Tengo un vaso de vallas a ver uno que llevémosle agua de alcantarilla. Normalmente el agua no es verde fosforescente. No, gracias. Pues no, esto no se puede mezclar. ¿Pero que no se puede mezclar? No, no, no. 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 Al contrario a lo que muchas personas creen, el coco es una dropa. Es una dropa. Vale, entonces me falta el ectoplasma. ¿Es una dropa? ¿Pero qué significa dropa? Ya es que la deuda es una dropa. No, no. El pez se muere. ¡Eh! Oh, no! ¡No, yo no puedo detenerse al viajar! Este pez no es más. Ha dejado de existir. Ha expirado ya de conocer a su creador. Es un fiambre privado de vida. Descansa en paz. Es un ex pez. Madre mía. Vamos a probar de dárselo a las plantas. Ya no es. Siempre se aprende algo nuevo. No necesito pescado. Me meto por el culo. Al menos tengo un pez ahora. ¿Y si lo pongo en... Es que no puedo usar el vaso, claro. Que no puedo usar el vaso. No puedo usar el vaso. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Es que no es lo que pasa. Dentro está hecho todo. Aquí también. Ahí abajo también. Lo vamos eliminando. Eh... Yo creo que en la parte de la playa también. Aunque yo creo que con la toalla hay que hacer algo. A lo mejor esto es para el corazón. Eso no es lo que pasa. Me gustaría que no. No, gracias. Hey! No quiero jalar la palanca. Podría activar una trampa. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Eres tú? Aparentemente. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Te atraparon también? No, yo vine a rescatarlos. Sabía que vendrías. ¿Quieres la llave de nuestra prisión? ¿O alguna llave maestra? ¿O una pequeña carga exclusiva? No, pero encontré una forma de desinfiltrarte aquí. Bueno, eso es algo. ¿Cómo planeas sacarnos de este lugar? No sé. Ya se me ha ocurrido algo. Gracias, Dan. Eres nuestra única esperanza. Bueno, no hay una buena idea. ¿Qué has visto? No sé qué haré con esto. No hay otra. No. No hay otra. No hay otra. ¿Eres hermosa? ¿Te refieres a la que está al lado de nuestra prisión? Sí, sube hacia el castillo, pero está cerrada. Sin embargo, si están pensando en abrir una puerta, me gustaría suscribirte que te concentres en abrir la puerta de nuestra prisión. No sabes que está cerrada. Cuando Beagle se va, podemos escucharlo. Yo he contado que la puerta está cerrada con tres cerraduras reforzadas. ¿Tienen ni idea de dónde están tus armas? No, cuando despertamos ya estábamos desarmados. Extraño mi lanza. Sí, yo también la extraño. Ya hablamos de esa, Walron, la lanza es mía, tú tienes el hacha. No esta discusión de nuevo, tenemos cosas peores de las que preocuparnos. ¿Te quedó algo de pólvora? No, mi bolsa de pólvora desapareció. Pero si me traes un parlante y un control remoto puedo modificarlo para convertirme en un pequeño pero potente cañón de ondas sonoras. Oh, yo creo que no existe esa tecnología en el entramundo. ¿Puedes hacer otra porción de arreglas huesos? ¿Para qué la quieres? Estaba pensando que tal vez se podrían romper todos los huesos, pasar a través de los barrotes de la celda, y luego tomar la porción de arreglas huesos para quedar como nuevos. Bueno, ya puedo romper los huesos a los ustedes, pero después quieren romper los míos. No me gusta ese plan. Si, olvídate de esa idea. Nos centremos en soluciones que no incluyan heridos de formas espantosas. ¿Cómo los está tratando vivo? Nos tienen cerrados aquí, ¿qué puedo decir? Pero su comida es muy buena. Las entradas son muy buenas. El plato principal fue el mejor. Era la mejor lasaña del mundo. Lo siento, Foxy, pero su pasta es simplemente espectacular. Sin embargo, prefiero tus postres. Sí, además su suflé de chocolate estaba un poco cocinado de más, pero yo no quise decir nada para no herir los sentimientos de vivo. Bien, debo admitirlo, su pasta era muy buena, pero estoy seguro de que no la hizo. En fin. ¿Tienes algún plan de escape? Traté de forzar el candado, pero no pude. Mis habilidades no son suficientes. Traté de golpear la puerta para romperla, pero no hubo caso. La puerta es altamente reforzada. No, nada, no es suficiente. Fue esta rata muerta. Te dije que tienes esa cosa. Pero mi plan es brillante. No tiene sentido. Esta rata no se va a convertir en zombi. Y si por milagros lo hace, no vas a ser capaz de entrenarla para que lo saque de aquí. Pero no me gusta. No, no, no me puedo tener nada. Bueno, descarte de ella. Está bien, la voy a tirar. Pero si se convierte en zombi se va a arrepentir. ¡No te preocupes! ¡Eres nuestra única persona! ¡No te preocupes, que y no te preocupes! ¡Tenemos la puerta de la puerta! ¡Increíble! ¡Hasta la puerta de la puerta! ¿Está en la puerta? ¡Es una rata muerta horrible! No gracias. Me preferiría que no. 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 Si esto ya lo dice. Es un club de ID de Warlocks. ¿Cuánto queda? No lo sé, Lorenzo. ¿Qué te parece el juego? A mí me parece una hostia. Me está molando mucho. No puedo usar una rata muerta aquí. Quiero probar una cosa. No obstante. No puedo usar una rata muerta aquí. No obstante. No puedo usar una rata muerta aquí. Esa rata muerta está muy hinchada para entrar. Además, la inscripción habla de una rata negra. Qué falso, tío. Eso no necesitar es. No, tíos. No... No... No estoy... Eres ningún caso ahora. De este lado a mi gente, otra vez imposible de Bishop, pero no he podido hacer nada. ¿No te quiero decir? No, no. No me pierdo nada. No me pierdo nada. No te quiero decir nada. Pero... No te quiero decir nada. Me pongo la idea. ¿Qué? No te quiero decir nada. Es divertido, irónico... No. Tiene de todo. Um, um, um. ¿Qué pasa? Oye, estoy pensando... No puedo un poco de todo. ¿Eso permanece? ¿Se puede hacer algo antes? ¿Ahora? ¿Ahora? Esta vez, esta vez. Hubo una ventaja de hierro. Yo creo que esta bien. Es... No, no puedo usar al resto de r画as. No puedo uso. La cuando tengo que usar a la rata muerta, pin lo he hecho. ¡Eehh! ¡Ehh! 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 Vamos a ver... ¡Pretto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Lo que me faltan los monigotes! ¡No os lo das! ¡Túdame lo mejor! ¡No os lo voy a borrar! ¡Con el pegamento hay que hacer algo, tío! ¡Con el pegamento hay que hacer algo! ¡Hostia-Nicline! ¡Muchas gracias, tío! ¡Por tenés el miembro del canal! ¡Muchísimas gracias! ¡Te lo agradezco un montón! He puesto a través de tu identificador Decía que tenías 200 años al niño explorador Esto no es posible. Eso no es posible. Esta foto está lista para ser pegada. Esta foto está lista. Ahora tenemos una carta de amor de un rinoceronte. ¡Eso le dice que es tu siempre! ¡Hey! ¿Dónde la encontraste? ¿Dónde la encontraste? ¿Dónde lo encontraste? ¿Qué es eso? Esto es ese señor. ¡Pestal! ¡Ah! ¡No sé! Ese hombre allí me dio la carta. ¡Voy a matar! ¡Hey, tú! ¿Qué? ¡Lo de la policía!! ¡Wait, espera! ¡Pero, espera! Ella tiene dos cuerdos en la nariz, como mi mamá. Eso podría aplicar a casi cualquiera en tu familia. ¿Qué? No, digo, puede ser cualquier riojerote. Oh, bueno, es cierto. Tal vez no lo sea mi madre. Creo que deberías preguntar la próxima vez. Hey, ¿conoces a mi madre? No sé de qué me estás hablando. Oh, bueno, entonces... Si no es... Mis disculpas. No hay problema, señor. Eh... El problema de los mamíferos es que no saben actuar a sangre fría. Mira, otro bastón roto. Maldición, lo arruiné. El jefe se enojará conmigo. Ve dentro a cambiarlo. Te cubriré. Buena idea. Y tú, no hay nada que ver aquí. Vete. Y si alguien te pregunta... No viste nada. Sí, señor. No, no tengo vaso. No lo puedo llenar. Ah, mira. Se ha quedado aquí. Caballo metálico. ¿Esto me lo pedía el vendedor? No, no creo. No puedo hablarle. No, no. Quiero cogerlo. A ver. Es el caballo metálico que va en la punta de los pastores de los guardias. ¿Qué? ¿Qué cojones? Esto lo he hecho por... Mira. Es un... Caballito de mar. Vale, tengo que hacer alguna combinación entonces que parezca un oso. Guau. Guau. Esto simplemente ha sido por probar ítems, eh. Lo típico que consigues ítems y te podemos hacer combinaciones. ¡Esto es un caballito de madre, madre mía, por favor! ¡Madre de amor hermoso! ¡Hey! A ver, ¿esto cómo es exactamente? No puedo... Es una forma de oso. Bajo la misma inscripción dice el oso guardián. A ver, por un lado, se parece a lo que es esto. Pero le falta una cabeza. No puedo usar una ropa de ropa allí. Pero por un lado, se parece, eh. Hay... Hay... Alguna pieza que me falta. No sé... Hay... ¿Hay alguna pieza que me falta? No. No. A lo mejor las galletas. Esto las galletas o algo, seguro. Hay alguna pieza que me falta. Ha todo de quedar loquísimo, tío. A ver, vamos a hablar con el... Con el de éste. ¡A la derecha que me falta! No puedo irme en casa. No puedo... ¡Ese es lo que puedo darme a menos! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Es muy viejo! ¡Os diablos siempre están listos para ayudar a ciudadanos mayores como usted! ¡Tengo algo para ti! ¡Una galleta del día del Dr. Celebraría! ¿Como una galleta? Sí, solo una galleta. Si usted tiene 200 años, no creo que sea una buena idea darle mucha azúcar, o sal, o grasa, o carbohidratos. Así que solo una galleta para usted. ¿Puedo al menos elegir el gusto? Ah, ok. Tengo galletas de chocolate, pistacho, vainilla y frambuesa. ¿Qué tipo de galleta quieres? Aquí tienes. Un momento, ¿qué tal si cambio de opinión? Puede cambiarlo en cualquier momento, pero por lo menos no tenga nada, ¿sabes? Ok... No, no tiene nada. No... 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 ¿Pero no me acuerdo? ¿Todo bien. ¿Qué? Te escuchaste. Espera, ¿todas? Ok... No, gracias. No. Yo... Yo... ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Una estrella! ¡Una estrella! ¡Suscríbete! ¿Estás seguro de que estás bien? ¿Por qué lo preguntan? ¡No, nada! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Minero, Juan video! ¡Nos no, puedes! ¡No 1966ο! ¡Muchas gracias, que ya sabes! ...tando tu empresa, eh? La tercera puerta cerrada en una rueda. La puerta está cerrada. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Tengo el cabello rojo y la galleta, pero no hay nada. No puedo. Lo tengo todo en el principio. No puedo. Ok, ya lo sé. No puedo. ¿Es un cuerpo? ¿Es un cuerpo? ¡Estoy ofreciendo a los muertos! Una ofrenda a la... Una ofrenda a la... Una ofrenda a la... Una ofrenda a la... ¡Oh! ¡Hola! ¿Puedo saberlo? ¿Yo? ¡Oh, soy un fantasma! ¡Oh, mi nombre es Fantasmin! ¿Estas un ritual para traerme de vuelta a este mundo? ¡Gracias! ¡Eres mi mejor amigo! ¡Sí! ¿Por qué tan contento? ¡La vida es divertida! ¡Pero tú estás muerto! ¡La muerte es divertida! ¿Cómo moriste? ¡A Fantasmin no le gusta hablar de eso! ¡Vamos! ¡Estaba caminando con un par de tijeras nuevas! ¡Cuando me di cuenta que había un grupo de ladrones esperándome de estas ruinas! ¡Apetablemente su olor atrajo un grupo de zombis y ellos empezaron a comer vivos a los ladrones! ¡Pero los gritos atrajeron la atención de un dragón! ¡El dragón desolvió a los zombis con su fuego corrosivo! ¡Y justo cuando el dragón se fue volando me mordió una serpiente! ¡No me gustan las serpientes! ¡No me gustan las serpientes! ¡No te preocupes! ¡No hay serpientes por aquí! ¡Si que las hay! ¡Me caes bien! ¡Tú eres mi amigo! ¡Tengo mucho miedo a las serpientes! ¿Cómo te sientes tan muerto? ¡Siento mariposas en mi estómago! Bueno, tenía un par de grillos viviendo en lo que salió a ser tu cuerpo. ¿Qué tal es eso? ¡No sé! ¡A lo mejor! ¡Deja de ser tan feliz! ¡Me estás sacando de quicio! ¡No! ¿Tienes alguna noción acerca de las ranuras y el vidrio esmerilado que está en la habitación? ¡Oh! ¡Cuando estaba vivo estudié esto! ¡Entonces dime de qué se trata! ¡La leyenda dice que los reyes antiguos del inframundo crearon este lugar para esconder un tesoro! ¡Y que el mismo se revelará cuando las tres ranuras contengan dentro los objetos correctos! ¡Un oso, un caballito de mar y una rata! ¡Y añade el logro todavía! ¡Muchas gente han tratado de esto, pero parece que ser el oso, el caballito de mar y la rata correctos! ¡Ya veo! ¡Los acertijos son divertidos! ¡No, no lo son! ¡Son complicados! ¡Te seguiría, pero tengo que estar cerca de mi cuerpo! ¡Qué suerte tengo! ¡Porque esta mujer, tú eres bien șuleador! ¡Que le es amarillo, risa! ¡Dos ajuntあと Kids! ¡¡¡Ay!!! !... ¡Dis Leonardo! ¡¿Porqué estas azul ahora?! ¡No lo les tienes, porqué os va a hacer! ¡Parte ni cray! ¡Hoy de eso que te tengas cuidados Eso no es... ¿Qué? ¡Wiii! ¡Vuelve al normal! ¿Por qué? ¡No lo sé! ¡La vida es divertida! Tengo la cascara de la hermosa. ¡No lo siento! ¡No lo sabies, no! ¡No lo sabyes! ¡No lo sabies! ¡No lo sabies! Por el ajedrez de WIHA Me ponen en Steven, solo espero que no se arrepienta Porque si se arrepiente lo puede cambiar nuevamente aquí Que no se preocupe Es por los Loles solo No tengo idea de como se juega este juego Pero no tiene ninguna ficha Es solo por los Loles que he hecho esto No, 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 no No es lo de las voces, el ruso o inglés Seguro que sirven con algún NPC o algo Seguro, ¿eh? Al final sale tanto rollo y parece que las plantas que yo pensaba que sería algo No sirven para nada Pero bueno, ya vamos cinco horas y cuarto ¡Vamos, señor Garras! ¡Es un placer conocerte! ¿Qué es esto? ¿Un caballito de mar mal hecho? ¿Un oso de peluche infantil? ¿Y una rata prendida? ¿Esto significa...? ¡Yikes! ¡Estás de vuelta! Sabíamos que volverías tarde o temprano, Calcetoncito. ¿Y has esclavizado a la humanidad? ¿Tienes novia? ¿Has diseminado el mal sobre la tierra? ¿Te lavas los dientes todas las noches? No, no. Pero lamentablemente nunca podremos escuchar tus respuestas. Este es un mensaje pregrabado, Junior. Si estás escuchando esto, nosotros hemos marchado hace mucho tiempo. Si te fijas, son los padres. ¿Pero te dejamos un regalo? Esto te ayudará a conseguir lo que tú quieres. Si te fijas, son los padres. ¿Estás seguro de que lo acreditarás? ¿Por qué lo sabemos? Y tus padres, después de todo. Si no lo necesitas ahora, estamos seguros de que lo acreditarás pronto. El tiempo se agota. Adiós, Junior. Adiós, Cachetoncito. ¿Recuerdas lo que decía tu mamá? Nunca compartas tus dulces con otros niños. Cuídate. Te amo. Te amo. Hijo, nunca lo olvides. Tú eres un de la muerte sin un instrumento del mal. Un instrumento del mal. Este reino es tuyo. Adiós, Junior. Adiós, Junior. Ha! Me confundieron por su hijo perdido. ¡Idiotas! Vemos que estaremos aquí. ¡Ja ja ja ja! Lo siento, quien sea que crean que soy, me quedaré con esto. Para reventar la cerradura, está clarísimo. Eh... No... Vale. Lo que dice, hay cosas que sienten aquí para nada. Por los loles. ¡Tengo que servir para algo! No me jodas. Ya gracias a los 220 personas que seguís aquí a tope, después de cinco horas y pico. La idea es que, pero como está ahora esta cosa no es explosiva todavía. ¿Qué le falta? Es alrededor de un kilo de cloro de potasio en una caja abierta conectado a un detonador. Como está ahora no es explosivo, pero es el comienzo de algo bueno. No es explosivo. Vale, hermano. Vale, hermano. Vale, hermano. Vale, hermano. ¡Presente! ¡Lo he puesto por poner! ¡He creado explosivos! ¡Eso es suficiente para volar una puerta! ¡No, gracias! ¡Ok, esto va a fluir! ¡Cúbranse! ¡Tres, dos, uno! ¡Están listos para un poco de pastel! ¡Cero! ¡Ahora escapen! Solo sigan de camino. ¡Ven esto de nuevo! ¡Ustedes no van a ningún lado! ¡Auch! ¡Auch! ¡Ahora hay tres escapadores de demonios sueltos en el inframundo! ¡Ahora hay tres escapadores de demonios sueltos en el inframundo! ¿Sabes el peligro que suponen para los ciudadanos del inframundo? ¡Ey! ¿Qué tipo de peligro se poseen aquí? ¡No! ¡Pero ahora estamos a mano! ¡Tú causaste muchos problemas en mi castillo! ¡Te destruiré! ¡Te destruiré! ¡Peneré hasta la muerte! ¡O moriré tratando! ¡No, espera! ¡Esa no tuvo mucho sentido! ¡Suficiente charla! ¡Bren! ¡Párate a morir! ¡No! ¡Hey! ¡No me deseen esa dirección! ¡Esa es mi casa! ¡No toques nada! ¡No toques nada! ¡No toques nada! ¡No toques nada! ¡Guau! ¡Esto debe ser el cuchillo de Vigo! ¡Eso es tan pobre ahora mismo! No puedo hablar. ¡La calavera se ve tan malvada! ¡No lo puedo ni abrir! ¡Está cerrado! Estaba preguntando por qué no hicieron esto antes. ¿A el inventario te vas? ¿Al inventario te vas? Me cuento... Me gusta como piensan, pero a veces después de derrotar a algo. No estoy seguro si son barros reales de oro o alguna de esas barros de plomo pintadas. Siempre quise uno de estos. Es un buen momento para jugar con esa cosa. ¡Ahí estás! ¿Podrías por favor dejar de tocar mis valiosas cosas y solamente quedarte quieto? ¡No! ¡Esto es muy Monkey Island! 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 ¡Esta medalla con forma de estrella con el de un poco de un zorro! ¡Por fin! ¡El dinero de inframundo! ¡No mira que no tenga donde gastarlo! ¡No! ¡No gracias! ¡Vamos a ver! ¡Un tentáculo golpeado! ¡La cabeza de un chimpancé! ¡Mañadiza dietética! ¡Bingo! ¡Delicioso pastel de nuez! ¡El barril está vacío! ¡No sé por qué tiene una etiqueta de grande vacío pegada! ¡Lo tiene! ¡No tiene que estar mirando para salir del cielo! ¡No! ¡No! Estos corredores son muy confusos. Creo que lo perdí. A mí me parece que alguien tiene mucho tiempo para leer. Así que... ... 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 ¿No? Parece que no hay una polenta secreta en este lugar. Siempre puedes encontrar cosas interesantes debajo del sofá, por ejemplo este pelo de gato. Este grande cabello se ve realmente cómodo. El día de enojado, el arte de gritarle a los lacayos, más de 300 insultos para evitarle a sus coordinados cuando les arruinen un plan. No hay tiempo para leer. Esta lámpara parece de una mano. Vigo es mi enemigo. Parece que tengo tiempo y como me paro mirando todo. Pero esto es Monke Island total, ¿eh? ¿Ves? No me gusta este tipo de papeleo. Está lleno de impuestos y gastos. Esto sería genial en mi castillo. Muy mal que solo tenga un ojo, no está faltando el otro. Tengo que coger eso luego. Estoy enfocado en sobrevivir. Ahora tengo que enfocarse en sobrevivir. Pero... No puedo sacar eso solo en mis manos. ¡Presto! ¡Presto! ¡Es asombroso! Mejor que lo deje solo. ¿Qué tal si muerde? Parece que fuera del gemelo malvado del señor Botones. No me gusta la paleta en esa paleta. No tengo que ver el papel en esa pintura. No me gusta la paleta en esa pintura. No me gusta el papel en esa pintura. Es complicado. Aparece muy rápido, tío. Este es fixo... A ver... ¡Qué afortunada coincidencia! ¡Qué afortunada coincidencia! ¡Qué afortunada coincidencia! ¡Están llenas de investigaciones y papeles! ¡Joder, macho! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado, por favor! ¡Qué pesado! ¡Es que no me dejan tranquilo! El diario de amigo ¿Qué tenemos aquí, querido diario? Hoy tomé el té con Cindy. Disfrutó tanto de tomar el té con Canela con ella, pero no estoy seguro si ha sido lo mismo por mí. Eso es suficiente. Los cajones están cerrados... De hecho, esta cosa es muy pesada. Parece que el underworld. Ya he probado... Veo... ¡Joder! Escapar una y otra vez al final te dan un logro. ¿Está cerrado? Parece que este cofre está hecho de oro sólido. Así seguro que se guarda un tesoro. El cofre en sí mismo es el tesoro. ¿Cabar un balde de pintura dorada mientras se corre un rey demonio enojado? Podría ser muy problemático. Alguien... No... 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 A ver, me faltaría... Es que creo que tengo que encontrar un cadáver, ¿no? Algo así, ahora mismo. Es el calendario de inframundo. De acuerdo con esto y es Ramón 4 de Vinny. Porque tengo como para hacer... Un fantasma otra vez. Voy a mover este barril. Tiene una etiqueta que dice... Cuidado, mutágeno de gallina. ¡Oh, Dios mío! Ahora entiendo por qué mi gallina cibernética no funcionó. ¡No tenía suficiente plumas! El cartel dice... Fantasmas, ánimas y espíritus no están permitidos en esta área. Exposición a mutágeno de gallina podría volver a este plasma volátil e inflamable. En caso de contacto, por favor, deja el edificio y muera solo. Estos gritos contienen a las relaciones de Vigo. ¡Vamos a ver! ¡Enter! ¡Ooooh! ¡Laser! ¡Enter! ¡Oh! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Un gran saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¿Por qué estás tan contento? ¿Cómo te has muerto? ¿Cómo decís estar muerto? ¡Groar! Se ha asustado al decir Groar. Vale, el editor Ectoplasma. El segundo fantasma que agarro, por lo que 400 puntos para mí. No creo que es cierto. A ver si se puede abrir realmente. A ver si se puede abrir realmente, tío. Es una putada, pero a saber. No creo... Es un saludo. Es un saludo. Pero muévete, cabrón. Es un saludo. Es un saludo. ¿Por qué no? No. No. Deja de arruinar mi investigación. No. Y al menos no hay fuego para encender los gases. Oh... No. 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 Es un juego de risa, la aventura gráfica, Ramona. Se ha vuelto a caer ahí. ¡Hostia, vaya plot twist! El oso de peluche había encerrado a Dan Teepot para que nadie lo pille. ¡Hostia, qué buena! Bueno, no sé qué os ha parecido el juego. Realmente vamos a esperar al final de los créditos, a ver si hay algo adicional. Pero a mí me ha parecido buenísimo, tío. Ha habido algunos puzzles bastante sencillos que me quedan atascados. Lo cual me sorprende, porque al final los puzzles más fáciles son aquellos que más cuestan a veces. Lo cual es demencial, absolutamente demencial. Pero bueno, ahí estamos, que lo hemos completado del tirón. Y yo al menos me he divertido un huevo, tío. Pero un huevo, o sea, me ha parecido una maravilla. Y tener en cuenta que por la prensa está valorado como media de un 6,8, tío. Pues me parece mucho mejor que un 6,8. Para gente que no me gusta poner notas, creo que es un juego más que notable. Sin que se haga largo, con una historia divertidísima. No tiene puto sentido, porque no la tiene. No es una historia que te vaya a cambiar la vida. Porque es que no tiene puto sentido nada de lo que ocurre. Pero es brutalmente buena, tío. Es brutalmente buena, tío. Es brutalmente buena. Lo importante es divertirse, ¿no? Y el juego realmente hace que te rías. Puntaje final. A ver, ¿qué pasa? Y por qué asumirás a una! Cuatro, ¿no? ¡Eso es increíble! Cuatro, ¡ay! Chay, chay! ¡No quiero dar la trama! ¡No quiero dar la trama! ¡No quiero dar la trama! ¡Suscríbete al canal! Espero que hayáis disfrutado. ¡Algo diferente! ¡Que siempre viene bien! ¡Y ya sabéis! ¡Malita arriba os ha molado! ¡Suscribíos en los tais que hacemos directos todos los días! ¡Compartid el video por vuestras redes! ¡Y lo más importante, un poquito de feedback! ¡Abajo en la cajita de comentarios! ¿Os ha molado? ¿No os ha molado? ¿Odiéis las aventuras gráficas? ¿Os gustaría ver más en un futuro? ¡Lo que queráis comentarme! Que siempre os leo, siempre os contesto y de esta forma ayudais muchísimo a que el canal siga creciendo poquito a poquito a pesar de tener cosas tan 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 diferentes. Nada más. Un fuertísimo abrazo. Mucha salud. Mucho ánimo. ¡Hا mángarnas, y mejor. Chau chau...